A través de Jesús Camó, Aitiro por YouTube, ambas, y Camó Box en Facebook. Ahora vamos a pegar el enlace de la transmisión para el que guste entrar, dejar su comentario, su saludo. Ahí está, en el canal de Jesús Camó está el enlace para que puedan entrar y explayarse. Explayarse, padre. En el canal Jesús Camó, ahí sí puede alguien pegar el enlace, se lo agradecería enormemente. Echándome unas chelas por los mexicanos que lograron un viernes y sábado de gloria. Saludos. Desde la lucha del pirata morrer contra el faraón, no veía una pelea tan sangrienta. Mira qué tiempos aquellos, ¿no? De los infernales. Es José Luis Barajas el faraón, ¿no? Era. Cruz noble, no le gana a Heini, pero le da buena pelea a Matías y a Teo. No hay nada que pelearle a los cubanos de fundora. No vieron las bandas rojas que traían el equipo de fundora. Grande referencia. Chávez se nota más que jalan más para el lado mexicano. No. ¿Quién crees que gane entre Pantera, Nery? No, güey. El favorito es Hino, güey, pero viva México, cabrones. Samson quería que Chávez lo entrevistara, pero parece que a Chávez le cae gordo Samson y lo peló. ¿Qué buscaba Spence hoy? Pues según esto, iba a ir contra el ganador o va a ir contra el ganador. Les había dicho que ese Sioux estaba sobrevalorado. Si lo agarra Crawford sería una masacre, dice Enrique Valdés. También hay que ver las formas, ¿no? Cómo pasaron las cosas. También hay que ver eso. No todo es... No se guíen, no sean resultadistas. Fíjense en cómo se llegó a eso. Lara, a ver qué hacen con él. Siento que lo andan preparando de víctima para Elijah. La entrevistadora, Rolly, ¿crees que sobreestimaste a Pitbull? Rolly, feliz día de Pascua. El Samsonite se está relamiendo los bigotes con el ferión que acaba de hacer con el fundora. Deja tú el que acaba de hacer, el que va a hacer próximamente. El Pitbull, ni siquiera de cansancio, se miraba. Errol Spence le gana sin despeinarse al bulto fundora. No lo sé, Rick. ¿En dónde pasaron la pelea del Pitbull? En ESPN Knockout y en Amazon Prime en Estados Unidos. Si Nery gana México, se va a los cuernos de la luna en el boxeo. Sería el apá del boxeo. Un golpe de completa autoridad. ¿Y que no iba a pelear el de García hoy? Sí, iba a pelear, pero se amaneció enfermo. Ayer, creo. Y se anunció desde ayer que no iba a haber acción. Errol Spence no puede con Fundora, dice Mauro Medina. Fundora le pone una putiza a Errol. Dice Average Boxing Fan. Esos de Boxing son una mierda con la derrota del Rey Martínez. Siempre han sido súper ardidos y rencorosos. Esperemos que se prepare bien Nery y puede meterle un susto en la olla. Pues me dijo su entrenador Ismael Ramírez que se está preparando a conciencia, diría el gran campeón mexicano. Dios te oiga, dude. Ojalá se haga la machaca. Pitbull ya debería pelear de Estelar. Él trajo todo ese público a la T-Mobile. Camo, viste que lo de la cámara confundieron a Ugas con Sab Yuda. No, no me di cuenta. Jesús, ya no entendí. ¿Fundora peleará con el australiano o por qué, según había cláusula de revancho y según Fundora, hasta iría a Australia? Porque allá lo quieren mucho. Yo siento que ya no tanto. Yo creo que sería también bien culero retirar el apoyo a Team Siu, que ya viene de cepa, hijo de Costa Siu. El Pitbull no volverá a pelear por menos de un millón. ¿En dónde pasaron la pelea del Pit? Ya contesté. ¿Qué onda, mi gente? Acá, desde la lluviosa encenada, saludando al apóstol Sanrevo. Ya basta de que subestimen a los mexicanos poniéndolos en semiestelares y en el main event a bultazos como Siu y Fundora, que venden en Estados Unidos menos que un cubano. Pero Team Siu, el dinero era el pay-per-view en Australia. Ahora Rolly subirá a 147 porque en 140 no le va a ganar a nadie. Los comentarios de 10 Pien, un asco. El boxeador más inteligente de México de toda la vida, Canelo Alvarez, dice Jayle Desma. Estuvo bien que el Pitbull no lo dejara nada a los jueces. Sus puños hablaron. Peleadorazo, el Pitbull, mi respeto es al chaparrito. ¿En dónde pasaron la... Ah, aferrado. Ese Pitbull es un bultazo que le echaron un bulto más grande, pero de ahí no pasa. Qué buena vibra, ¿no? Mis cubanos. Camu, ¿con qué campeón crees que va Pitbull? Él no quiso mojarse. Yo creo que va con Barroso, ¿eh? Bueno, Zulu Ramírez, look good boxing. Y que demostró buen boxeo y conectó a un peleador más grande. Camu, ¿qué piensan que Giovanni Santillán se lance de inmediato por los títulos de la 147? Ahora que Crawford subirá de división antes que Heine se lo anticipe. Ojalá, ya se lo merece el gallo de oro. El Franco H. andaba diciendo que si Fundora perdía, entonces era cubano. Fundora tiró más golpes y los de ESPN contaban más los golpes del australiano. Es lo que también me sacó de onda. Pues en la historia ya dirá el Zurdo Ramírez, primer campeón mexicano en peso crucero. Ya solo falta que Nery se han discutido y cerramos con todo el año. Fernando Barbosa cae mal, cree que siempre tiene razón y muchas veces dice unas tremendas barbaridades. Pero es que Fernando Barbosa es el jefe del... Existe ESPN knockout gracias a Barbosa. Entonces, obviamente, ¿quién le va a llevar la contra al jefe? ¿Quién? Es el José Ramón Fernández de ellos. ¿Qué feo caíste en las trampas de Víctor León Micamú? ¿Cómo? ¿A qué te refieres? ¿Qué pinches dos días de boxeo? Ah, leyendo lo mismo. ¿Qué pinches dos días de boxeo? Valdés, Estrada, Lindolfo, Rey, Cruz, Fundora, Zurdo y lo que falta mañana. Wardley por knockout mañana. Ya no veo el boxeo con volumen sin ruido. Es mejor. La cortada del australiano fue producto de un codazo accidental. Ese Angelino es bueno, pero hoy se vio el nivel que está Martínez. Para mí no fue nada exagerada. Rolly estaba trabando mucho la pelea. Agarraba así a Pitbull. Para mí, si uno tuviera ese corte, noqueaba en menos de siete a Fundora. Creo que el Peter Languila le dé las gracias que con su codo le hizo ese tremendo corte en la cabeza a Tim. A ver, ya tenemos a dos que están aquí ya esperando que abra líneas. Ahí les encargo que se pasen al canal de Jesús Camó en YouTube. Ahí está el link para el que entre de cualquier nacionalidad, cubano, boricua, dominicano, venezolano, nicaragüense, panameño, argentino, uruguayo, anticanelista, canelista. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Para mí sí ganó Fundora. Pero también para mí debió haber sido detenida la pelea en el tercer round y declarado no contest. Pero como no la detuvieron y se fueron a la distancia, para mí sí ganó Fundora. Todos pensábamos que si uno noqueaba a Fundora y siendo honestos, la cortada tuvo mucho querer. Si hubiera noqueado a Fundora ese corte, condicionó la pelea en contra del timiso a pesar del sangrerío. Mejor me puse a ver la del zurdo. Tremendo movimiento de cadera del zurdo de inicio, fin. Bueno, movimiento de cintura, no más que de cadera. Soy de San Luis Potosí, capital. Camó, si tú no empiezas la comunidad en Discord, lo haré yo. Es que ya hay un... Algo ya me hicieron en Discord, pero todavía no lo he hecho. O sea, yo no lo... Es que no sé cómo se usa. Si es cierto, a Lara le aplicaron la de Fidel Castro, de comes, bebes y te vas. A Lara le han de haber dicho, subes, peleas y te vas. Genial, Horrible Fighter. Yo vivo en Ciudad Valles. Rolly ya lo habían tumbado un par de veces en sparring. Primero pelean, súper ligero, del pitbull y campeón. ¿Qué pensará Michon Cepeda? Y bueno, qué triste, ¿no? Bienvenido, José Traveller. David Ayala, vaquero le gana al pitbull. ¿Qué les pareció la cartelera de hoy? Acabo de llegar del jale. Pues, a ver, estos 22.44. Están en comentarios de hace 40 minutotes. A ver. Vamos a... A ver. Pongan las... Pongan la cámara, ¿no? Pongan la cámara para ya meterlos. Porque ya hay gente aquí esperando, ansiosos de hablar de todo lo que sucedió este fin de semana y esta noche. Y el primero en reportarse cumpliendo con los requisitos. Pues, como Dios manda, mi querido, Cassius, Boxing. ¿Cómo andas? No, extasiado, man. ¿Y tú? También, también. Una fue un día feliz para nosotros. ¿Cómo le fue a Cassius Boxing? Pues, bien. Este... Bueno, en el... Este... Pues, obviamente, ya esperaba. Dije, la gente va a llegar cuando pelee el pitbull y ya, pues... Pues, se va a quedar poca gente, ¿no? A ver la de fundora. Pero, pues, no, güey. Yo dije, ah, se van a quedar unas 50 personas y casas. Pero, no, sí se quedan como 200 a ver la de fundora. Y, ahí, todavía alcancé a transmitir un cacho al final de la del zurdo. Y, todavía, me estaban viendo igual los chingazos. Ah, al chingazo. Y, a ver, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde quieres empezar? Porque hubo de todo, ¿no? Pues, la del Rey Martínez, ¿no? Yo creo que fue la primera. A ver, bienvenido al lingo también. A ver, ¿cómo vieron el Rey Martínez? A mí me preocupó el primer round, ¿eh? O sea, Córdoba le estaba ganando en el timing. Sí, ¿no? Pero, pues... Estaba metiendo las manos limpias, ¿eh? Y yo decía, ay, qué pedo. Como que entró muy tibio, ¿no? Y hasta que llegó a la esquina y el Eddie le dijo, si dejas que te sigue pegando, es ese cabrón te va a noquear. Y ya como que medio reaccionó. Pero sí le costó poquito. Porque, ¿en qué round fue que lo tiró? ¿En el tercero? No, fue en el segundo. Ya ni me acuerdo. ¿En el segundo? A ver. Sí, porque todavía... Como que le estaba costando hasta a esos dos knockdowns que le hizo. Ah, no, fue en el tercero. Se quedó dos veces en el tercero. Sí, sí, sí. Sí, sí. Se va que me impresionó. Bueno, el primero dije, no, pues lo agarramos el parado porque se vio... Pero ya el segundo sí se vio lastimado a pesar de que fue con un jack. ¿Y qué te pareció? ¿Sí te pareció muy sucio el venezolano? ¿O crees que fue circunstancial los cabezazos? Pues sí, sí, medias circunstanciales, ¿no? Obviamente yo en el momento decía, no, pinche venezolano fue acá, ya sabes. Uno luego se emociona, pero... Pero, o sea, a mí no, los cabezazos yo lo entiendo. Pero para mí lo de la caída sí tenía que haberse contado para mí. Porque, pues, no manches, se le aventó casi a las piernas. Ah, la de la caída. Fíjate que yo no me acuerdo qué estaba viendo y no vi esa parte. Pero sí se quejaron de que debió haber sido caída. Sí, sí. No me acuerdo en qué otra pelea hace poquito. Un boxeador igual lo pusieron. Ah, ya me acordé. En la de japonés, que es unificado en 108. ¿Cómo se llama? Eh, el de... El que peleó con el venezolano. ¿Cómo se llama? Kenchiro, hombre. Kenchiro. Kenchiro, ves que Cañizales igual lo puso mal y se la aventó así. Es casi esta nada más que le cayó más arriba. Pero se le... O sea, es que le abrazó las piernas prácticamente. Para mí eso debía haberse contado como no... Sí, eh. Yo creo que lo tienes de escuela. Sí. Y las tarjetas 113, 113, 114, 112. Dos jueces. ¿Cómo la viste tú? Para mí estuvo bien en el... Yo igual vi ganar al rey. Igual 114, 112. Y pues con una caída que debió haber sido sumada. Entonces ahí, 114, 111, ¿no? Las caídas fueron la clave. A ver, mi lingo, andas por ahí. Bueno. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Te escuchamos. ¿Qué onda, mi lingo? Aquí voy. Aquí voy. Lástima que... No hasta el casino hoy, pero aquí estamos dando la cara. Dando la cara. ¿Cuál fue la que te arruinó? No, la de... La de Siu contra Fundora. Yo estaba completamente seguro que Siu no quedaba Fundora y no, pues valió... Oye, mi lingo, pero tras los dos primeros rounds, tú estabas, yo creo que muy confiado, ¿no? Sí, fíjate que yo ya me sentía con el dinero en la bolsa, ¿no? Porque Fundora, perdón, Siu era de mis contra... Como decían en el boxeo del MV contra el que sea. Yo de la 154, Siu contra quien fuera, yo le iba. Bueno, menos contra Crawford si peleaba con él. Pero desde la cortada, o sea, desde que empezó a sangrarle, desde el tercer round, cuarto, que ya yo ya veía... Yo pensé que le iban a apagar la pelea. Iba a ser así como un knockout técnico o algo así, me imaginaba. Pero no, hombre, pues, ni problema. Me tocó perder, pero vamos con todo. ¿Creen que debió haber sido detenida la pelea? Y declarar no contest cuando lo llevaron a que lo chacaran. Para mí sí. Yo creo que fue del segundo al tercero, ¿no? Creo. ¿Qué no fue empezando el tercero? No, yo recuerdo que la cortada fue al final del segundo round. Ok. El tercero ya está. Puede ser que tenga razón, ¿eh? Puede ser que tenga razón. Yo recuerdo eso. No, no, a lo mejor lo estoy errando, pero yo recuerdo que sí. Yo dije, no, la van a parar. Cuando oí como la escurriera sangre, sí. Dije, no, la van a parar, la tienen que parar. Era lo más justo porque la verdad es que sí es un gran impedimento estar peleando así. O sea, con toda la sangre escurriéndote en la cara como por un golpe accidental. Que bueno, él solito, porque ves que hace rato te puse que veo que mucha gente se queja como recriminando la fundora. De que, no, pues casi, casi le, acá a los Josh Warren todo, ¿no? Le dio el codazo así, descarado. Pero, pues, él solito se fue, se fue a estrellar con su codo. Y es la realidad. No, y fíjate que yo la de fundora, o sea, yo la veía completamente segura. O sea, yo decía, no me acuerdo a quién estaba viendo en la mañana. Estaba viendo un canal, y no me acuerdo qué canal de boxeo era. No, creo que fue LMB Online. El chiste era que el comentarista decía, si yo fuera el, el, el entrenador de fundora, o perdón, el promotor, o lo que fue fundora, de Ziu, yo no aceptaría esta pelea. Porque fundora es alto, zurdo, e incómodo, ¿no? O sea, es un cambio muy grande, a diferencia de Keith Turman. Y yo en mi mente pensé, no, es imposible que fundora le gane a Ziu. O sea, le hubiera apostado la casa. Y fue un que, tómatelas. Es que son las cosas que, con las que uno nunca, no se imagina, ¿no? En realidad, que por un corte, no te salga ese pronóstico, la verdad es que es difícil. Es difícil tomarla en cuenta. Me acordé de Matiz contra Dani García, ¿no? Que yo también a Matiz, y en esa también perdí dinero. Yo en esa pelea le metí como 5 mil a Matiz, pensando que ya no quiera a Dani García, y pues lo del ojo lo frenó y perdió. Era como que yo también estaba, por fin va a llegar alguien a exponer a... A exponer en su lugar, ¿no? A Dani García. Y toma la que, ahí fue como que, ahí ya le reconocí. Ahí fue lo que me pasó con Dani García, porque igual no es como que le salió espontáneamente, se le cerró el ojo espontáneamente a Matiz, ¿no? Se lo cerraron. Sí. Bien, pero ahí ya le di crédito, más crédito a Dani García, así como con Canelo, con Trout, por ejemplo. No, y Dani García era un tipo que la suerte le sonrió, tenía mucha suerte. Bueno, no sé si la suerte o la casualidad, ¿no? O sea, porque la pelea con el Terrible, la primera, la del 2000, la de Marzo, yo la tenía muy cerrada, y la caída fue lo que separó todo, la del onceavo rango. Yo estaba peleando con, bueno, con Canelo, lo que es rápido, ¿no? Bueno, este con Matiz pasó lo del once. Con Lamont Peterson, creo que lo vi perder, me parece, en esa pelea. O fue una pelea bien deslucida, me acuerdo, y se la dieron a Dani García. O sea, Dani García tuvo mucha suerte muchas veces. Sí, también, porque Can iba ganando la pelea hasta que lo conectaron, pero ya nunca se repuso, ¿no? De eso. Oye, tenía muy molado. Sí, ahí con Freddy Roach, estaba conectando así como de acuerdo, estaba conectando al Rey Martínez en el primer round. Es que lo que pasa es que a mí el Cam era un peleador que se viciaba, o sea, peleaba muy, ¿cómo se dice? Bien bonito, bien técnico, bien rápido, te metí en las manos, y él te metía, creo que el error de que a veces se viciaba, como que veía que era tan superior a ti, y se abría. Es donde el Canelo lo no, como de hecho, pienso yo. Dice Matías Oria que le cerraron el ojo con el codo. Yo no recuerdo, yo me acuerdo que fue a golpes. Sí, 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 porque hubiera hecho eco eso. Y no, yo no recuerdo, yo viví esos tiempos, o sea, no es como que investigué qué pasó o chequé en BoxRec, ¿no? Pues fue en la pelea de Canelo Mayweather, en la función de Canelo Mayweather. Y luego acuérdate que también en el round 11, me parece, la pelea estaba muy pareja, porque Matías había comenzado ganando, a los medianos se le cierra el ojo, y en el onceavo está ganando Matías el round, le tumba el vocal, y es cuando creo que se va de largo, y Dani García le conecta golpes y se sienta, es caída, pues le dan un conteo. Y ahí se empareja, se cierra la pelea. Fíjate que con Matías yo me equivoqué para los dos lados, pero varias veces en su carrera. Primero con la zorrita yo dije, no, la zorrita se lo chinga. Y boom. Luego con Dani García, Matías gana. Y valió madre. Luego con Probóvnikov, Probóvnikov gana. Y boom, Lucas Matías. Y también con Postol. Con Postol, a Postol le gana fácil. Y boom, que... Fue como que el adiós, ¿no? De la versión de Matías que conocimos. No, y luego Víctor Postol era un peleador bien complicado, no hacía el tote, o sea, medio... Yo estaba igual que tú, o sea, yo la de... La de Dani García lo voy a ganar a Matías. La de... La de Probóvnikov, yo le aposté. Es la pelea que más dinero he ganado. Gané 10 mil pesos en esa pelea. Matías por decisión. Y la de Postol yo la veía segura. Y también por lo del ojo, ¿no? Que le pega un derechazo en el ojo, me parece. Y Matías se queda sentado. Sí, ya no... Ni se levantó, no parecía que fuera pa' tanto, ¿no? En esos momentos, pero... Pues uno no siente, pues, el golpe. Pero él dice que no vio. Y una pelea que iba ganando, aparte de Matías, ¿no? Y luego Postol ya no despegó. Postol parecía que iba como que a dar más ruido en Estados Unidos. Y después pelea con... Crawford. Crawford ya no hizo nada. Sí, y luego ya lo llevaron de escalón de las nuevas generaciones, ¿no? Como Josh Taylor. Yo siempre... Yo me quedé con ganas de ver Crawford contra Matías. O sea, me hubiera gustado, pero pues... Crawford se lo ganaba. ¿No coincidió Crawford en 140 con Dani García en 140? No. Aguanta que Dani García sube... En el dos mil... Dieciséis. A mí se me hace que sí. En el dos mil quince. Mira, Crawford se corona ligera. En el dos mil catorce. Hizo dos, tres defensillas. Y Dani García en el dos mil quince. Es la pelea con la Moon Peterson. Luego sube a Welter en dos mil dieciséis. Con tu... Con Robert. De genero. Ok, ok. Subió a Welter. Entonces estuvo... Estuvo una división arriba siempre. Ah, ok, ok. Sí, sí, es cierto. Porque las... Subió a ciento cuarenta y siete con la que... Cuando fueron las peleas con Turman y que... Con Porter y antes, ¿no? Poquito antes. Comprando en Ríos. Creo que fue la primera. El fantasma. El fantasma. El fantasma era campeón. El fantasma. Mira quién anda aquí. Bill Haney. Y... Y Gloria Stop. ¿Qué onda? Mi Emilio, ¿cómo andamos? Muy bien, muy bien, mi camo. Aquí saludando nada más. Entré porque no tengo muy buen wifi, pero prendí los datos. Andamos celebrando lo del Bill Haney. No, échale. Acabo que son ilimitados, ¿o no? No, no, no. Nada de eso. Son Telcel, así que no son ilimitados. ¡Viva Telmex, Gloria! Pero fíjate que puedes... Si es Telcel, que no creo, porque creo que estás en Estados Unidos. Si es Telcel, pueden contratar el paquete de dos horas por quince pesos, ¿eh? Ilimitado. Pero yo quería contratarlo ahorita, pero se supone que tengo el wifi de Telmex y tengo la fibra óptica, pero no me dejaba entrar a Ling. Y no me dejaba y no me dejaba y dije nada a la verga con los datos. No compré nada porque acabo de comprar el paquete, así que no hay problema. Ok. Y es que Telmex vale madre a veces. No, Lingo. Bueno, Telmex, hubo un horror. El Telmex, tanto que hablas mal de Telmex y apoya al Gran Rocky Hernández, al Carbandez, al Furgo. Yo cuento mi experiencia con Telmex. ¿No te acuerdas cuando hace años hacía directos y todos? ¿Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Oye, hace rato me quise aventar el segundo superchat, pero ya me ocupé y cuando quise pagar me decía que no podía. Y yo, chale, ni modo. O sea, quería seguir comentando, pero ya llegó un compa, aquí estoy porque el vato acaba de llegar de plataformas, el güey. Suscríbelo, güey, de perdida en YouTube. Oye, ¿dónde estás tú, Emilio? Yo estoy en Tampico, Tamaulipas. Bueno, estoy en Ciudad Madero, pero todo el mundo le dice Tampico. Está que es Tampico, Madero, está pegado, ¿no? O sea. Están pegaditos, o sea, son 10 minutos. Tienen un estadio que una portería está en Tampico y la otra en Madero, ¿no? Está partido a la mitad prácticamente ese estadio. Sí, me acuerdo. Es la Jaiva Brava, ¿no? De Tampico, Madero. Jaiva Brava, de Tampico, Madero. Para servirle a usted y a Andrea. De tradición, de tradición. A ver que entonces... Sí, pero en mi caso es más boxeo, me gusta más el boxeo. No, está bien, está bien. Y Oye, Camu, oye, espérame, que no había podido entrar a los directos, he estado viendo puro, puro, este, diferido, pero han estado muy buenos los temas, ahí el pinche Lingo, que aquí lo veo que está, tiene bloqueo el, 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 o sea, el micrófono, pero lo que es el Lingo y el otro vato, el que no era y que siempre sí era, el que se llama el otro vato. Ajá, que tiene y que no sé qué, y estuve viendo los diferidos, y la neta ahorita, qué gusto de volverlos a ver aquí, y a todos. Nada más nos falta el, el, ¿cómo se llama el otro vato? Ah, no era Lingo. Ah, está Casius Lingo. Y el que también dice que va a entrar es el Avelos Baldo, pero no, no, no sé por qué. No ha entrado. No, no ha entrado, y el sujeto, pues, el tuyo, Casius, Casius Boxing, ¿no? Sí, sí, gracias, gracias. No, ahí estamos para, para darle, para darle. Eso es todo. Pues andas feliz, ¿no? Me imagino. Ya, ya andamos felices, ya llevo, ya, puede ser el 12, ya ahí, ahí la llevamos. El 12, ¿no? Casi como los campeones mundiales mexicanos. Casi, ya voy por ese rumbo. Ya, ya, ya. Oye, para despedirme, porque, la neta, ya casi no traigo pila, y también los datos, pero, pues, no, ni camu, échale chingazos y a toda la razón. Emilio, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Gracias, güey. Y hay que darle, y que viva México, pinche pitbull, se rifó machina, al Chile le cerró los hicos bien mamalón al Romero, y andaba bien contento, güey. ¿Cómo, cómo te llamas, güey? No, no, no. Se llama Emilio. Emilio, ah, porque tengo, tengo familia ahí cerca, él está en Tampico, yo tengo familia en Pánuco, ahí estamos al ladito, estoy juntito. Ah, sí, al ladito, bueno, la familia de mi esposo es de Pánuco, viejo. Sí, de Veracruz, es Tamaulipas y Veracruz está pegado ahí. Ajá, nos divide el río nomás. Sí, sí, saludos como quiera para allá. Ya está, viejo, un saludote por allá. Saludos, Emilio, saludos a tu compa por allá también. Ahí está el perro también. O sea, lo estamos viendo, me llamo, muchas gracias y un saludo para todos, para el buen Cassius y para allá, para el lindo escuadrón. A ver, Bill Hainis. Saludos, güey, cuídate y que siga la fiesta. ¡A huevo! Que siga la fiesta, aunque los cubanos nos quieren minimizar. ¡Qué muertos los cubanos! ¿Quién es? El mejor boxeador de la historia. ¡Charlie Selenow! A ver, mire, Bill Haini, a ver, estás muy calladito, a ver, suéltalo. No, bien, bien, bien. Oye, yo miré al pitbull no tan, no tan desorganizado esta vez, bro, como que sí tiró los golpes un poquito más, más planteados, ¿no? Lo habíamos visto con el Tanque y a veces con el Giovanni Cabrera donde casi, casi se miraba sin faltar el respeto al muchacho, pero casi torpe, tirando los golpes muy, muy, muy abiertos. Y esta vez como que mejoró, me gustó, mejoró mucho, ¿no? Se miró. También hay que poner de que tenía otro rival enfrente, ¿verdad? Rolly Romero es de menor calibre que estos, pero se miró bien, ¿no? A mí me impresionó, muy bien. La neta que sí, es porque en ningún momento se sintió como que, ay, cuidado, Pitbull, cuidado, o sea, nervio, ¿no? Siempre fue como que estaba en control de la situación. Sí. A mí sí estuvo como, como vaquero con el Oscar, ¿no? Como que nunca tenía así de, ay, vaquero, aguas. Sí. Siempre la tuve en control. Más, casi. Sí, yo creo que sí. Había estado mirando una entrevista de, estaba Abel Sánchez, el entrenador de Golovkin, con, con Marcos Villegas, ¿tú sabes quién es, veá, como el de Fight Hope TV? Este tengo mi foto con él. Sí. güey, no, espérate, y ellos dijeron, literalmente los dos concordaron de que Rolly Romero le iba a ganar muy bien al Pitbull, yo dije, están jugando, pero estaban hablando en serio, y decían, no, lo va a dominar, quizás hasta lo noqueé, yo dije, yo no concuerdo con eso, pero pues, oye, la verdad no sé qué, no sé qué estaban pensando, pero, pero. Oye, no sé si se fijaron, ¿quiénes eran los, los narradores en inglés de Amazon? Abner Mares, Gusten, y el, el otro, el que estaba en la WWE, no sé cómo, no me acuerdo su nombre, antes, el, el que, si sabes cuál, estaba en la, en la ECW, este, Ronalo, Mark Ronalo, algo así se llama. ¿Y qué tal se la aventaron? Bien, 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 sí, bien ahí. Porque, se les hizo que el, el primer round debió haber sido 18 para, para el Rolly, para Pitbull, perdón. Pues sí, no, pues lo tumbó. No, él no lo tumbó en el primer round. No lo tiró. ¿No? Casi, pero no. Ah, sí, casi, sí, se fue a las cuerdas, sí, 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 sí. Pero a mí no se me hizo tanto como para un 18. Sí, para mí tampoco, la neta, no, yo 19 estaba bien. No, no tocó ni, ni siquiera el, el, la lona, vea con los guantes, que ahí es donde la cuentan como. No, y aparte casi, casi, porque sí se torció. Cuando quería retroceder. Y no la cuentan, no la pueden contar los, los que llevan tarjeta. A menos de que sea una paliza, así de inicio a fin. Ajá. sí. Pero, pero si no, es difícil que den un 18. Un juez, ¿no? Dio 18. Sí, el que tenía el Rolly ganando todos los demás Rolly. ¡Qué mames! Óyeme, luego la neta, si te saca de onda esos jueces, o sea, qué pedo con ese cabrón. Mafia. Sí, no, no. La verdad es que, si te saca de onda, ¿cómo le ven? No es por acusar a nadie de nada, pero, ¿cómo le ven las piernas a un hombre de 41 o 2 años de Rizando y Lara? ¿Lo ven algo natural? ¿O cómo lo ven? Fíjate que lo vi yo menos... Más plantado, ¿no? Lo vi hasta más torpezón a Lara, o sea, ya no lo vi con esa movilidad de antaño, ya era como que el 1-2, como que pelear a distancia, pero ya no moverte como se movía antes, como que a mí se me suena que ya dio el viejazo. Ya. Y ahora. ¿A ti? ¿Ustedes qué pronóstico era de esa pelea para ustedes en la de Lara con Serafa? No, yo no sabía qué esperar de Lara, güey. Yo, yo la verdad es que yo desde el... desde el inicio dije, yo voy Lara a knockout. Es que Michael Serafa, la verdad, yo lo había visto pelear y no mames, es maldito. Oye, Nonito de Nair traía a Serafa, era entrenador de... Fíjate, y fue uno de mis peleadores favoritos del Nonito, pero se estaba adelantando de más porque dijo, este puede ser mi primer campeón del mundo, pero yo quiero más y más campeones. Y Genita, sí está calmado, bro, o sea, despacito, despacito, me entiendes. Daban ya... Y yo creo que pensaban lo mismo que tú, Camu, de que no sabían a qué Lara iban a enfrentar. Yo creo que pensaban que lo iban a atropellar, ¿me entiendes? Sí, yo sí siempre, o sea, pensé que Lara iba a ganar, pero no sabía si se iba a echar a correr o si se iba a fajar como lo ha hecho, ¿no? Pero a lo mejor ya por el tema de edad, ya difícilmente te va a hacer los desplazamientos y el desgaste que hacía moviéndose tanto. Aparte, pues con este tipo de rivales, pues tampoco es como que hay necesidad, ¿no? De exigirse, ¿no? De sacar las piernas, o como cuando peleó con el hermano del Canelo, que tampoco, una pelea que no manche. Yo voy a decir que no mande a la Aleluya García, Lara. ¿Qué le pongan? Aleluya García, es que yo siento que cuidan mucho a Lara. ¿Por qué será? Sí, híjole. Siempre ha sido de los sabores, ¿no? Siempre ha sido de los sabores de Algeimond. Es que de Algeimond también, pero también de la AMB, o sea, fíjense bien la AMB, los cubanos, y también Ismael Salas, el entrenador favorito de la AMB, Ismael Salas. Sí. Desde títulos. Es como la Organización Mundial de Boxeo con Top Rank, que tienen una relación ahí. Sí, pero yo no recuerdo un entrenador que sea tan, o sea, porque al profe de Salas lo invitan a las convenciones, a los que no cautan las drogas, y que, o sea, es uña y mugre de la gente de la AMB. Y la AMB muchas veces apoya peleadores y les va haciendo carrera, pero todo underground, y Lara es el entrenador de cabecera de la AMB, pues. Y este Beristain era el entrenador más o día expulsado del CMB porque se peleó en los tiempos de Márquez que no le querían dar la punta terrible y mucho tiempo estuvo ahí como exiliado, ¿no? Porque les decía sus verdades. Y pues por lo del Tribunal Televisa también, ahí fue la gota que derramó el vaso. Sí, sí. Como dijera, ¿quién dijo el hijo de, no me acuerdo quién, en un round más, que antes era el dios del boxeo y ahora está el hijo del dios. No. El máximo representante del boxeo en México. Puras mafiosos. El CMB igual de mafiosos que los, que las, ya saben qué organizaciones. Mafiosos. Lingo lo dice. Pero, ¿cuál era tu pregunta como que si, si a quién le iban a echar a Lara? A Elayo García. Yo creo que sí. Para Dani García, Van a terminar peleando, para mí sí. Porque inicialmente el plan era contra Dani García, ¿no? Lara, Dani García. Sí, pero esa pelea no, tratado, salado. ¿Y creen que se haga? Ya, ya hecha feo. ¿Cuál? ¿Dani García Lara? La de Dani García Lara. ¿Creen que reviva eso? No me sorprendería. O que eso, que eso no de Dani García hace poquito, no sé si hubo algo. Ahí andaba, ahí andaba, como lo acaban de entrevistar, andaba, que está, está con lo mismo, que quiere ver a esa pelea con Lara. Andaba ahí en la arena. ¿Cuál sería su pronóstico de esa pelea para ustedes? Lara por decisión. ¿El 160? ¿El 160? ¿El 160? Yo creo que también Lara, eh. Es que, tiene buena quijada Dani García, tú, o sea, por más que, que esté subiendo a 160, y la harga a veces es muy mezquino. Sí. Pero también Dani García, para mí ya no es ese Dani García de las 140, eh. Sí. Sí. Y luego, imagínate ya, si en 147 le costó 154, pues, no recuerdo verlo con élites. Ya 160. Yo creo que cuando peleó con José Benavides Jr., ¿en qué peso era? ¿54? 54. ¿60, no? No sé, fue 60, ¿no? No sé. A ver, te voy a tocar de la duda. Según yo, 154. Yo digo que 60. Con Charlo, ya fue en... 60. Iba a ser en 60. No, creo que sí fue 54. A ver, Dani García. José Benavides, 152 y feria. Sí, fue en 154. Ah, lo digo porque, o sea, hablan de un peso, y fíjate, tocamos este punto ayer con lo de Vergil, que hablan de un peso, pero tienes que mirar al rival, o sea, José Benavides venía de, creo que de peso ligero, ¿no? No, eso fue ligero. Sí, 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 pero, o sea, subiendo, obviamente hizo escala, escala, escala. ¿Quién? José Benavides. Ah, ¿qué pensó? Sí, sí, sí. Pues fue campeón interino en 140. En 140, sí, por eso, entonces, sí, o sea, me refiero a que no era un peleador establecido en 154, ¿me entiendes? Bueno, no era ni un peleador establecido en el boxeo, ya, a esas alturas. No, 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 en ningún peso. Es un pandillero. Entonces, para ustedes, Lara gana la decisión, si se hace esa pelea. Se la doy a Lara, fíjate, por las dimensiones, y creo que lo puede, podemos ver ese Lara de antaño moviéndose. Sí, sí, a ver si le hagan. Es que Dani García, ¿cuántos años tiene que no es campeón? Desde que perdí con Kai Turma, nunca volvió a ser campeón, ¿verdad? Nunca. 2017. Se quedó en 2017. Con Porter luego. Con Spence también, ¿no? Y con Spence, ajá. Oiga, ¿cuántas, cuántas, no van a salir los números, yo creo que en unas semanas, pero cuántos pagos por evento crees que hiciste, porque crees que hicieron esta noche, porque acaba de salir, hasta se exaltó y se enojó, Lenny Relevy, porque le dijeron que Eddie Hearn dijo que esta cartelera iba a ser nada más 16 mil ventas. Y se enojó aquel y dijo que Eddie Hearn no sabe el negocio del boxeo y todo. ¿Cuántas crees más o menos que serían las ventas para esta cartelera? Yo en Estados Unidos le calculo unos... ¿Cien? ¿Ochenta y cinco, acá? Pero en Australia creo que ves el hit. ¿Sí? ¿Por Timsu? Ah, pues por los demás, porque hubo varios australianos. Y Zerafa. Zerafa. Pero sobre todo... Zerafa. Sí, yo creo que no. Yo también le tiro por ahí. ¿Sesenta, setenta? No creo que hayan vendido muchos. Fíjate, dijo algo interesante. Esa entrevista. Ojalá la mires, Camu. Es Lenny Relevy. Tú sabes que él tiene un pique con Eddie Hearn ahí. Se traen... Se traen ganas, ¿va? Y él dijo... Que él tiene los números. Dijo, yo tengo el papeleo, los números. Dijo, la última pelea... No quiso mencionar nombres. Pero dijo, la última pelea de pavo por evento que hizo Eddie Hearn en Dazón. Dijo, perdieron dinero. Dijo, les pagaron a los peleadores. Pero si miras los números, el evento perdió dinero. Perdió millones y millones de dólares. Y luego el entrevistador le dijo, ¿Estás hablando de Devin Heaney con Richie Perkins? Y no dijo nada. Dijo, no voy a mencionar nombres. Pero perdieron. Porque Eddie Hearn... Eddie Hearn lo único que hace es quemar dinero. No sabe generar dinero. Pero... Que fue la de Heaney contra Progress, ¿no? Sí. Eddie Hearn es un mafioso. ¿Qué? Que Eddie Hearn es un mafioso. Pues Eddie Hearn es hijo de papi. ¿Cuántos... ¿Cuántos, este... Paper Views salió que vendió esa de Devin Heaney contra Regis Perkins? ¿Eran como cuántos? ¿Como cuarenta mil, algo así? ¿Cuántos eran? ¿No se acuerdan? No me acuerdo. No, no me acuerdo. Pero sí, no, no eran ni cincuenta, creo. Yo viví un poquito esa función. Pues era el día de la del divino. Sí. Sí, sí, recuerdo. No manches. Y sí se llenó. Por lo menos se llenó la arena. Oye, pues hay una cosa ahí, porque estaban diciendo, hay muchos que salen en los videos de que ellos tienen pruebas de que estaban regalando los boletos al último, al último. Ahí mismo en la arena para la pelea de Devin Heaney, porque no se estaban vendiendo. Yo no creo eso, pero según es lo que estaban poniendo ahí. A mí una vez en una función de promociones del pueblo, compré en Monterrey, en la Sulaiman, compré boletos de arriba de cien pesos. Y cuando nos íbamos metiéndonos, nos dijeron, métanse abajo los de ringside, para que la cámara, porque la cámara de las peleas, lo que se notaba era lo de abajo, pues, para que no se viera vacío. Tenían así como indicaciones de los de seguridad de, pasen por aquí, pasen por aquí, para que se vean. ¿Y era una pelea medio nona, o grande, o cómo? No, que media nona, no, estaba la estela. El ARN José Suleiman. Doberman López contra el, el, contra el Dandy Puente, creo. ¿Fue ahí en Hermosillo? Al Monterrey. Al Monterrey. Al Monterrey. Que me tocó de casualidad, ¿no?, que coincidí con esa función. Sí, oye, como su vieja, ayer hizo, que hizo la entrevista el, 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 le estaba diciendo, Marcos Villegas le dice que, que a mucha gente se le hace injusto que si gana el que gana, ¿verdad?, de Tim Su y Fundora, el ganador, se le hace injusto que un perdedor, alguien que venga de pérdida como Eros Pence, agarre la pelea por, por los títulos, que la gente piensa, es lo que estaba diciendo el, 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 el Marco, ¿verdad?, que mucha gente piensa que el que debería de, de llevarse la pelea es Terence Crawford, porque es el que, pues, el que viene ganando, y ellos dicen, nosotros vamos a hacer lo, lo, lo que sea mejor conveniente para la caza, dice, Al Heyman, dice, Al Heyman, dice, literalmente tiene Eros Pence en Speed Dial, así dijo, o sea, nosotros vamos a darle la pelea, en Speed Dial, ¿cómo se dice eso? Speed Dial, nada más que marcas nada más un número y se marca, ¿en tu teléfono? Número rápido, ¿cómo? Número rápido. Speed Dial, sí, ok, ya. Speed Dial, dijo, y que, que neta a mí también se me hizo una, casi mentada, además, no, tú no crees eso, que Terence Crawford, y a mí no me gusta Terence Crawford. Sí, pero Crawford no está con PVC. Sí, 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 por eso, y es lo que él estaba diciendo, nosotros le vamos a dar las peleas a nuestros peleadores. Pues es que están ajalando agua para su molino, al final de cuentas. Sí, 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 sí. Igual, acuérdate, te voy a venir a derrota también. Bill Heaney, acuérdense... ¿Qué? no tapes la bocina pero al final del día es el mandatorio porque es campeón de la misma organización por parte de la OMB sí, por eso, entonces él puede pedir la pelea lo que según esto iba a hacer Tim Sioux era dejar vacante el título de la OMB para ir contra Errol Spence y eso era lo que estaba escuchando yo y se le estaban yendo a la yugular también a Tim Sioux, que cobarde dije pues ¿cómo ven esa pelea fundora contra Errol Spence? hijo de su madre Errol Spence, güey, no no, o sea yo creo que fundora, ¿no? me voy con fundora porque lo mejor de Errol Spence, ¿qué consideran que es, ustedes? el ataque al cuerpo la presión sí pero ¿qué es clave para él? el jab yo creo que lo mejor que tiene es un jab el jab y difícilmente va a ser el que ya veía fundora, ¿no? sí, sí, sí le lleva tres metros que fundora fue fue más inteligente esta vez no sé si se dieron cuenta se le vio la verdad oye, oye, oye como, fíjate lo bueno que me preguntaste que quién eran los comentaristas en inglés no me acuerdo cómo se llama pero tú lo has visto que el que era de Shotan también es un moreno pelón completamente pelón sí, sí, sí no me acuerdo de su nombre se me fue el bolita bueno, pero ¿sabes de quién te hablo, ah? sí bueno, al último ya cuando se iba a acabar la transmisión dijo dijo por fin por fin Sebastián Fundora usó lo que debió de haber usado en toda su carrera que es la distancia él ya cosa que es cierto o sea por fin usó lo que Dios le dio sí es cierto o sea yo concuerdo que le hubiera funcionado si no hubiera pasado al corte eso ya es otra historia sí sí, sí sí yo lo que pensaba igual yo siento que bueno ves que ayer tú dijiste que que Fundora aunque manejara más la distancia pero no tenía piernas para estar fuera de alcance de un peleador como Tim no es tal cosa que dijiste y yo lo que pensaba era que no tenía las piernas pero la neta es un peleador que todo el tiempo está plantado o sea no es no es ni tan rápido de manos y de pies es medio lentón entonces yo pensaba que Fundora a pesar de no tener buenas piernas con el la pura manejo de la distancia se podía sacar los golpes sin sin necesariamente estar retrocediendo sí y pues sí medio le salió a pesar no sé si fue por el corte o lo que sea pero pues le salió el cabrón bueno aunque en el segundo round ya le habían como yo creo que fracturado la nariz sí y no pues le metió como tres cuatro volados seguidos grande no puede que raro que vi a Bill Haney mandando escribiendo en el celular al mismo tiempo no se quema solo es tu segundo teléfono no tengo cuatro no 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 pero mira tú porque nos equivocamos los dos Camu y lo bueno que no aposté dinero y iba a apostar lo bueno que no porque yo te dije ayer que Tim Zulu iba a doblar al cuerpo dije lo va ¿verdad? y estuve estuve mal yo estuviste tú mal Camu porque tú dijiste yo creo que le van a ganar a mi zurdo ojalá gane el zurdo pero yo creo que va a perder ¿te acuerdas? estuvimos mal los dos y es parte del boxeo te equivocas o sea para mí para mí el mejor comentarista o el mejor analista del boxeo para mí a mi punto de vista es Pauli Malenaggi porque o sea ese sí quiebra las peleas quiebra los peleadores o sea saca a veces dice cosas mensas pero para mí es el mejor analista del boxeo y todos se lo dicen pero él él dijo que Ryan Garciva no quiera el tanque en cinco rounds o sea hasta él se equivoca ¿me entiendes? ese es mi punto hasta él se equivoca ¿dijo que quién iba no quiera al tanque en cinco rounds? Ryan García que Ryan García iba no quiera al tanque en cinco rounds esa era su última predicción espérate pero ¿de quién? Pauli Malenaggi wow arriesgada ¿no? a veces como que les gusta como que llevar la contra ¿no? de la lógica a personajes del boxeo estadounidense como que si quieren ser los chingones acuérdense que yo dije que este güey se le va a chingar como mi compa César Seda que siempre como que agarra un pronóstico así medio medio complicado como que se la agarra contra un boxeador ¿no? que dice no este güey pues digo si de diez peleas en todas dices que va a perder pues lo normal si de que alguno así la tienes ¿no? así como Lingo Lingo el experto de boxeo asegura que Luis Neri va a acabar con Inoue y menos dios ¿cómo cómo va a acabar con él? con el recto de izquierda como lo va a noquear en unos seis en unos once rounds yo pienso le va a ganar Neri ¿pero qué te imaginas una derrota o crees que sí yo imagino Inoue lo va a ir puteado y Neri lo va a agarrar yo imagino una pelea pues Inoue comenzando rápido ganando los primeros rounds pero Neri metiendo presión yendo para adelante conectando sobre todo esa izquierda que tiene muy fuerte Neri y como Inoue nunca ha sentido la pegada de un peleador en su prime como Neri o sea se va a ir el nipón se va a ir ¿qué te vas a hacer para decir que Neri está en su prime? porque tiene 29 años es muy joven es más joven que Inoue pero el prime lo define la edad viene de la pelea del año del 2023 con Avanecian en Doreen lo consideran la pelea del año está en su prime Neri sí pero a ver el retorno número uno está bien pues está bien es tu opinión es tu opinión y luego ¿cómo va a ser? no o sea yo me imagino una guerra la verdad Neri Inoue es un peladrazo eso sí de mis peladores favoritos de todos los tiempos pero yo pienso que ¿me escuchan? ¿qué? sí no sí ¿me escuchan? sí 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 a lo que voy es que yo yo voy con Neri hasta la muerte porque Neri es mexicano no viene por joven zurdo a Inoue se le complican los zurdos se le complicó tapales y Neri mucho mejor que tapales pega mucho que tapales además que Inoue nunca sentió la pegada o sea sí le pegó Norito que tuvo con Brandon Figueroa que fue una derrota porque no se preparó pero para esta pelea sí se está preparando a conciencia sí se está preparando a conciencia finalmente me dijeron que sí se estaba preparando bien para ustedes lo inteligente es que Neri ya se fuera para allá cree que sería lo mejor y pienso que sí ¿no? ¿para dónde? para Japón no no pero anda anda entrenando en el paso oye te acabo de decir tú me dijiste que está entrenando Neri con su entrenador que siempre ha tenido bueno ¿a quién tenían de manoplero antes? porque este gordito que traen no trae nada para eso pero ¿a quién tenían antes? el mismo entrenador Ismael Ramírez es el que lo ha manopliado toda la vida excepto cuando estaba con Eddie Reynoso ok 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 ¿cómo se llama? Samudio Samudio se llama ¿cómo se llama? no el que estaba con Canelo antes de asistente es Samir Lozano ese que la verdad es gordito ¿no? sí no 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 ojalá y bueno ojalá y le vaya bien con Ryan también dejó el team y no fíjate Ryan Ryan dijo en una entrevista cuando le estaban haciendo entrevistas para esa pelea con el Tank dijo Canelo lo corrió dijo y yo le di la oportunidad de que viniera a nuestro campamento yo dije que bien muy bien le estaban dando una oportunidad lo echaron y le estaban dando una oportunidad pero el wey ni se dio cuenta de que tenías pías en el gimnasio o sea que chingaderas son esas no manches a ver dice si quieren la bendición envíenme un DM si no si no it's ok el manoplero es el nomador es experto en manoplero que bárbaro que milagro entonces mi lingo está muy confiado en en que el panterita Nery para que no digas que el lingo da pronósticos después de las peleas porque ya me has dicho que yo después de las peleas que asalté el casino que no ahora lo estoy mira te voy a decir Nery I know we y Lindolfo a Subriel Matías pero que no dijiste ayer que Lindolfo era un tronco no el tronco es el zurdo el zurdo el valdez o muratalla era no muratalla pecho frío dije ese si es pecho frío Lindolfo es un peladorazo que Lindolfo se gana cuaje ya hablan el zurdo se gana el creen que Lindolfo si es la cuaje para ser que fue un mundial claro si Fernando si fíjate si Ricardo Mayorga pudo todos pueden no pero ya tomando en cuenta los campeones que están ahorita creen que si se quitas pudo si si Roly Romero pudo todos pueden ah bueno pero pues el se quitas le ganó a René Mar quien sabe a René cuarto no algo así a René Mar cuarto si me acuerdo bueno el gatito lo controversial le ayudaron le ayudaron el gatito tuvo un golpe de suerte el gatito oigan no se si vieron ahorita hablando del gatito no se si vieron su historia de lo que puso no la vieron que puso puso acá como fue bonito mientras duró es hora de decir adiós a una madre si puso si ya quien sabe pero que no estaban diciendo que va a pelear con Sony Edwards es lo que también me sacó de onda porque sabes cuantas subió una historia así con sus con sus cinturones que ganó esos juveniles tenían uno de la OMB y el mundial de la FIP y este y puso así algo así como de que fue bonito mientras duró es hora de decir adiós si ya que se retira este bulto de los peores mira escucha lo que te voy a decir de mi lista Lingo tiene varias listas la de los campeones más feos los campeones los peores campeones y el gatito fácilmente está en mi top 5 peores campeones en la historia del boxeo con el acandón el acandón la acandón cruz con el mosquito lazarte con el el cejitas ahí se pelean varios el puesto con el pingo mexicano el roly romero el de marcus corley un peleador moreno de los años 2000 chop chop el chop chop corley y de los peleadores con el güey y canelo y miguel coto contra el peleo y le ganó al el que le ganó es al al maromerito de marcus corley creo que hasta creo que hasta oye como creo que hasta el pelos garcía estábamos hablando ayer del pelos garcía creo que hasta el pelos peleó con el pelos garcía en serio si se lo ganó saben que si es bien malo que nadie sabe ni siquiera cómo es ese campeón mundial este güey que unificó con yannivek ah el gualfieri no mames o sea mínimo el gatito dices no pues su golpe de suerte ese cabrón no tengo ni idea de cómo chingados fue que se hizo campeón mundial ganándole a esquiva falcao oye cachos de los golpes de suerte cachos tú crees en eso no yo no yo no pero que dijo nacho bristán que la suerte es de quien o para para los pendejos pues si no yo creo que bueno yo es que no sé o sea un golpe como de suerte no sé pero o sea que pues una bala perdida no pues si en el estilo la bala mendoza contra fundura fundura le estaba poniendo una putiza y sacó ese golpe quien sabe dónde no pero si más ejemplos más el de locomotora castro contra este jackson cómo se llama ese muchacho ese es john michael john david jackson no creo oye pero esa pelea la pudieron haber parado muchas veces antes de que regresara lo traía de un lado a otro no por el golpe oye como tú te acuerdas que le hacían muchos le hacían hasta memes al señor juliusar chávez cuando le estaban poniendo una paliza a su hijo al junior que se agarraba la cara y la agachaba tú te acuerdas de eso bueno llegaste miraste hace rato que así estaba abel sánchez cuando el zurdo le estaba le estaba poniendo a su peleador al armenio no no me fijé fíjate sí güey en dazón le estaban enseñando donde estaba gritando abel sánchez y agachaba la cabeza y como se desesperó me entiendes porque era yo ni sabía que él entrenaba al armenio hasta que lo vi ahí hace rato yo tenía años que no vi a Abel yo pensé que hasta ya se había retirado el cabrón dijo abel sánchez oye güey dijo que él había vendido su gimnasio sí y yo dije pues qué pasó no se lo habrá vendido a munguía porque creo que munguía compró uno allá pero qué peleadores tiene abel yo ya ya tenía rato se lo supo que tenía yo ya no tenía nadie ya se había retirado con razón sí también pensaba ya se había retirado hasta que hace rato lo vi dije a huevo a huevo qué bueno oye Abel Sánchez debería ser Carlos Fein tuvo a Terry Norris a Golokin Mario pues sí puede ser si le hubiera ganado a Tito Trinidad con Mary Boy Campas a lo mejor sí sí con cuál fue el peleador con el que Abel se dio con usar Terry Norris con los Norris con Orlin y Terry pero tenía otro ¿no? también antes verás en los noventas Orlin ¿no? el hermano pero no fue tan bueno ¿no? Orlin Norris bueno llegó a campeón Elliot con Tyson o sea no tan bueno como el Terry no Terry sí fue un fuera de serie ¿por qué crees que Terry Norris se le acabó el corrido rápido? se le acabó el corrido rápido Terry como que pudo haber hecho más pues es que Terry era un peleador raro Terry era como un Orlando salido porque te daba unas de cal y unas de arena el tipo no sé le ganaba te hizo 5 o 10 defensas de Super Welter y perdía con Simon Brown y luego el tipo ganaba y perdía bueno perdía con hace 3 peleas con el Luis Santana ¿no? o sea se coronaba y perdía se coronaba y perdía era muy como que era un tipo muy inestable Terry Norris ese fue su maldición Luis Santana ¿cómo se llaman los récords del boxeo? 3 peleas por descalificación bueno 2 y 1 por no ganar 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 yo iba a decir que porque soy fan de Team Su entonces yo quería que ganara Team Su yo pensaba que iba a ganar y yo quería que ganara porque dije él sí quiere quiere salir de la sombra de su papá porque él dice que ni siquiera habla con su papá dice mi papá vive en Rusia y yo en Australia y le preguntaron ¿va a venir tu papá a la pelea a verte? dijo ni sé porque casi no hablo con mi papá dije él quiere salir adelante por su propia cuenta y lo miro que era un muchacho que sí trabaja fuerte a pesar de que tiene el nombre el apellido de su papá dije él sí o sea dedicado y todo eso y yo con todo pero lo comparé porque pues lo tenemos que comparar porque es hijo de papi como el Chávez Junior pero como tú dejaste de hacer cuando ponía las bolsas sí leíste que según se iba a llevar 13 millones por esta pelea que se me hizo algo excesivo 13 millones por esta pelea 13 millones o sea que 13 y yo dije sí hasta ahí búscalo en Boxing Scene porque ahí eso no lo subieron pero yo dije ¿cuánto se llevará Fundora? yo creo que medio millón a uno imagínate y TeamSue 13 o sea es una feria dije pues está bien porque está dedicado y todo pero yo creo que hay peleadores que tienen más aptitudes que han estado ahí más tiempo y no ganan ni un tercio de lo que se está llevando TeamSue que porque al final pesa el nombre ¿no entiendes? pesa el apellido pesa el nombre pero también el vato vende sí vende sí vende tiene talento sí vende cualquier cualquier estadio que se pare allá y aunque sea TeamSue contra Chemo Campos lo llena lo llena oye no sabemos ¿cuánto crees tú porque no hiciste lo de las bolsas pero cuánto crees tú que se llevó Fundora? porque la verdad yo no sé pero imagínate este se llevó 13 ¿cuánto se habrá llevado Fundora? mira yo creo que Fundora a lo mejor iba a ganar unos seis setecientos mil dólares con Bojachu con Bojachu sí no pero pero con y por agarrar ese tiro yo creo que a lo mejor le estuvieron a uno ¿un millón y medio? ¿cuál? un millón y medio y tal vez la mejor bolsa de su carrera no la mejor y de hecho ya no la debía el CIO a los mexicanos ya nos vengamos del CIO te voy a decir ¿por qué? porque el papá le ganó a Chávez a Miguel Ángel González y a Met Santos a Castillo ¿no? no ese fue ese fue este cabrón el que le ganó a Castillo ¿le vas a pelear o no? cuando noquearon a Castillo me dolió pero muchísimo y me enteré en redes sociales en Facebook creo antes de porque yo la iba a ver en TV Azteca y juraba que eran en vivo y me enteré un poquito antes pero como que no quise creer y no fue una pelea que no metió ni las manos José Luis Castillo pero uno de los mejores no causa al cuerpo que he visto tremendo ganchito sí pero ya había Facebook en ese tiempo no era MySpace no, era Facebook a ver déjame ver sí, ya había los dos en que déjame el caño fue yo tengo Facebook desde 2007 sí, fue en 2007 en junio de 2007 la de Hatton porque en ese año después de que perdió con Paqueo ¿tú le siguió peleando Hatton? no, entonces me enteré en Facebook me enteré en otro por otro medio no era Facebook ¿verdad? no yo creo que en ese tiempo se usaban los foros antes de todo los foros y yo entraba a un foro de boxeo que se llamaba foro de 16 cuerdas y la neta ahí puro vato bien conocedor acá machín sí, la neta yo también estaba en foros en Yahoo Respuestas en boxeo foros de mi arroba estaba en unos estaba en unos de lucha libre en unos de boxeo en los tiempos que André Berto estaba pegando Jeff Lacey Ricky Hatton Israel Vázquez sí, me acuerdo de varios Peter Manfredo ya llegó Facebook y ya pues murió todo eso no, pero una chulada de hecho a mí me tocó ¿cómo se llama? en esos foros me acuerdo que había puro vato conocedor o sea había uno había güeyes que se metían así como yo yo era entonces me metí a aprender y ahí había gente que damos puntos de vista yo les preguntaba ¿no? ¿quién ganaba de la olla o Durán? y ahí me contestaba algún tipo y de ahí me hice fan de esa gente por eso me hice fan fíjate si yo no sé qué es eso Cashews mucho menos sabe qué es eso si he visto esa de Yahoo si he visto respuestas si no, no pero los foros digo no, no ni yo el Cashew conoce Taringa conoce Taringa nomás a ver quién más anda por aquí a ver si hay preguntas a ver Lingo ¿qué opinas de Rocky Hernández? Bulto Bultón ¿por qué Bulto? a ver ¿por qué Bulto? platícame porque desde que perdió con el mira, yo le tenía la fe al Rocky Hernández yo decía cuando comenzaba con promociones en Televisa el sábado de Vox yo lo veía y decía oye, tremendo peleador no puede llegar a algo y cuando lo llevan a Estados Unidos contra el muchacho este Roger Gutiérrez o sea yo había seguro que iba a ganar Rocky pero lo noquearon en un round humillantemente o sea ahí se vio que el Rocky no tenía casta de campeón ahí de volada te das cuenta y ha seguido su carrera siguió siguió ganando que con Ferco que todo eso y yo sabía que el Shaq y Foster le iba a ganar yo decía este no tiene casta de campeón Rocky a la primera que vea dificultades se rinde es un Víctor Ortiz ¿se rinde? sí o sea piensas que se corrompe fácil pues o sea que no no se muere pues en la raya como Margarito o como este no, no, no Chávez Junior no, no estoy de acuerdo con eso pero uy el Chávez Junior el que por tantita sangre ya no quería pelear ándale aparte pregúntele a Jacobs 11 rounds con con los 12 rounds con Maravilla ¿no? lo tomó en el último round de eso vive de eso se acuerda la gente estaba como en 200 libras no sé cuánto rehidrató Chávez Junior se veía enorme como unas 20 libras fácil no más yo creo sí él creo andaba pegando como como 185 ¿no? yo creo me acuerdo ese mismo día que estaban la función del Canelo con Josecito López y la del Maravilla con con Chávez Junior en Las Vegas y a mí la que más me interesaba era la de Chávez Junior y cómo pasé corajes por 11 rounds no y estaba y me acuerdo que fue una cartelera la de Pelot Rigondó con el Roberto Marroquino un y tejano que yo pensé que iba a ser campeón no esa fue en Dallas se me hace no fue la cartelera de Chávez Junior contra Maravilla me acuerdo sí me acuerdo bien porque le dieron caída a Rigondó una medio caída medio dudosa una pregunta ustedes en la previa de Chávez Junior contra Maravilla que pensaban que iba a ser el resultado que el Junior noqueaba y repetía la historia del padre no yo no veía cómo el Junior podía ganarle Maravilla la neta pero pues tenía fe ¿no? sí yo sí me acuerdo de esa pelea pero no me acuerdo qué pensaban mira fíjate que yo hace unos días me agarré viendo peleas del Junior en sus comienzos o sea me no sé por qué me acordé y me puse a buscarlas y el Junior peleaba bien y yo decía ay güey pegaba bien el ganchito era buen peleador no sé por qué el Junior se descarrió tanto sí pues también esas peleas acá cuando cuando este ¿cómo se llamaba? el güero ese con el que peleó creo que era irlandés con Farah ¿cómo? con Farah no 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 John Doddy Andy Lee Andy Lee que ahora es entrenador Andy Lee no me acuerdo de esa pelea y la verdad es que pelea sí decías no este cabrón está está perro pero pues lastimosamente se quedó en el camino como muchos otros ahorita Lingo Lingo mencionó a la pelea marroquín con Rigondao hablando de Rigondao ¿qué piensas Camu? que ahorita anda el Rigondao enseñándole según entrenando a David Benavides ¿sí vieron los videos? sí ¿qué piensas de eso? oye yo pienso que va a ser una tradición para David Morel los dos cubanos no había pensado de eso pero yo no creo que enseñe mucho sí pues nomás yo creo que como está en Miami haciendo campamento Benavides pues ahí se lo va a ver topado pero pues nomás ahí grabaron el video ahí diciéndole algo yo creo que no es como llevar a la práctica no y además este es muy complicado imagínate que fuera parte de su equipo ¿no? es muy complicado que le enseñara algo porque Rigondao es peleador pues elusivo técnico y Benavides pues es un es un fajador es un brawler ¿no? como le dicen ¿no? o sea es muy difícil que le enseñe como cosas como técnicas ¿no? y aparte no es lo mismo los pesos chicos donde está Rigondao a como se pelean no oye como la neta la neta la neta ¿tú quién pensabas que iba a ganar de Rigondao y Lomachenko porque yo le apostaba a mi casa a Rigondao la verdad no espérate porque yo dije si un peleador como Orlando ha salido y no faltando al respeto ni a él ni a ti sonora en su edad pero dije si este güey a Lomachenko Rigondao mucho mejor lo que no me he dado cuenta es que estilos totalmente diferentes y un peso más chico pero yo dije Rigondao fíjate y me acuerdo que Joel Díaz el entrenador Joel Díaz hizo una entrevista con 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 Marcos Villegas y le dijo le aposté a no sé quién botellas de vino que yo le voy a Rigondao pero esa es nuestra apuesta botellas de vino y le voy a dar a quién sabe quién dice pero me las van a pagar a mí porque yo yo le voy a Rigondao y Rigondao va a ganar eso exactamente me dijo Joel Díaz previo a la pelea de ¿qué te dijo? de Ryan García contra ¿qué te dijo? ¿qué te dijo? en Tijuana ahí coincidimos faltaba una semana más o menos para la pelea y hablamos de eso y me dice en mi gimnasio todos dicen que Gervonte Davis le va a ganar y yo le aposté a todos botellas también a ver para que veas que no estoy mintiendo como porque a veces siento como que le aposté botellas yo tengo un chingo de botellas me dice que la gente me regala y que no sé qué y tengo colección de botellas que de tequilas de esto de lo otro de aquel porque a veces siento que como se congeló se congeló el Bill Haney y yo le decía oye pero ¿cómo ves ganar a Ryan García con con Tank Davis? me figura que va a subir asustado Ryan García por eso me dice un peleador asustado o sea tú no sabes qué va a ser pues y va a ser impredecible la madre vas a ver me dice y no le tocó comprar botellas acuérdate de Tyson contra contra Bruce Seldon que subió con el terror no lo miraba o sea con terror yo no he visto un peleador más aterrado que él y lo noqué en el primer round lo hicimos bien ¿me escuchan? sí ok es que se cortó Camu te digo que a veces siento que digo a veces a mejor Camu no cree lo que yo le estoy diciendo que escuché pero ¿qué estabas diciendo de que te dijo de que él tenía botellas apostó botellas? ¿cómo? porque él a los de su gimnasio porque él le iba a Ryan García contra Yerbonte Davis ok él creía que iba a ganar Ryan García sí fíjate y después de la pelea se miraba o sea bien molesto dijo es la última vez que confío en Guillermo Rigondado cuando ya cuando Loma lo hizo que se rajara y le preguntaron le preguntó Marco Villegas pero ¿qué crees que pasó? ¿sabes qué dijo? dijo yo no sé si tú lo tomarías racista tú Camu pero él dijo el problema con estos cubanos es de que son tan buenos ¿sí me escuchan? sí mira dice son tan buenos tan buenos técnicamente y están impuestos a ganarles a todos en cuanto a amateur dice que cuando se les presenta algo o sea un problema o alguien que sí les responde como que se dan por vencidos y ya intentan porque él estaba diciendo que para él Rigondado se rajó de que no se lesionó de verdad se rajó dice ese es el problema con estos cubanos de que están tan impuestos a ganar que no saben cómo perder y buscan una una escapada una salida a mí me tocó preguntarle a Pedro Díaz que era el entrenador de Rigo en esa pelea ¿qué pasó con Rigo? o sea si en verdad se había lastimado la mano con el Pachenko y no me dijo no me dijo ni sí ni no pero dijo pero que hay mucho peso de diferencia pues mira hablando en cuanto a eso de que hay mucho peso de diferencia una vez porque yo era fan de Guillermo Rigondado cuando él le ganó a Nonito Donaire le estaba diciendo si sabes cuál es el canal de Seconds Out el moreno este Raider Rahim se llama bueno lo estaba entrevistando él y dice Guillermo Rigondado yo le gané a Nonito Donaire dijo cuántas divisiones el día de la pelea estaba más pesado que yo dice no estoy hablando de libras divisiones cuántas divisiones dice mucho más pesado que yo y como quiera lo bailé entonces que no busquen esa excusa de que estaba más pesado porque Nonito Donaire y si se miraba mucho más pesado Nonito Donaire que Rigondado entonces eso es no tiene excusa excusa lo malo dominó bien sí lo frustró lo subió dos divisiones pero no hubo como un peso pactado en esa pelea algo así o rehidratación creo que hubo algo así sí pero no ahí no van a decir nada sí no pero nadie va a buscar nada de esa información nada si es el canelo sí a huevo tenemos que sacar esa información pero ahorita como es Lomachenko así hay que dejarlo que muera hay que muera cada quien va a justificar lo que le convenga como pero entonces tú dices que tú tú pensabas que iba a ganar Lomachenko o le ibas a Loma las dos no le guardo rencora y una vez no me agarré contigo como pero estábamos discutiendo aquí y me respondías yo te decía porque yo te dije Orlando Salido le ganó bien a Lomachenko tú no wey pero fue sucio y que muy pesado dije pero sí pero al último pues le ganó bien y tú sí no wey pero le metía le metía que dijiste que peleó muy sucio ¿a qué te resulta con pelear con sucio? le pegó bajo nada de mérito al Siri Salido pero también cuando lo usan como ah Loma no le gana a este porque perdió con el Siri Salido o cosas así bueno pues si usas eso de como parámetro justificación para algo bueno también tienes que decir que en ese momento ni Siri Salido dio el peso y luego un chingo de golpes bajos terminó pidiendo la hora y la neta si se le daban la victoria a Lomachenko nadie yo no hubiera dicho robo obviamente yo me emocioné porque ganó Salido pero son de esas peleas así como la maña la inteligencia la usó la ¿cómo se dice? la colmillo el colmillo estiró la liga hasta donde Lawrence Cole le permitió pues ¿a ti se te hizo sucio esa pelea? sí hizo lo que tenía que hacer ok si miraste la pelea de Abner Maris con Abgeko estos tiran golpes estos tiran golpes bajos eso sí que después entrevistan a Russell Mora de hecho criticándolo a los de Showtime bueno mira ¿cómo viste tú al Siri salido en esa pelea? ¿muy pesado? ¿lo viste bien? ¿cómo lo viste? empezó muy bien pero luego Lomachenko se fue asentando y no sé si se cansó el Siri y sobrevivió la neta el Siri literalmente sí pero y de hecho ¿te acuerdas? usaba la maña porque cuando Lomachenko los rounds de Lomachenko era cuando más golpeaba abajo lo golpeaba abajo y lo abrazaba ¿te acuerdas del show? se tienen que acordar a huevo había dos a los golpes y golpe a golpe ¿a los golpes cuál? ¿el original o el falso? si lo llegaste a ver o no con Fighters Sony Chávez y Verdad Lozona estaban hablando de esa pelea de Lomachenko y Siri salido y dice Chávez no hombre si hubieran visto al Siri salido el día de la pelea el día del pesaje digo no hombre casi se nos va tenía el pulso bien bajo y dice casi se nos va dijo no ya no podía dar más dice porque la gente dice este se pasó de peso y todo dice Chávez pero no se nos estaba yendo ya no ya no dio más y más digo porque unos dicen no se aprovechó que subió pesado a propósito no sé qué ¿cuántas libras se pasó en Siri? como tres y media no una cosa así una de las peores creo que Scott Quick se pasó cuatro también con Valdés sí fíjate el que sí se pasó de lanza que hasta lo corrieron del hotel fue el jaguarcito ¿te acuerdas? que se pasó once libras con Valdés ahí estuve yo en el pesaje bueno ya lo habían corrido cuando llegué ok apenas te iba a preguntar porque según tú sabes que pasan como es costumbre o que se acaba una pelea y luego sale gente ah yo sabía que este iba a ganar yo sabía cuando la verdad o sea tenían otro pronóstico ¿tú cómo viste al jaguarcito? porque según bueno no según pero ahí en los comentarios en el pesaje había gente que decía no yo desde que miré a ese peleador caminando al pesaje se miraba pesado y no sé ¿tú cómo lo viste como yo? no me acuerdo la neta ¿no? no porque cuando yo llegué a donde fue el pesaje porque eran en un dentro del hotel cosmopolitan que está bien grande y que hay muchos pisos y casinitos y o sea batallamos para llegar al punto ese y ya no estaba el jaguarcito pero si es cierto eso que lo corrieron yo escuché pero no sé sí que Oscar Bob Arum lo dijo y Bob Arum lo mandó ya a que sacara las cosas de su cuarto y ya se fueron pues imagínate no yo mejor ni me presento yo creo que el zurdo también se pasó ¿no? con Rosado ándale ese casi ¿cuánto era? ¿cuánto? ocho creo que fueron como que habían sido más y luego bajó unas poquitas pero no le alcanzó en lo que era un crimen de pelea aparte sí miren escuchen el gran Miguel Ángel Cebreros el gran periodista aquí está reconociendo a Lindolfo Delgado igual que yo escribió en su Facebook además el gran prospecto de Linares Nuevo León México Lindolfo Delgado sigue su camino rumbo a un título mundial en las 140 libras manteniendo su invicto grande Miguelito también reconoce al gran Lindolfo Delgado no yo también reconozco que el vato tiene un chingo de talento pero pues todavía tampoco le ha ganado a nadie como para cubanear bueno al pollo el pollo era en clase B clase C bueno sí cero punto eso sí es cierto y aquí le ganó al al Tiburón Sánchez al Baltierra Jair Baltierra ese Baltierra ese Baltierra le ganó al como se llama este cabrón que también es es peleador de Ledi es de Guadalajara Goyas Valenzuela ¿no? Gabriel Goyas al como se llama Chupo Díaz ¿no? no no el peleador contra el que peleó este Lindolfo el peleo pasada antes ¿cómo se llamaba? Díaz Baltierra ah Lindolfo ah yo pensé que es que el Tiburón le había ganado el Chupo Díaz ah sí se le había ganado el Chupo Díaz Baltierra Patrapica de Lindolfo Lindolfo en esta pelea no sino en la anterior si es Baltierra ¿no? fue su último reval no me acuerdo la neta pero fue una pelea mala ¿verdad? no bueno no en esa no porque si se vio bien la antepu hace que hace dos peleas hace dos peleas y se vio bastante mal que hasta lo abuchearon y todos ya lo querían bajar ah en la de Valdez vaquero ¿no? de hecho ajá es que esa no la vi porque estaba en Tijuana en una función ah que sí fue horrible esa pelea ¿qué? ¿cuál es la Camu? ¿cuál es la o tú Cassius o Lingo ¿cuál es la cantidad más grande que hayan apostado y perdido donde sí les haya dolido que tú dices aquí me dolió yo creo que iban a estar como unos quinientos o mil pesos yo también yo no tanto fue en la cantidad sino que ya tenía el parrey ganado y por una pelea así fue la china esas son las que duelen más diez mil pesos oye como te voy a decir una anécdota échale ahorita ahorita y te lo digo porque yo sigo ese canal me cae bien el chavo hace rato no sé si le pusiste atención al comentario porque los ibas leyendo en chinga o sea los ibas pum 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 porque los quería leer todos está bien se respeta se aprecia digo se aprecia que nos quieras leer a todos pero en uno de los comentarios no me acuerdo quién pero te pusieron que si sabes quién es showbiz que se le pasa tirándole a los mexicanos no sé quién es pero leíste el comentario va sí bueno es un moreno es un negro afroamericano yo lo sigo porque narra peleas bueno él hizo un live él apostó 50 mil dólares perdió 50 mil dólares como él dice porque él decía que la pelea de Tyson Fury con Engano no iba a pasar de creo que cuatro rounds o tres rounds si lo hubieras visto cuando no hombre quería hasta llorar el vato estaba porque todo y yo creo que yo también yo dije no Tyson Fury va a no quedar Engano o sea fácil lo que hizo Joshua lo debía haber hecho Tyson Fury también pero no sé qué pasó pero sin eso que hizo Tyson Fury no se hubiera generado tantos millones por esto sí no sé es que si vieron esa pelea en vivo de Joshua en Engano si la vieron en vivo yo sí 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 la vi yo no la pude pero qué cuando viste si pensaste que se la iba a complicar más Camus a Joshua sí pues sí un poquito más es más no tanto a lo mejor complicar pero que en una de esas soltaba un golpe y lo tumbaba a la Mendoza wey bye bye Joshua sí sí también es que es lo que tiene Joshua que no tiene quijada cuando cuando entrevistaste a Robert García Camus todavía no entrenaba a Joshua todavía no ¿verdad? sí ya lo había entrenado y al parecer ya no lo iba no sabía si no lo iba a entrenar pero tampoco sabía si lo iba a volver a entrenar y no le preguntaste todavía no habían salido los comentarios que sacó Joshua de que cuando él estaba allá él no estaba aprendiendo nada no ¿qué piensas tú de eso? ¿dijo eso? él lo dijo yo ni sabía bueno y eso lo dijo cuando estaba con Derek James dijo cuando yo estaba con el entrenador previo a esto dijo sentía que no estaba aprendiendo nada nomás era repetición pero no estaba aprendiendo nada fíjate y esos comentarios se dieron cuenta ellos porque en uno del podcast que tiene Pita García mencionaron eso ¿y qué dijeron? y dijeron y dice Robert García se defendieron o sea no le faltaron el respeto pero dice Anthony Joshua es una muy buena persona la verdad muy humilde a pesar de que gana 40 millones por pelea es muy humilde dice pero el problema con Anthony Joshua es de que dice Robert García lo dijo en inglés que él no va a hacer babysit a peleadores no va a niñar a peleadores dice y Joshua quiere que yo le lo felicite cuando está haciendo bien en los entrenamientos cosa que sí es cierto o sea o sea venimos aquí a trabajar ¿me entiendes? o sea no te voy a estar diciendo estás haciendo muy bien y vamos lo que comentó Robert en aquel tiempo que un problema que él considera de Joshua era que como que quería todo el tiempo para él como que quería estar solo no le gustaba si iban a correr o hacer algo sí 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 lo mencionó sí lo mencionó y él dijo y fíjate ahí mismo lo mencionaron de que él le decía Anthony Joshua tú tienes que entrenar con estos campeones con el BAM estar en el gimnasio apoyándose yo no sabía por qué la competencia ¿no? sí capaz en una de esas oficia el BAM ¿no? fíjate fíjate otra cosa ¿qué piensas tú de eso Camus? si tú fueras peleador entrenaría si fueras el top top ¿entrenarías con los demás o tú quieres tu propio es que a donde fueras fueras haz lo que vieras ¿no? algo así pero el vato ya está hecho es una superestrella desde antes de debutar güey o sea el vato ya desde que tú lo ves entrenando a alguien con audífonos güey así ya no o sea ¿cuál futbolista bajándose del camión para entrar al estadio con audífonos? es como que ¿para qué quieres estar ahí aislado solo? dice dice Pauli Malignaggi sí lo conocen a huevo tienen que saber quién es sí me suena supercampeón con dos tiene siete cinco o seis cinco o siete porque él dice que cuando él estaba en wildcard con Freddie Roach dice dice Pauli Malignaggi fíjate yo concuerdo con eso porque dice Pauli Malignaggi a mí dice a mí me gusta porque nos alimentamos uno de otro los peleadores ahí de que miras a otro entrenando fuerte y tú también le das yo concuerdo con eso te motiva sí te motiva fíjate dice cuando yo entrenaba con Freddie Roach Freddie Roach no era mi entrenador era Eric Brown un moreno dice pero era en ese mismo gimnasio dice y a mí me gustaba entrenar con los amateurs con otros profesionales dice y nada más llegaba Julio S. Chávez Jr. y quería cerrar el gimnasio o sea nada más para él dije no hombre qué mal nombre porque dice Pauli Malignaggi dice es mejor dice que a él le gustaba más entrenar con los demás dice porque hay peleadores como la talla de paqueado que quieren nomás el tiempo para ellos Chávez Jr. nomás el tiempo Amir Khan nomás el tiempo para ellos indebido atención así así las aplican a Freddie Roach a ciertos peleadores si le cumple eso de hecho yo una vez le pregunté a a quién fue a este peleador a creo que fue el colorado Solís el que fue campeón el coloradito yo le pregunté por qué por qué los campeones mundiales o sea ya cuando están en un nivel por qué no entrenan en gimnasios como con todos los demás peleadores o sea por qué no sé se aíslan y él me comentaba me hizo un comentario muy bueno y me dijo que era porque cuando tú ya llegas a un nivel siendo campeón y tú entrenas en un gimnasio la gente se te acerca o sea aunque sea de manera de manera buena o sea se te acercan y te piden autógrafo te piden y te distraen y aunque sea una sola persona pero de una en una en una pues se hace por eso los peleadores prefieren entrenar o sea aislarse puede decirse en campamento pero en el tema de Junior y Pacquiao no es como que lo cierran nomás de la gente sino de no hay otros peleadores alrededor que se me hizo raro del Junior porque todos dicen y todos los que lo han conocido dicen es muy humilde el muchacho o sea no es lo que parece en la tele es muy humilde que todos trata bien quien sabe yo nunca lo he conocido o será porque entrenaba en horarios raros acá también a las 2 de la mañana oye como tú que pensaste te digo porque es uno de mis quisiera conocerlo es uno de mis boxeadores que yo quisiera conocer porque como dicen es muy humilde la persona y fíjate y el Eli Seckback dice Julio Salchávez Jr. no sube a las redes sociales que él ayuda a la gente dice Eli pero yo miro que le paga los diles a pacientes que tienen cáncer y él no dice nada y no sé qué chingada pero tú sabes que Eli Seckback hace la croma pues a los de ahí le chuleaba mucho Lamborghini también Eli Seckback bueno que pensaste tú Camu porque me sorprendió neta lo acabas de decir hace un mes y me sorprendió o sea me tomó por sorpresa que tú dijiste que te habían conseguido la entrevista pero te puso peros de que no puedes preguntar esto ajá ¿qué pensaste? o sea ¿cómo lo tomaste tú? lo tomé como que yo dije no entonces no como que iban a decir bueno pues ¿te fuiste tus moños? bueno pues está bien pregunta lo que quieras y no ¿pero te fuiste tus moños o qué? no la condición es que es yo entiendo a Camu porque si te están poniendo condiciones pues como que limita la entrevista ¿no? sí la neta porque no le iba a preguntar nada para hacer morbo para hacer ajá sí pues yo quería hacer una entrevista bien o sea chingón así que conocer detalles que a lo mejor nosotros ignoramos de él y porque es el peleador más juzgado quitando Canelo creo que Chávez Jr. es el peleador más juzgado más buleado más incomprendido pero como persona o sea imagínate haber lidiado con con ser quien es hijo de Chávez ver como lo que hacía su papá toda la gente que se acercaba al Chávez de mal humor bipolar de drogas el papá el de que toda la gente alrededor se la se la croma y le dicen lo que quieren escuchar o sea ¿qué persona en la vida de Chávez Jr. si no fuera su mamá? y no sé si lo haga le dice oye güey la estás cagando en esto oye güey esto o sea con tal de seguir estando en el círculo Chávez se rodeaban de pura gente aplaudidores su esposa no podría ser una la que lo cuestionara Camus ¿qué? su esposa no podría ser una persona que lo cuestionara pero a lo mejor ya la la tomó como enemigo ¿no Chávez Jr.? oye Camus y te habías preparado para la entrevista o sea ya tenías apuntado ¿qué le ibas a preguntar? o no nunca he apuntado ¿qué voy a preguntar? nunca ¿por qué Camus? pues confío en mi en que se vaya dando ahí la cosa una cosa otra sí ni con el Chava te preparaste no con nadie con nadie todo es improvisado conmigo pero fíjate lo que acaba de decir Lingo que si la esposa lo queda lo cuestiona pero Chávez da a entender como que la esposa lo ha engañado ¿no? también yo lo sigo lo sigo mucho subía muchos videos y hay gente que sube videos de sus Instagram los en vivos yo no tengo Instagram pero antes subió uno donde dice yo andaba quería saber de mis hijas y llamé a la casa y me contestó un hombre o sea insinuando que la fría tenía alguien más es que es muy ingenuo muy transparente Junior porque él habla muy abiertamente de sus relaciones con la gente del bajo mundo por así decirlo o sea o que estaba con los hijos de ellos o que se lo hicieron tonto en quien sabe que lado que si se drogaba o sea es muy abierto es muy ingenuo el Junior es que como que el Chávez más noble ¿no? el Chávez Junior es como un niño es como un niñote el güey yo pienso como que no sabe separar su vida personal te voy a decir algo que mira en una de esas que lo estaban entrevistando y fíjate tiene tienen ustedes toda la razón porque eso que acaban de decir lo estaba diciendo Robert García en una entrevista que él y Segback le hizo porque dice dice Robert García es que la gente lo critica y lo señala pero no lo conocen es muy buena persona fíjate y dice él y Segback una vez yo fui a ver a Julio a Julio Junior aquí en porque tiene una casa en Los Ángeles y se lo fui a ver entrenar no me acuerdo creo que era para la pelea de Danny Jacobs que se estaba preparando dijo y estaba entrenando en su casa y lo fui a entrevistar lograba entrenar dijo y Julio Sar Chávez Junior me ofreció creo que eran como 25 mil dólares nada más porque él y Segback fue a cubrirlo y que según él y dice que él no tomó el dinero dice yo le dije no 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 yo te vengo a cubrir lo hago de corazón y dice Julio que raro dijo porque vino otro entrevistador que tiene un canal y le di 50 mil dólares y él si los tomó esa para mí o sea se están aprovechando una y dos de esos tontos de Julio o sea te vas a quedar en la calle ¿y quién crees que sea el que se aprovechó? neta que yo pensé que eras tú Camu pero no sé no 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 güey está jugando carrilla se me vino no sé bro no no la verdad no sé tú sabes quién es Camu no lo tienes que decir pero ¿sabes quién es? no pero ¿tienes ideas? tengo ideas pero no 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 tengo certeza pero de ahí de Los Ángeles ¿verdad? de Los Ángeles sí fíjate y yo dije que mal no le voy a decir que a él no le gusta el boxeo afroamericano ya sé quién y fíjate y estaba diciendo estaba diciendo Robert que le hablaron a él que la Frida le habló le dijo puede venir dice porque Julio tiene cuatro días ya que no está en la casa y no sé dice Robert íbamos a buscarlo a ver dónde andaba y no sé qué o sea también es descarrilado el muchachón fíjate que ahorita que dijo Camu me agarré pensando y es verdad tú la vida que Junior debe haber vivido es una puede ser hasta de película ¿no? o para un libro porque mira el tipo nació siendo el hijo del deportista más importante que ha tenido México ¿no? o bueno o tuvo era Chávez papá lo vio en su apogeo en la gloria cuando todo el mundo se le acercaba las drogas los excesos las caídas el tipo comenzando su carrera o sea su mente debe ser la mente de Chávez Junior debe ser como un remolino no sé como un agujero en el suelo ¿no? algo bien bien duro y luego oye como oye como y aparte Julio César Chávez aparte no 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 me pudieras algo para no que me des tu información pero algo para yo poder mandarte estos videos para que lo compruebes por tus ojos porque a veces siento como que no me estás creyendo lo que te digo y yo para mandarte los links o donde pongo los links para que tú veas la entrevista para que veas que si pasaron esas cosas para que no pienses como que este wey no yo no no pienso que estás engañándome yo también soy muy ingenuo bueno nada wey pero te o sea esto te digo porque pasó si no hay tan el DS News como quiera pero fíjate el lingo es más inteligente que yo porque él ya le dio ya supo de quién estás hablando yo sigo sin entender de quién estás hablando que piensas que si tomó el dinero ese no 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 me cae o sea no no sé tenía un canal famoso ayer lo mencionaste ayer lo mencioné sí sí se mencionó el programa ¿pudiste tú quién lo mencionó? sí para cajar para cajar es que tú ya ves que a veces menciona y de pronto sacamó oye que si conoce a Furano de tal conoce a Sutana de tal creo que uno de los que tú mencionaste fue esa persona ¿ya tiene mucho activo o no? está más activo el gallo Estrada ah entonces no está activo es pero no 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 me consta nomás lo dije porque él es muy cercano a Chávez Junior de compas y lo invita para allá para acá pero no sé si de dinero eso yo no había escuchado eso no no pero como te digo ahí está el video él no dijo nombres él dijo que Julio le dijo yo le ofrecí 50 mil dólares a este reportero y él sí tomó el dinero y él le dijo pero yo no o sea dijo yo te vengo a cubrir y todo eso pero al final del día él y sepa como quiera ganar una feria o sea tiene muchos seguidores muchas vistas y no necesito no entiendes no pues ese ese vato ya lo trae en la sangre aparte eso y luego aparte es judío pues ganan él y sepa pasando la fama él y sepa y este Dimitri Salita Dimitri Salita fíjate el promotor sí, sí, sí ex peleador sí, sí, sí y ahora había otro Yuri Foreman ¿te acuerdas? sí, el que peleó con Cotto que retiró a Daniel Santos y todo sí, sí, sí un montón y ahí ahí en Sonora tú el Camukín es más por decir así famoso el pues es que el Yuri Boy pues es de ahí ¿verdad? Karim León no, no, no pero hablo en cuanto deportista o el Fernando Valenzuela el Fernando Valenzuela tiene siglos que no vive en Sonora pero todavía tiene fama ahí o no? pues tiene fama pero no es una figura presente ¿dónde vive ahora? ¿acá? ¿en Estados Unidos? en Los Ángeles en Los Ángeles Ana Gabriela Ana Gabriela es que muchos no viven aquí pues de los que en su tiempo fueron estrellas estrellas Ana Guevara no vive aquí Valenzuela no vive aquí Chávez no vive aquí nunca ha vivido aquí prácticamente como tú ¿cuál es la razón? porque el que sí vive ahí o tiene casa ahí es Oscar Valenz ¿tú crees que vive allá o sea rinde más el dinero o porque nació ahí o por qué crees que se quedó ahí tiene hasta el rancho ahí? la neta sí rinde mucho más el dinero y aparte el vato se ve que como que le gusta aquí sí verdad tiene su rancho a gusto es que la neta Hermosillo está toda madre ¿sí? es chico pero pues es es seguro pues no no está tan maleado como Tamaulipas o como Culiacán o como Tijuana y y pueden andar yo creo que tranquilos o sea la otra vez me mandaron una foto que Oscar Valenz estaba en un bar un bar X o sea un bar así popular así donde no es como que va gente de la high tocan música como de rock rock antiguo clásico y así conviviendo con la gente tomándose fotos de hecho y y es así pues cosa que es música que a ti te gusta hace rock sí 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 café ta cuba no pero de rock así es más como que en inglés de los 80 70 pero fíjate y está raro porque a mí Oscar Valdez se me hace o sea no no me ¿cómo se dice? o sea me me identifico con él porque creció parte de su vida en Estados Unidos ¿me entiendes? y sabe hablar en inglés perfecto y hasta le dicen pocho ¿verdad? pero yo lo miraba más como tipo rap hip hop se me hace raro eso de que me gusta el rock no pues sí le gusta el rap y el hip hop ¿no? porque he estado con yo lo he visto con lepti o con raperos ¿no? sí como que sí le gusta y ya ves me dijo aquí no me acuerdo quién en el chat güey que que juega en una liga de slow pitch de esos que tú puedes entrar ¿qué iba a decir güey? yo hasta bajé el video dije voy a buscarlo para conocerlo ¿vamos o qué? a meternos a jugar para jugar béisbol y luego aquí andaban por ejemplo cuando fue la pelea del Gallo Estrada contra Argi Cortés fue como pues fue una función grande de de matchroom y y había pues aquí recaló el Nonito Donaire el Jesse Vargas porque andaba de de conductor ahí de 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 Dazón andaba Oscar Valdés andaba Berchel con ellos o sea se fueron de antro Jesse Vargas Berchel Nonito de antro y si a mí me tocó de hecho estábamos afuera del espera te voy a poner la cámara un perco estábamos afuera del del hotel ahí donde se quedan los peleadores y en un el Rocky el papá del Rocky estaba el Ferco no me acuerdo quién ahí afuera y pasa una camioneta así a un lado y estaba el Oscar Valdés y el el Nonito Donaire güey y el Jesse Vargas ¿no? y el Rocky y yo fuimos a tomar las fotos con ellos ahí y de toda madre güey muy a gusto ¿quién es el Rocky? ¿hablas de Rocky Grandes? sí porque Rocky peleó en esa función ¿tú lo consideras amigo Camu? ¿a Rocky? sí pues sí o sea no es como que hablamos diario ¿no? sí pero a veces hay como por ejemplo aquel aquel el Eli que tiene como a Mikey que lo considera así como cercano ¿tú te consideras cercano con el Rocky? no en el día a día porque pues él está en México Las Vegas y yo estoy aquí pero pues cuando me toca ir a las funciones pues sí todo bien con su familia también su mamá con sus hermanos su papá o sea hemos ido muchas veces a su casa a comer pero y de esa vez que estás hablando porque tú subiste una entrevista quiero saber si fue esa misma vez que subiste la entrevista con Oscar que decía Oscar Vélez 2.0 así le dijiste 2.0 ya vas a regresar ¿fue esa vez o no? no no bueno esta vez antes ok entonces esta vez ¿dónde lo agarraste Oscar? se miró acalmado el lugar sí sí la entrevista una playera blanca era un pesaje de una función de ahí conocí a Lalo Camarena también y a estaba el Cochulito José Luis Castillo fue en una función de de Sanfer creo que fue ahí donde estaba Nacho Beristain de hecho y lo entrevisté a Nacho Beristain también y del Cochulito ¿qué tal? ¿cómo te pareció? calmado buena persona buena onda sí sí porque se mira medio en la entrevista sí buena onda el otro porque dijiste que tuviste un tiempo quedándote en los mochis ¿no llegaste a ir a ese gimnasio ahí con los cochules? no 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 fui no ¿no te gustaba el box en ese tiempo? sí sí me gustaba pero no al grado de que ir al gimnasio o sea no no a ese punto o sea no porque dicen que en un tiempo del no sé qué año que tenían a los más campeones mundiales ¿no? de ahí de los mochis más número de campeones como cinco pero era de México ¿verdad? de todo México eran los más o del mundo yo creo que era la ciudad con más que de esa ciudad más campeones en ese momento del mundo ¿tú qué? bueno no no voy a meterme en chisme pero en una en una entrevista que estaba haciendo el Terrible Morales que estaba el Terrible creo que eran tres pero estaban por FaceTime era en la pandemia era el tiempo que se estaba hablando en cuanto a al Travieso Arce con Chávez ¿te acuerdas que hicieron las exhibiciones esas? sí y el Terrible dijo a ver déjame ver tú y entonces dijo le voy a hablar hay un peleador que quiero que hagas una exhibición con él ah ya ya ¿viste esa entrevista? que hasta el Travieso como que se molestó y dijo no güey yo no quiero si me voy a subir a hacer con Chávez y a mí se me hizo raro y dije pues sí el Travieso entrenaba con los cochules o sea qué pedo se miraba hasta como enojado el Travieso de verdad como que yo dije como que trae más mala onda el Travieso con el Cochulito que el Cochulito con el Travieso exacto sí así lo noté yo dije pues qué pedo mejor que pues son hermanos o sea pero no sé pues hay cada quien pues según lo que me contaron como que los mochis no es como que muy querido el Travieso oye Camu ahorita que estaba comentando de las de las las exhibiciones del Travieso y Chávez una fue ahí en Hermosillo ¿no? sí la feria la feria que se juntó el dinero al final pues en qué recayó pues yo nunca escupe en qué recayó la neta nunca nunca vi eso porque dicen que por amor a la arte que por amor a la gente algo así pero pues yo no veo nada yo no veo en qué recayó el dinero o sea me acuerdo me acuerdo que esa ocasión se hizo una conferencia de prensa así que hubo mucha gente mucha 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 gente y había medios ¿no? y podías había una sección como que de pregúntales a los ¿no? y pues levantabas la mano y te daban el micrófono ¿no? a los que iban como prensa ¿no? que estaban adelantito estábamos adelantito y en eso como que llevaron a un vato que yo lo conocía era compañero de la universidad pero como que él andaba en el rollo de tenía una página como enfocada en la cultura no en el deporte pero ahí andaba y tomó la le dieron el micrófono y preguntó que si qué opinaban de que el estado le había quitado no sé qué tanto el presupuesto en el tema de cultura y el Chávez así como que se empezó a reír y e incitó para que los demás como que buh sáquenlo sáquenlo y así se quedó así como que como que lo exhibieron al compa ese por preguntar eso ¿qué chingados le importa a Chávez eso aparte ¿no? y a los demás fíjate que ¿cómo se llama? sí ese Chávez como que tiene arrancones ¿no? tiene arrancones Chávez sí Camu llegaste a verle la vez que andaba golpeando a un reportero el Chávez fue hace 15 años de hecho sí hace mucho fue en la cartelera de cuello contra contra sí contra Chávez fue en Tijuana en Tijuana sí señor por eso dicen 15 años 28 de marzo del 2009 sí porque le dice tu hijo tuvo una pelea sufrida y se molestó el señor ¿qué hijo? yo no me rajé bullshit bullshit no el video se llama JC Chávez attacks reporter algo así el güey como que se empieza a empujar sí te pregunto eso como porque tú has tenido así one and one con Chávez o no o nunca uno a uno pero muy muy rapidito o sea nada así como no pues no se puede decir que no no porque había una pelea no me acuerdo la verdad no me acuerdo porque miro tantos videos de esos pero estaba tú sabes que antes el Little Giant Boxing ¿cómo se llama? el Constantino bueno tú sabes que él antes estaba con Fight Hub con Marcos Villegas sí con él y Zeper no 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 con Marcos bueno en ese tiempo todavía estaban juntos porque creo que era el camarógrafo ¿no? del canal no me acuerdo sí bueno ¿tú lo llegaste a conocer en ese tiempo o no? yo ya lo conocí solo ah ok bueno bueno estaban juntos y no me acuerdo para qué pelea era pero eran un hotel de Las Vegas y y ahí estaba Chávez y lo querían entrevistar entre los dos pero Chávez estaba allá y ellos estaban pasos más para un lado y uno se decía al otro ¿tú ves? y porque como le tienen miedo como no saben cómo va a reaccionar el güey y Marcos Villegas le dice háblale dile porque ahí estaba Abel Sánchez y Abel Sánchez estaba en una entrevista le dijo ves y dile que Abel está hablando y es que tanto miedo así porque no saben cómo va a reaccionar el señor ¿me entiendes? a veces los manda a volar por eso te pregunto si tú los has entrevistado one on one porque no se sabe con el señor no lo he entrevistado pero le le hice no sé si le hice que mandara saludos hay tiro ¿y que lo hizo o no? lo hizo güey y en vez de que subas ese güey en vez de le dijeron que number one pero es chistoso voy a buscar ese video y lo voy a cortar esa parte está mejor el de el de de la olla a todos mis comadres y como compadres ya hay tiro un abrazo fíjate hablando de Eddie Hearn alguien y fíjate yo me di cuenta aquí por este canal no me acuerdo alguien subió de que de que Eddie Hearn ya se quemó con canelo porque lo que dijo Eddie Reynoso y ahora ya no van a trabajar juntos y dije no ves puro guato porque hay gente que nada más habla y habla oye si no estuvo presente en la conferencia como un guía ¿no estuvo Eddie Hearn ahí? no que yo sepa no entonces habrá habido pique ahí ya no sé qué pensar desde eso de la neta pero según yo había había pique desde cuando se fue a a pvc por tres peleas según esto y luego con lo que salió que insultó Eddie Reynoso pues peor pero tú viste lo que dijo no yo no he visto no lo dijo en cámara o sea fue en las negociaciones pero nadie como el gran Oscar de la olla y su disco de pop del 2000 recomendado por Lindon fue nominado no a un Grammy si perdió con el de zombie como ese grupo se llama zombie form de de la canción de a puro dolor por la de a puro dolor le ganó oye pero la de la canción de la que más le pegó de la olla era cover wey la de run to me de los biggies o como se llaman bueno pero pues los covers te hacen famoso no la del race cover de José Alfredo Jiménez y tu famoso José Alfredo Jiménez quien la del rey la escribió José Alfredo Jiménez y es la canción emblemática de Vicente Fernández ah pero es más emblemática de José Alfredo todavía por ahí van pero de la olla en su video de en su entrevista en su en su famosa el video para qué está Margarito como sparring de él cosa que nadie sabía y tú cómo sabes que si fue cierto quién te comentó familiares del propio Margarito o sea he podido hablar con familiares de él y sé algunos detalles de su vida personal que no son muy fáciles de decir no digas que pero en cuanto a qué no digas porque has dicho como que que tiene revelaciones que ibas a decir hasta que entraras al aire y como que ya estamos aquí ya estamos aquí no la relación era la del Panda Nahar que me lo encontré en un aeropuerto aquí en Guadalajara el año pasado ajá me lo encontré y tenía un amigo que me decía este íbamos por a ver a un peleador me acuerdo y me decía mi amigo no el Panda Nahar sabe mucho de boxeo es una eminencia y yo ahora le puedo porque no saben el mundo no sabe que el lingo es lingo lingo tiene varias personalidades él te decía mi amigo no es una eminencia sabe mucho de boxeo yo ahora mi respeto entonces nos acercamos al Panda Nahar platicamos con él muy humilde muy todo y empezamos a hablar un poco de el boxeo pero lingo se hace el ingenuo lingo no se revela tan tan fácilmente no muestra todas las cartas lingo es un jugador de ajedrez y entonces le hice una pregunta tramposa al Panda Nahar le pregunté oiga Panda pero cuál es su cuál sería su pelador perfecto o sea usted qué herramientas utilizaría qué o sea el jab de quién el recto de quién la quejada de quién etcétera y el Panda me contestó muy espuetamente no pues el gancho de Chávez no sé el estilo del finito así muy muy seco pero como lingo sabe más de boxeo lingo le dijo no Panda cómo vas a la usar cómo vas a poner el estilo del finito el estilo de Roy Jones Roy Jones el gancho de Tito Trinidad la velocidad de 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 Meldry Taylor y el Panda no supo qué contestarle al gran lingo cuando lo tuvo de frente el Panda se quedó sorprendido de que ese joven muchacho supiera más de boxeo ese joven muchacho ese desconocido muchacho del 94 ese ese devorador de extorsionistas no no yo no tengo yo no extorsiona a nadie como no el devorador de extorsionadores lingo nomás dice las verdades lingo es dice las verdades que nadie dice el boxeo a ver dime una verdad del Antonio Margarito que dices que el mejor peso welter mexicano de todos los tiempos seguido por Pipino Cuevas seguido por el Pipino y detrás el Maestrito porque Genaro León no tampoco Jorge Vaca no sirven para nada nomás Margarito y Pipino oye como en el en el HBO en el 24 7 24 7 de cuando peleó Margarito con Pacquiao tú ya mirabas boxeo a huevo pero todavía no reportabas no 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 cubrías no bueno porque dice Robert García que que Antonio Margarito llegó a él llorando y le dijo que le diera una oportunidad de entrenarlo que él jura que le juraba que él no había hecho trampa dice la verdad no sé qué pasó mi entrenador si no primero no fue primero con Freddy Roach y Freddy Roach lo corrió ahí y luego dijo Robert y él vino conmigo dijo Robert y yo le di una oportunidad porque la verdad sí le creo de que él no sabía lo de pero luego en el mismo 24 7 después se pusieron a jugar güey con la piedra de que te acuerdas y Robert García le dice no mires güey no mires no mires o sea dije oye aquí está rara la cosa no está rara bastante rara la verdad yo que he indagado fíjate esa es la pregunta yo como todo el mundo sabe que yo soy fanático de Margarito yo he indagado hasta con su familia del tema les he preguntado oye si usó yesos pues lo tiene que saber mira yo he llegado tan dentro de Margarito que estoy llegando a hablar con la ex esposa pues o sea con Michelle está muy guapa la verdad está muy guapa la señora Margarito hace trampa es la familia interna no la ex esposa los ex cuñados no y me comentan que no saben con las que no terminó bien aparte no si pero ellos si no terminaron bien con ellos pues ellos al menos lo quemaría no le dijeron oye pues sabes que si los usó no incluso ellos no saben la verdad la verdad la saben solamente Tony y Capetillo que en paz descanse murió con el con el secreto mira yo he hablado con gente de boxeo entrenadores y de gente de boxeo aparte metida en el boxeo y nadie nadie que yo recuerde me ha dicho es inocente Miguelito bueno quitando a Miguelito pero pues Miguelito porque es es muy amigo de Tony y y lingos ya somos dos nadie 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 y te hablo de gente que incluso ha trabajado con Margarito que igual no tiene pruebas pero también ellos dicen que si que si aplicaban de del polvito ese que y lo que dicen la gente como va a usar yeso imagínate cuando cuando golpea se va a fracturar la mano pero que es un polvito como que con el sudor y todo ese rollo gradualmente se va como que solidificando pues no no es como que te ah cabrón ya tienes algo acá un yeso masito se hace como concreto no se hace casi casi cluster si y hasta el punto está muy oscuro está muy oscuro ese tema te voy a decir porque porque yo como peleador porque si me subo al ring y yo también peleo ese hecho de que metas yo incluso le he querido hacer eso de que le metas el polvito y que se vaya solidificando con el sudor y todo eso es algo muy complicado de hacer es muy es muy peligroso o sea no te animarías porque tú no te puedes facturar tus propias manos yo si lo haría yo si lo haría si es una pelota se lo ponen en la capa de arriba o algo así porque está raro porque también mi Giovanni segura noqueaba a todo el mundo a todo el mundo sí estaba con capetín usaba yeso margarito por qué no noqueó a paul williams o por qué no noqueó a daniel santos a justa cloti oye como en una eso es lo que yo pienso como que lo son ciertas no o sea yo pienso no sé fíjate estaban ya hace porque eso pasó en el 2009 2010 eso lo del escándalo bueno hace como un año yo creo o dos hace uno o dos años otra vez mi camote el elizekback estaban hablando de ese tema y yo sé como porque tú me vas a decir otra vez vas a sacar ese vato pero es que como te digo a mí me cae mal el elizekback la verdad no me cae para nada bien pero tiene muchas conectas muchas historias y todo eso hay que darle ese crédito está todo menso pero bueno el chiste es de que le preguntó a robert sacaron el tema así de que oye lo de margarito y dijo robert escucha esto tú como dice dice robert es porque elizekback le dijo tú tú crees que un peleador le puedan poner algo ilegal y no sepa y dijo robert garcía mira yo tenía un peleador aquí en el gimnasio era un peso más chico de vuelta no sé qué y que ese peleador decía antonio margarito es un tramposo definitivamente supo que traía algo y dice robert y yo un día le puse no sé qué chingados en los guantes y no le dije lo que traía y no sé qué y se los amarró los guantes y así entrenó dijo y así esos parren según robert ya terminó terminó el entrenamiento y se le quité los guantes y le dije mira lo que te puse yo y ni cuenta te diste según robert que le dijo al muchacho dice pero yo lo hice para probarle de que oye a veces el entrenador sabe y el peleador ni sabe ni qué trae para mí es puro cuento eso neta que yo dije nada manches tú vas a sentir tú como peleador debes sentir o sea oye siento la mano rara o sea ya debe haber como un algo que se pongan de acuerdo como para cuidarte de cierta gente cuando o sea como que ya debe haber algo elaborado ahí para aplicarla siento bueno tú no vas a decir si o si no pero a mí se me hace difícil de creer que no sepas pues a mí también pero Lingo Lingo nunca va nunca no estás listo para para esa realidad ¿no Lingo? no yo hasta yo siempre voy a pelear porque Margarito está en el Salón de la Fama porque debe estar en el Salón de la Fama Hall of Fame ¿quién es más inocente? ¿quién es más inocente? Margarito o Mario Besares Mario Besares o el Tano Elizalde no no Margarito un millón de veces porque no se confunde no manches ¿a poco tú como tú crees solo el Tano? no no porque la neta por lo menos si hubieras ido al baño también ese güey pero si se quedó con la vieja del Valentina eso si está culero y Mario si se fue al baño tomar es muy incriminatorio o muy buena suerte que se le soltó el estómago o oiga ¿tú qué sabes de por qué te nombraron o te ahí no me acuerdo el nombre ahorita me corriges te nombraron en la nueva cara del periodismo ¿cómo se llama el muchacho ese que te dijo el señor? no me nombró como tal te nombró aquí en el canal no obviamente no oficial pero en su canal con Juan Arena ah bueno bueno entonces tú sabes no sé si sepas algo de periodismo yo no sé nada pero cuál era el periodista que cuestionó a Besares que le dijo oye pero ¿cómo que te dejaron aquí y se fueron y tú te entraste al baño no entiendo que tenía un apellido como europeo extranjero ese le cuestionó eso de que a él no le correlaba las cosas judío por cierto ah era judío leyenda que decía que o sea diciéndole básicamente o sea no no concuerda tu historia pero como y Mario bien asustado no así como si miraste esa entrevista si como no no si me fui muy fan de todos esos magnicidios pues yo me los chute todos ¿cuál te cuál te dejó más entregado ese o el de Colosio Colosio mil veces si y oye yo llegué a ver el video pero porque ese justo esa parte del video lo pusieron no sé ni cómo chingados lo meteron pero hasta el documental de Julio de Chávez del 2006 7 el de Colosio si metieron esa parte en el documental de Chávez no sé cómo conectaron una cosa con otra pero ahí está la parte fue porque yo creo que le dedicó la pelea la revancha con Randall con Randall ah sí no pues no y los guantes de esa pelea no se los va a poner a Magdalena de Quino no acuérdate que Cedillo lo persiguió pues Cedillo lo embargó las gasolineras y no sé qué más que tenía bueno porque tú dices que te metiste mucho en eso lo de Colosio agarraron al al chavo no la gente ahí mismo lo tenía al que disparó sí y qué pasó con eso ya no se supo como que no pues cuando tenía bigote un bigotillo ahí acá como el mío y cuando al otro día que ya estaba en los no sé si separos pero ya tenía uniforme así kaki la madre el vato estaba rasurado y como que la raza no se parece cambiaron de mario burto no y luego además ese día al día siguiente mataron a uno parecido a mario burto en tijuana no en un taller en un taller sí probable es que sea metido en la en la policía no sé qué luego además que mario burto que tenía era como una especie de idealista no que el tipo era un lingo cualquiera no te identificas con eso que el caballero águila y que no sé qué así es como me hago llamar en varios foros el caballero real como cuidado se meten mucho ustedes entonces en esas cosas de que conspiraciones y todo eso pero también dicen que que todo esto se lo fabricaron a mario burto yo pienso que sí fue sí estuvo fue la teoría de los tiradores pues pero es una pregunta si se creen eso de los a lo que voy es de se hizo bueno no es famoso pero yo me di cuenta en otro canal y luego lo mencionaron aquí Camus lo mencionó de los de los antidopings de Floyd Mayweather de Thomas Hauser ajá ¿te crees eso Camus? ay pues mira güey si haces declaraciones tan tan fuertes güey y no te demandan hay algo ajá hay algo Simón porque pues mira yo y yo no sé cómo no le hicieron nada y yo soy fan de Floyd Mayweather es uno de mis ídolos pero que cómo no le hicieron nada cuando se puso una intravenosa en la pelea de Pacquiao o sea eso es ilegal reprobó pero no se no se lo comprobaron que no 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 de hecho es es como que muy común que que haya que que pues hayan ahí ayuditas intravenosas fíjate fíjate que un día que entrevistas a Miguelito él una vez en a los golpes no se me olvida es más sí cuando fue lo de Floyd Mayweather con Pacquiao ya ves que pasó hasta la intravenosa no que fue el día anterior como que un escándalo todo eso no y Miguelito esa vez no se me olvida que él decía que en el box en el mundo del boxeo era como un mundo como el del espectáculo no que tú lo ves de fuera y lo ves todo risas bonito jajaja jijijino pero cuando tú te sumerges se vuelve un mundo oscuro bastante sucio no porque decía porque Miguelito comentaba que él veía casos veía ocasiones en las que por ejemplo un peleador peleaba bueno valga la redundancia peleaba un mexicano un moreno quien fuera y el tipo ganaba bajaba del ring y decía que de la nada se acercaban personas todo tipo de personas o sea gente famosos y gente pues mala por así decirlo y él comentaba que que el mundo del boxeo es muy como se llama muy oscuro pues muy hay muchas cosas que no salen a la luz hay muchos rumores muchas cosas que que si la gente supiera quizás afectarían la fama del boxeo si fíjate mira está muy llegaste a ver llegaron a ver el documental de los clisco no está muy aburrido pero mira te voy a decir una y se hizo algo grande está muy aburrido el documental aparte porque yo no hablo ese lenguaje pues eso es europeo fíjate pero aparte está aburrido pero son muy buenos peleadores fíjate dice escuchen esto porque está rara la cosa dice dice porque uno de ellos ganó en medalla de oro cuál fue vitalio vladimir 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 ok fíjate entonces ganó vladimir fíjate dice vitali vitali clisco dice yo estaba sentado en pues en ringside ¿verdad? dice y ganó mi hermano y yo bien feliz ¿verdad? aplaudiendo así porque pues ganaron medalla ¿verdad? dice el tipo que estaba al lado de mí me dio un celular si han escuchado esa historia ¿no? no bueno le dio su celular y le dijo quieren hablar contigo es Don King y luego y luego contestó y que Don King dice quiero conocerlos y para hablar de contratos y no sé qué dice que volaron Don King los voló y lo conocieron a Don King en su casa y les dijo y fíjate y de hecho si buscas en YouTube está ahí como que alguien grabó privadamente la conversación güey o sea sabes como estás grabando en secreto que el teléfono lo traes acá abajo en la mano así se mira el video pero a mí me da escalofrío no sé por qué pero me da escalofrío y dice y ahí dice Don King les dice vamos a conquistar primero aquí y luego después el mundo aquí y luego el mundo va a ser de ustedes y luego dice Vitali y luego se va tenía un piano dicen a la esquina del cuarto dice se para Don King se va y empieza a tocar el piano dice y esto tocaba muy bonito ¿por qué te estás riendo Camus? ¿sabes la historia? no, no, no síguele, síguele bueno dice y dice dice Vitali yo me sorprendí dice qué hombre tan multi ¿cómo se dice? multi ¿cómo se dice? pacífico exacto dice no solamente es el mejor promotor del mundo ahorita sino toca porque estaba tocando una bala muy bonita dice y dice y yo me porque se quedó asombrado dijo yo me paré pues pues a ir a verlo dice y miré que las teclas estaban tocando solas o sea y dice nos engañó dijo y fue ahí donde yo dije este hombre no es honesto dijo y por eso no quisimos firmar con él y le dijeron que no o sea y Fonder dijeron que mejor no neta que me sacó de onda te digo me dieron escalofríos cuando yo vi o sea no da nada de miedo pero me dieron escalofríos dije imagínate o sea este hombre o sea qué inteligente no Don King pero también qué víbora no o sea wow y fíjate ahorita que tocas ese tema creo que en el documental ese de el del el de la FIB el del el de los sobornos de la FIB y todo ese rollo que Don King estaba también involucrado era no me acuerdo qué peleador qué peleador era era un moreno que fue campeón del mundo qué peso no me acuerdo quién era la neta ese peso pesado se me hace de los noventas ¿Eh? ¿Larry Holmes? no más después más después de Larry Holmes ¿Oliver McCall? no no ¿Pero quién lo traía? no estaba con Don King pero Don King le estaba también coqueteando y lo invitó a su casa y dice ah que habló con la mamá ¿verdad? con la mamá que quería o sea como que así encantarlo así y que Don King a él sí lo trataba muy bien y que esto y cuando le hablaba y esto pero que lo vio convivir con sus nietos o nietas y que en la cena y todo ese rollo y que nunca les tuvo como que una sonrisa o o o una emoción para su familia para sus nietos y y como que eso lo hizo como decir no este vato no por ahí no es ¿no te ha tocado conocerlo o verlo de cerca o tipo así? ¿nunca? ¿nunca? y si a Bobarum sí ¿verdad? Bobarum sí ok de hecho hay un video porque dice Mike Tyson lo llama hasta reptiliano dije eso está pesado ¿no? o sea ¿has visto eso? sí sí lo he visto yo yo sí ¿no lo has visto Camu? no lo hice en el documental en el documental lo puedes buscar Mike Tyson el documental se llama Tyson 2008 algo así está en español cuando habla de Don Quino cuando habla de Don Quino empieza como que cuando le preguntan que qué piensa de Don Quino y él dice que que bueno que es un hijo bueno dice estas palabras que es un hijo de puta cruel reptiliano ¿no? pero él lo dice como un insulto ¿no? no lo dice por sangre fría yo creo ¿no? sí Don Quino es un tipo muy oscuro porque mira el tipo estuvo creo que mató a dos personas bastante tenedor mató a dos personas y el tipo fue un gángster el tipo fue fue bravo luego además el tipo se hizo famoso porque se hizo famoso porque él hizo la famosa pelea de Kinshasa Zaire pero lo que no te dice la historia te lo pintan muy bonito que Ali que le ganó a Porema ¿no? pero no te dicen que fue al Congo que fue a Kinshasa con el dictador y ese dinero era dinero de muertos eso era un era un país era una dictadura pero te lo venden muy bonito y muy a Poripaz y también Filipinas era una dictadura y había muchos hasta Mohammed Ali creo que cayó en esto ¿verdad? sí es que te lo pintan muy bonito ¿no? la historia de Ali yendo a rescatar a los a los padres y quizás Ali no lo sabía ¿no? o quizás era el dinero te convence ¿no? es como si hoy en día un promotor fuera a hacer una pelea en no sé en 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 Afganistán no en este país donde están los salivanes en en Afganistán uy y de hecho y con dinero del pueblo para acabarla Robert García lo sigue defendiendo a Don King porque dice que él peleaba para Don King y fíjate Robert García pregunta ¿tú firmarías con él? en tu tiempo en su tiempo de Don King en el tiempo de los dos tu mejor momento y el mejor momento de Don King ¿firmarías con él? ay Dios mío ahorita con lo que sé no pero pues a lo mejor en los tiempos de antes sí porque dice Robert García y neta que me puso a mí yo pensaba así de que no hombre yo no lo haría por todo lo que dice Julio S. Chávez que lo robaba y todo eso pero luego me puse a pensar algo que dijo Robert porque Robert lo defiende dice Robert García ¿qué prefieres? que eres pobre y no tienes nada y así te vas a quedar o que yo te voy a firmar y te voy a hacer millonario pero te voy a robar ¿qué prefieres? eso que te haga millonario y te robe o quedarte pobre o sea si tiene un buen punto yo dije no pues si hazme y dice Robert todos van a escoger eso hazme millonario róbame pero hazme millonario o sea tiene un buen punto ¿no? pues sí los peleadores vienen de abajo con los reguladores sí desgraciadamente aquí en México y Camu espérate era Hasim Rahman el peleador ah ya en la ropa sí no fíjate que Camu esto lo sabe bien no desgraciadamente los peleadores y eso se ve más en países como México que el muchacho va comenzando va teniendo una carrera digamos el muchacho va empezando tiene 10 peleas 5 peleas y se le acercan los promotores ¿no? y desgraciadamente cuando lo llevan cuando lo internalizan a Estados Unidos o sea les ven la cara a los muchachos porque les dicen oye sabes que hay 10 mil dólares pero en realidad hay 50 hay 20 mil dólares y ya le fregaron la mitad y todavía de esos 10 mil le sacan su porcentaje o sea te fregan al doble aquí en México los Sean Gibbons los Sean Gibbons los Fernando Beltrán toda esa gente pero de alguna manera mira poniéndonos en el lado de Fernando Beltrán pues es una promotora es lo mismo que hace Beterbiev con los de Canadá que lo tienen con Top Rank con lo que hace Team Sioux con los de Australia con los de esos de No Limit Boxing o sea es normal que una promotora de un país tenga los derechos de un peleador y cuando se internacionalice pues lo firman en copromoción como Munguía con Sanfer todo ese rollo de alguna manera la promotora original te invierte pues te hace tu carrera te te paga a veces le dan mensualidad o gastos de entrenamiento o les hacen peleas cómodas y les van haciendo récord y los tienen activos y así pues pero hay pero Sean Gibbons no le invierte ni un peso a los peleadores ¿tú crees? no 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 porque él no es promotor pero entonces ¿por qué? y pregunto bien porque yo no sé o sea el Pitbull se la pasó que gracias a mi promotor Sean Gibbons y Sean Gibbons hace ratito y yo dije pues hará buenas cosas el hombre o qué 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 agradecido estaba porque es la versión moderna de Don King ¿ah sí? sin ser promotor es el intermediario número uno del del boxeo porque dice que él trabajaba para Top Rank dice yo trabajaba con Bobarum antes ¿sí es cierto eso? sí pues y le sospechaban de que peleas amañadas y le le cayó el FBI y les a buscarle las computadoras a Top Rank y todo el rollo eso no eso no 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 me lo sabía eso y me di cuenta de que era porque hicieron un episodio justo cuando estaban hablando hace rato hablamos de eso de la maravilla Martínez con Chávez Junior rumbo al ring llegaron a ver ese video que es como el 24-7 pero es de ahí de TV Azteca pero son piratas sí son piratas y le preguntaron a Sean Gibbons como él miraba la pelea dice yo la miro como Julio Papá peleando con el macho camacho y dijo yo y fue donde me di cuenta porque él lo dijo ahí dijo yo trabajaba dice yo hice esa pelea porque yo trabajaba con Bobarum yo era el matchmaker de Bobarum de Top Rank yo ni sabía que trabajaba para Top Rank hasta que vi ese video con De La Hoya era cuando no cuando peleó el macho camacho con Chávez Papá dijo que él era el matchmaker de Top Rank dijo yo hice la pelea pero esa pelea fue con De Don King que no quién sabe pero dice que él estaba en según yo era Don King eso fue Don King la primera de Chávez fue con De La Hoya según yo con Top Rank sí pero era Don King el bueno Don King siempre tuvo a Chávez desde que se hizo campeón hasta el final de su carrera oye tú como tú crees que se dan un tiro ahí en cuanto a a no justos Don King y Sean Gibbons no Don King gana porque Don King ha estado en algunos de los mira algunos de los peleadores de Don King este Lennox Lewis con Holyfield la primera Tito Trinidad contra ¿cómo se llama este muchacho? contra De La Hoya que eran peleadores de Don King y el mismo año curiosamente y fueron de los poderos robos de la historia o sea que que el peleador de Don King salió beneficiado Holyfield y Trinidad o sea hubo varias carteleras de Don King que 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 los puntajes eran muy cargados a sus peleadores la de La Hoya contra este ¿cómo se llama este muchacho? Michael Spins la segunda este le beneficiaba que ganaba Michael Spins a pesar de que Holmes era su peleador ¿y recuerdas una que desfavorecieron a uno de Don King? mira y Chávez contra Randall también la segunda donde yo vi ganar a Randall y favorecieron a Chávez Chávez contra Pernal Whitaker hubo varias de Don King que no lo hayan favorecido fíjate te pregunto que que si la de Dubler contra Tyson que era peleador de Don King y ahí Octavio Miguel les tumbó el negocio a todos pero no fue por y ese le costó el veto de por vida casi al grano Octavio pregunta pero que Notion Gibbons trabaja con Manny Pacquiao Promotions si si trabaja con si pero que que funciones recuerdas así chingonas fíjate como en la transmisión en inglés estaban le estaban dando las flores a Pacquiao y decían el primer campeón del Manny Pacquiao Promotions así o sea según el Pitbull si hace ratito ¿no es Juergen Ancajas? quien sabe pero dice el primer campeón y dice bueno no es que está firmado por Sean Gibbons pero no no es Manny Pacquiao Promotions no no lo hacen ver como que si pero yo digo que no es es copromoción o que copromoción es como le pasó de la olla con cuando se salieron todos los peleadores que estaban firmados con Al Caymon pero que parecían de Golden Boy que estaban con Richard Schaefer ya 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 si pasa también con pero que que raro las no se como Manny Pacquiao llegó a Sean Gibbons o sea que lo convenció de Sean Gibbons porque son hasta personas muy diferentes y de valores muy diferentes no habrá sido Sean Gibbons el que los trajo Estados Unidos no creo que Samson Leco le creen porque una vez y hace como se acuerdan cuando cuando estaban hablando de la pelea de Ryan García con el Pitbull que según estaban negociando eso no sé qué si que tiene bueno porque según y luego no se dio y le echaron la culpa a uno luego a otro y luego a otro y luego hay un video donde Ryan se le pone al hijo de Sean Gibbons de que por qué están mintiendo de que tú y tu papá están mintiendo me están echando la culpa de que por mi culpa no se dio la pelea y yo dije pinche vato aprovechado yo tirándole a Ryan de que se le aprovecha y el muchachillo es el hijo de Sean Gibbons ni decía nada pero la verdad yo pensé que Ryan estaba hablando de más pero ahorita lo que me estás platicando de Sean Gibbons dije a mejor si tenía la razón el Ryan fíjate que se me figura que Ryan en el fondo es un Chávez Junior en cuanto a qué inocente en cuanto a inocente y ya ves con todo este tema que trae ahora de los problemas mentales del desmadre con lo de los bosques y todo eso pero está metido en el tema de pedir y también de por odio de que no 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 sí sí pero como que o sea dando a entender como que el mundo del espectáculo y de famosos es como que Justin Bieber que era como compita de él sí y que como de alguna manera como que buscan jalarte a ese mundo en el cual tiras party con los con los VIP y eres como que te codeas con ellos pero hacen sus fiestas con con chingo de desmadre con drogas con mujeres menores de edad con un chingo de desmadre y que te graban sí y luego eso pues lo usan en tu contra pues no y y ya te tienen bien agarrado siempre pues entonces como que a Ryan dio a entender como que Justin Bieber lo lo quería jalar para eso y David Haynes y jaló con 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 en las fiestas y acá entonces pues a lo mejor no está tan loco pero le ha tocado ver cosas tan fíjate Camo que yo que amo fíjate Camo que yo que amo esos temas eso es verdad bueno no no sé si es momento para hablarlo o no o lo voy a decir muy disimulado pero esas cosas son verdad lo que dijo Ryan García todo eso que dice eso es verdad pero qué 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 es eso entonces vamos a terminar la transmisión en Hay Tiro y seguimos en Jesús Camo qué te parece ánimo ánimo guerreros entonces ánimo guerreros váyanse al canal Jesús Camo vamos a terminar Facebook y en Hay Tiro váyanse para el canal Jesús Camo para el tema candente el tema de moda ahorita entonces ánimo guerreros de Hay Tiro y lo quito ahí está y quito el de Facebook y váyanse para Jesús Camo y ahí está nos quedamos ahora sí en el canal donde hay más libertades o si me lo quitan no hay tanto pedo a ver a ver ¿en qué estábamos Lingo? no yo mira lo que dijo eso de Ryan García todo eso de que los bosques y los ataban a los árboles o sea eso es verdad o sea lo de Bohemian Grove sí esas cosas son reales bastante reales pero que es de políticos y por esas que allá por por San Francisco fíjate que la gente política la gente poderosa en este mundo la mayoría es gente muy supersticiosa o sea es gente que cree en muchas cosas así como todos ¿no? pues o sea nosotros que somos personas normales nos atrae digamos el misterio quizás el misticismo que te lean las cartas etcétera o te llama la atención ¿no? lo sobrenatural imagínate esta gente que tiene tanto poder y tanto dinero les llama la atención les y hasta cierto punto más pueden costearse ciertas cosas más prohibidas que uno es que si te es que mira si en partes como a lo mejor trabajos normales güey la gente de más jerarquía tienen acceso a cosas a privilegios cabronas güey privilegios y y es desmadre hasta en fábricas güey para subir de posición a lo mejor si te metes con un con un supervisor pues puede que te jale o sea si me entiendes si hay de ese tipo de cosas imagínate en esos niveles a esos niveles mira fíjate ha habido varios artistas en la historia michael jackson este britney spears más recientemente gany west pues ryan garcía puede ser bueno es que ryan garcía yo lo tomo como una persona muy que si tú si tú los ves a todos todos parecieran gente rara no sé extraños locos pues por así decirlo como que los perdimos en algún momento gente desequilibrada pero te dicen cosas bastante interesantes ellos ya por ejemplo michael jackson vamos por parte michael jackson tiene canciones era un hombre que cantaba canciones de pop no alegre es un gran artista pero si tú analizas su vida el tipo desde niño fue controlado el tipo desde un niño fue explotado el tipo cayó desde muy temprana edad a manos de las discográficas michael jackson o sea su padre bueno era una bestia y eso se repite también le pasó a Britney Spears le pasó a Amy Gwinehouse Macaulay Culkin sí o sea los padres se vuelven casi los ven como empresas como fuentes de dinero a los niños y los terminan vendiendo a estas empresas como Hollywood y hay casos en los que las mamás de de los morros o sea como que están dispuestas a a todo a meterse con con el presidente acá con tal de que alivianara su a su hijo ¿no? o sea es gente dispuesta a todo pues entonces si se hace lo de pedir y se revelan cosas y se dan a conocer las cintas pues pueden caer con todo respeto ni tú ni el lingo saben más que yo en cuanto a estos temas porque de verdad que si no fíjate llevo años aquí si es donde donde yo digo que ya necesito necesito alejarme porque tú sabes que empiezas a ver te metes a cosas y cosas donde se pone ya bien raro y vas a decir que por eso mataron a Tupac no 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 hombre oye fíjate sabes y fíjate un boxeador bueno ahorita ya hay varios boxeadores que están hablando de eso pero sabes quién un boxeador de antaño que no se metió mucho en eso pero si dijo era Julio Chávez cuando andaba con Salma Hayek te acuerdas dice Chávez no es un cochinero todos se acuestan con todos fíjate y no se metió mucho a decir que es lo que él vio todo así pero dice la verdad que Hollywood todo eso es un cochinero fíjate y el mismo Chávez él mismo ha dicho que se metía con viejas y todo el desmadre para que un hombre así diga que es un cochinero allá imagínate que es lo que ha de haber visto el Chávez que anduvo con todo Televisa exacto imagínate imagínate que es lo que pero imagínate eso es en México pero yo creo que en Hollywood está todavía más peor es otro mundo bastante oye como fíjate alguien ahorita no sé si eras tu lengua que mencionó de Justin Bieber ¿qué dijeron de Justin Bieber? no fue como que como que quiso jalar a Ryan García fíjate para ese mundo sí fíjate justo ayer estaba viendo porque yo te digo a lo mejor está raro pero tengo una obsesión no nada más con eso sino con lo que pasa así en Hollywood y estaba viendo un video que lo volví yo creo que lo volvieron a hacer viral pero es Justin Bieber de 15 años ¿ha visto ese video que Piddy le regaló un Lamborghini? no bueno necesito que mires ese video se le mira la carilla de niño porque es un huerquillo tenía 14 años no me acuerdo 14 o 15 14 creo y Piddy le dice cuando tengas 16 y levanta el forro del carro le dice este carro va a ser tuyo y era un Lamborghini blanco precioso el carro y Justin Bieber le dice pero tengo 15 años y puedo manejar con un adulto con que vengas conmigo en el carro de pasajero y Piddy le dice no cuando cumples 16 este va a ser tu carro porque yo miré ese video hace como 15 años o 14 no se cuantos años y yo lo miré wow que buena onda que alguien te este regalando un carro así ahorita ahí en los comentarios y fíjate el video esta cortito el video 1 o 2 minutos y el ultimo porque dice Piddy son 48 horas con yo y el B el Bieber dice 48 horas le estoy enseñando las cosas aquí fíjate wey necesito que mire ese video Camu porque dice acabamos de firmar no yo dice pero Justin Bieber está firmado a Usher y dice bueno y dice Piddy yo firmé a Usher cuando era un menor de edad y él estaba conmigo dice pero Justin Bieber no está conmigo él está con Usher pero somos todos nosotros aquí uno y luego se termina el video wey porque dice Piddy le dice a Justin Bieber ok y que quieres hacer que vamos a hacer y Justin Bieber dice vamos vamos a ir a buscar unas chavas y ahí se termina el video en los comentarios le estaban poniendo Justin Bieber no se ha dado cuenta que él es la mujer o sea a él es el cosa que es cierto cuando yo miré ese video yo también tenía la misma porque tengo la edad de Justin Bieber entonces cuando miré ese video dije wow imagínate que alguien te te dan un carrazo así nada más por dártelo hasta bien te cayó Piddy si si no pues yo siempre he sido fan de Piddy porque a mí me gusta mucho la música rap mi rapero favorito es Biggie Notorious entonces tú sabes que pues era copla de ellos era porque uno era el productor pues le producía los discos entonces yo he sido fan de Piddy Bad Boy Records Bad Boy Records si dicen que a lo mejor hasta él se lo echó si es lo que dicen yo creo eso porque fíjate hay un hay un yo creo que el de Buggy fue el de Buggy perdón el de Notorious B.A.G. fue este Subi Night no es que Piddy tenía un güey un fixer un güey que le como que se encargaba de de ese tipo de situaciones fíjate te voy a decir mira esa es una historia como tú dijiste que ya miraste ese video es el de Justin Rillo del carro el de una parte que le dice yo no soy tú como tu tutor legal pero las próximas 48 horas voy a estar a cargo de ti y vamos a hacer un chingo de cosas y pasaron las bien y que no sé qué y bien bien sugestivo el asunto ok como acabas de decir hace unos días que tú estás dijiste ahorita lo que está pasando lo que está de tren o lo que estoy más metido es lo de Piddy has visto a su ex guardaespalda Jim Dio ha hecho muchas entrevistas si bueno era su ex guardaespalda ya no trabaja con él ese güey ahorita está sacando todo lo que él ha visto y todo lo que ha visto fíjate hizo un video que neta que a mí me dije no hombre no manches o sea qué es esto qué estoy viendo porque dice él porque está hablando de todos los que le están poniendo cargos a Piddy y dice él pregúntenle a Usher por qué fue al hospital por culpa de Piddy pregúntenle qué le hizo Piddy a Usher y por qué estuvo en el hospital y se queda el entrevistador como que cómo que qué le hizo y dijo y dio hasta el nombre del hospital y dijo van y pregúntenle a la mamá de Usher porque ella se dio cuenta de lo que pasó pregúntenle cómo lo mandó al hospital y es donde te deja tu imaginación de que qué pedo con eso pero fíjate ahí es donde a mí me da cosa eso de que güey qué está pasando qué onda con eso es que está cabrón porque tanto Usher como Justin Bieber pues venían de abajo ¿no? y a Justin Bieber lo agarra Usher ¿no? de hecho sí, sí, sí fíjate dice dice el lingo de que él no cree de que porque tú dijiste como que a mejor se lo aventó el Piddy al mismo al mismo Notorious ese mismo guardaespald del Jim Dio que fíjate lo que me me molesta a mí es de que no habló por tantos años y todo lo que veo y ahorita ya sí está como ya todos están hablando ahora sí él también es algo que me cae mal ¿verdad? pero espérate 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 ¿por qué ningún artista de Hollywood está defendiendo a Piddy? ¿por qué no tiene compas ahorita? todos están calladitos porque seguramente tienen ahí miedo que les puedan sacar sus trapitos sí fíjate fíjate yo me aventé fíjate esto que está pasando reciente pero esta entrevista que le hicieron a Jim Dio la hizo hace como 3 años hay un canal que se llama Black TV Black ¿lo vieron o no? ¿lo han visto? no bueno habla de es más habla en cuanto a noticias de música rap ¿verdad? y como te digo es mi mi música favorita al rap entonces lo estaban entrevistando el video se llama en cuanto a la noche que murió el Notorious B.I.G. ok o sea este es el el tema del video dice él que el Biggie no quería ir a Los Ángeles porque sabes que ahí lo mataron en Los Ángeles y el Biggie era el que lo estaba lo estaba persuadiendo de que ven y para acá y todo así dice pero necesitan ver el video dura como dos horas yo me lo aventé todo porque soy fan de la música rap dice ¿y qué sientes de que lo más probable es que esa música haya sido pura propaganda de la CIA? sí lo creo sí lo creo espera Tira déjame acabar esa historia es cortita dice porque dice que la historia que dicen es de que ellos sintieron escucharon balazos y todos se tiraron al piso según pero que lamentablemente Biggie no y a Ifound le dieron que esa es la historia y dice Jim Dio nadie se tiró al piso dijo empezaron los balazos y todos estábamos buscando de dónde vienen los tiros dijo nada más hubo una persona que dobló el asiento para atrás dijo y esa persona fue P. Diddy o sea como diciendo él sabía lo que iba a pasar ¿me entiendes? o sea tirándole pero no diciéndolo ¿me entiendes? dice dice y toda esa noche dice porque le dice Puff dice Puff estaba actuando raro se miraba algo dice y lo dice lo único que yo sé es de que ya se estaba venciendo el contrato de Biggie con P. Diddy dice y ya le estaban entrando propuestas de otros de otros ¿cómo se dice? de ejecutivos sí pero fíjate güey es como ahorita como Camus muy inteligentemente Camus dice yo sé esto y esto pero es lo que yo he escuchado no sé no estoy seguro él a sí mismo para no embarrarse para no o sea él dice yo vi esto pero no sé así está el Jindy o sea diciendo yo miré esto y esto pero no porque también ya sabes que ahí vienen las demandas las demandas sí pero básicamente diciendo güey o sea básicamente diciendo él planeó esto pero no diciéndolo no entiendo está raro o sea me duele a mí porque es mi rapero favorito te digo luego a ver dice Junior pues pues ya ves con eso de lo de Jeffrey Epstein cuántos nombres están ahí pero solo unos pocos han caído ahí hay involucrados de todo desde expresidentes artistas gente de la realeza banqueros etcétera como tú tú seguiste ese ese nombre Jeffrey Einstein sabes sabes quién es el Epstein Island sí sabes cuál es el nombre boxístico que sale ahí quién es Tyson no de la olla no 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 fue boxeador sale el nombre de los invitados hay un nombre de alguien en el mundo del boxeo que salió ahí a ver danos pistas no te lo voy a decir el nombre pero no pero danos pistas para tratar de 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 dar con él es un promotor de boxeo no varo donkin ni fu ni fa tú lo conociste como al heimon al heimon el papá de Eddie Hearn Barry Hearn sale Barry Hearn búscalo como ahí sale están los hombres en los invitados y sale ahí pero como que lo taparon muy bien y yo no sé por qué no le han hecho esa pregunta pero también o sea no podemos juzgar al hijo por lo que ha hecho el papá entonces entiendo por qué no le preguntan a Eddie Hearn oye qué onda con esto es su papá me entiendo o sea él no tiene yo creo que no tiene nada que ver pero ahí sale en la lista tú como si buscas y no es por tirar a Eddie Hearn porque es uno yo creo que el mejor promotor ahorita del mundo y me cae muy bien y buen trato que le ha dado a los mexicanos pero ahí sale el nombre búsquenlo y ahí sale Barry Hearn invitado porque sabes que ahí estaba Donald Trump y varios más gente importante y sale ahí Barry Hearn búsquenlo si no me crean ahí están los boom pero desgraciadamente aunque sea su padre bueno y aunque quizás no tenga nada que ver ese tipo de cosas como que van pasando de padres a hijos ¿no? como que como una como lo digo es como una sí como una mafia pues como una realeza o sea lo hace el padre lo hace el hijo lo hace la familia pero fíjate en esos temas de de Einstein el tipo estaba encerrado en una cárcel de máxima seguridad ¿no? no se mató es muy difícil matarse en ese tipo de de lugar es muy difícil matarte con un pantalón con todo borcarte de hecho en el caso de Edwin Valero yo yo tuve lo por de hecho tengo el video de Valero muerto en su celda ¿no? este lo descargué en esos tiempos y si tú ves el video o sea ¿dónde se colgó Valero? o sea se ve de volada que es una mazmorra de de mala muerte ¿no? o sea la única manera es que está como a la altura de de las manejillas ¿cómo se llaman las? de las manejillas donde te bañas del donde le abres de la regadera pero donde la donde abres frío y caliente las manejillas o como se digan las manijas ¿no? o sea y colgarte de ahí con un pantalón es muy complicado como que yo no me trago ese cuento de los suicidios no no en las cárceles cárceles ¿no? y luego ¿cuál crees que sea el trasfondo entonces? o sea ¿cuál es la teoría? ¿para que no hablen? en el caso de Valero en el caso de Valero considero que fue por que era mala propaganda para el gobierno chavista ¿por qué mala propaganda? porque acuérdate que Valero tenía un trato que Chávez era amigo de Hugo Chávez y quizás si quedaba vivo o sea como que tener a un amigo así alguien así en la cárcel o un héroe nacional ¿no? un tipo que representa de deporte venezolano que era tan amigo de Hugo Chávez que representaba al rey ¿no? o sea y ya había cometido ese escándalo de haber matado a la esposa como que lo relacionan contigo ¿no? empaña al gobierno al gobierno venezolano yo considero que pues solo lo eliminaron a Valero o sea como una como una manera de quitarse algo sucio pues ¿cómo decirlo? como quitarse un algo incómodo ok muy diferente entonces al tema de de Eckstein que de Eckstein es para que no hablara oye Camus ¿ustedes creen que que Valero estaba cuerdo al 100? no no ¿ya viste la entrevista de Nacho Beristain? que que habló de Edwin Valero ¿qué decía? no no recuerdo búscala Camus porque también es muy 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 ¿cómo se dice? dice dice porque dice Nacho Beristain que a él no le gustaba entrenar ahí con Edwin Valero dice ¿por qué? dice no dice ya cuando los cuando estaban en el campamento dice que ya los boxeadores ya estaban dormidos dice él estaba en la sala mirando pornografía o sea si lo dijo directamente Nacho busca la entrevista Camus yo sé que no me vas a creer ahí está la entrevista no no yo te creo pues ¿por qué te vas a quemar? diciéndose la izquierda no 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 pues como quiera ahí está la entrevista el Nacho Beristain dijo y fíjate dice Nacho Beristain que a él no le gustaba no le gustaba estar ahí o sea cuando estaba Valero dice no no fíjate no sé ni cómo llegó a ese punto pero le le estaban preguntando que si es cierto que noquea Oscar de la Olla en el sparring y no sé qué y estaba y estaba diciendo Nacho Beristain no es eso solo que no necesitábamos ese tipo de sparring en ese día entonces lo mandamos a pues a su casa lo despedimos fíjate dice Nacho Beristain que se ponía a hacer eso dice y era muy como insultante tipo así dice dice no dice y hubo un peleador que se le puso o sea tuvieron una discusión y tuvieron pleito así a puño limpio y se dieron los dos y este no sé si has escuchado si sabes quién es Daniel Ponce de León y se tiraron un tiro así a puño limpio dice porque tuvo una discusión con el Edwin Valero pero dice Nacho Beristain no lo dijo así directamente pero básicamente diciendo como que no estaba al 100 no estaba bien de la mente pero también en la entrevista se nota que Nacho Beristain está yo lo noto como un poco ardido o sea como que habla de mala manera porque dice que por ejemplo la entrevista dice un error dice que no le gustaba Valero para Sparring de De La Hoya porque Valero no se parecía al estilo de Pacquiao o sea que Valero era un peleador defensivo más que Pacquiao y yo estoy en desacuerdo defensivo Valero le dijo esto era un peleador que se movía más que Pacquiao Pacquiao no así está la entrevista yo difiero para mi Valero el estilo perfecto para de Sparring para Pacquiao y también en la entrevista comenta que que De La Hoya que no lo noqueó o sea que que fue una un mito pero eso es mentira porque yo me acuerdo que Miguelito pues desde Miguelito este ya hablaba Miguelito de esos temas que lo habían bajado de 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 ser guante pues de que le dieron las gracias por lo duro que era y de hecho hay un video hace como lo subieron hace como cuatro meses hace poco le preguntaron a De La Hoya está en inglés y De La Hoya confiesa que Valero pegaba duro no dice que lo noqueó pero si dice que era un pegador muy muy duro el terrible o el de La Hoya al Valero que hasta lo agarraron para hacer Sparring con Mikey con Mikey García en el 2012 digo en el 2009 oye Camu entonces estábamos hablando de eso en cuanto al fíjate y quiero que me que me digas que es lo que tú piensas de esto porque ahorita el que está en la mira es Pidiri ¿verdad? regresando a esos temas ¿te acuerdas hace como tres cuatro años que pasó lo mismo con Harvey Weinstein que todos lo empezaron a acusar? sí son chivos espiandolios sí, sí, sí fíjate dijo no me acuerdo que era un rapero que dice están pasando tantas cosas y como para tapar el ojo al macho ponen a una lo sacrifican a este de que ese es este ¿me entiendes? dice cuando esa es la punta del iceberg no se dan cuenta eso es para tapar todo lo que está yo creo que está pasando lo mismo con Pidiri o sea sí persona que hizo todo esto pero o sea hay más hay más abajo si lo escarban encuentran ¿me entiendes? yo así lo miro igual no sé David Haney no sé si tú sigas la política mexicana pero aquí en México la política funciona y también en Estados Unidos funciona así haz de cuenta que todos los políticos son iguales ¿no? todos son ladrones por así decir todos son basura la verdad todos son pero cuando un político todos los políticos todos los presidentes todos los los estados son malos pero cuando uno no sé si has notado que cuando uno comete un error por ejemplo César Duarte desvió de no sé como que cuando llama demasiado la atención se enfocan solamente en él es el peor de todos ya lo detuvieron escapó tal 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 que tipo lavaba dinero pero todos son iguales todos o sea utilizan a uno como como chivo escritorio como para llamar la atención pero todos son iguales y el que está y el que está perseguido César Duarte o quien sea si te fijas bien se quedan callados no dice nada porque saben que si ellos hablan este los otros van a tienen como fregarlos es un mundo bien de la política concuerdo con eso y sabes mira porque tú estás más hablando más en cuanto a México y tienes mucha razón o sea fíjate Camu y tu lingo porque he estado mirando por eso les dije ahorita no es por ser soberbio pero dije yo sé más que ustedes en cuanto a eso porque me he metido mucho 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 muy adentro en cuanto a eso fíjate Camu ayer justo ayer acaba de salir de una entrevista de otro era productor de música de rap y dice ustedes están enfocando fíjate sacó otro nombre que si tú te pones a pensar y pones las las fechas si tienes razón dice ustedes están enfocados en P. Didi y en R. Kelly sabes quién es R. Kelly de que tuvieron esas relaciones con menores dice pero si ustedes ponen atención Jay-Z hizo lo mismo porque andaba con Alía Alía era una ya se murió dice cuando era menor de edad o sea si te pones o sea es lo mismo me entiendo y gente ahí de los comentarios estaban diciendo ahora que hizo esta entrevista ahora van a sacar el nombre de Jay-Z también de que él también hizo esto o sea tiene razón lo que dice el lingo no nada más es uno o sea es de que si te pones a ver o sea viene toda la camada pero utilizan a uno como este como es que mira ese mundo el mundo de Hollywood el mundo de la política la religión etcétera funciona de esta manera todos digamos que somos diez en el grupo ¿no? yo, Kamu, tú etcétera ¿no? y todos sabemos las cosas de cada uno todos pero lo que pasa es que si uno cae por ejemplo caigo yo ¿no? la manera en la que ustedes se pueden asegurar que yo me quede callado es que ustedes sepan cosas de mí o de mi familia que pueden afectarme a mí o a mi familia es que es un es un entramado muy peligroso y por eso los que caen se quedan callados no chantajean porque como también saben cosas de él que pueden afectarlo él y a su familia por eso es muy difícil en ese mundo los desertores los los que se echan para atrás no es como la mafia que todo el mundo busca su interés sino que en estos mundos en estos círculos todos se saben todas las cosas y es muy complicado que haya un delator porque si hay un delator todos caen o sea si quitos la la alfombra ¿cómo se dice? alfombra todo está lleno de basura sí por eso yo estoy seguro que algún día en Hollywood yo lo que yo considero yo pienso que algún día va a haber algún actor sea quien sea no sé qué alguno de la vieja escuela yo considero que va a estar enfermo de muerte un cáncer o algo así yo pienso que algún día un actor lo va a contar todo va a decir todo alguien lo va a decir alguien va a destapar eso pues ya lo han hecho ¿quién lo ha hecho? Mel Gibson Mel Gibson lo ha confesado ha confesado varias cosas Mel Gibson y por eso me lo lo censuraron ¿no? los lo censuraron que Mel Gibson venía hermosillo por cierto nunca te tocó verlo como de lejos cuando venía para acá se porque era muy amigo del arzobispo de aquí y de hecho venía o lo mandaba al arzobispo a bautizar a sus nietos o no sé qué fregados sobrinos y cuando y venía para acá se se caracterizaba al vato oye Camo tú 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 llegaste a ver esa entrevista porque tú mismo yo encontré esa entrevista por ti que tú dijiste que no sé qué otro actor que venía flotando y no sé qué ah con Christopher Walken ok en esa entrevista yo me la aventé toda está como 20 minutos creo ¿la viste toda o no Camo? sí creo que sí espérate 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 creo que chequen esto o no es este legal guardianship of Usher when, you know, he did his first album I did Usher's first album I don't really, I don't have legal guardianship of him but for the next 48 hours he's with me, so and yeah and we gonna go full, buck full crazy boom bastante incómodo la hubieras visto toda Camu ahí al último dicen que van a ir por muchachas esa es la Lamborghini sí, 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 esa es, ahí estaba el carrazo, la verdad, qué chula a mí me gustan mucho los carros deportivos y alguien en los comentarios puso, miren la cara de Didi, cuando Justin Bieber dijo, vamos por unas chicas, o sea, como que no le pareció ah, pero ibas a decir algo y te interrumpí ah, mira, estamos hablando en cuanto a la, fíjate, yo te doy crédito a ti porque por ti mire esa entrevista de Mel Gibson de Christopher Walken bueno, sí, bueno hablando, porque le estaban preguntando de qué, porque él no es de California es de un pueblo, de otro estado que nada que ver ¿de dónde es de Michigan? él es de Australia, ¿qué no? sí, 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 ándale de Australia pero llegó, creo que a Nueva York Nueva York, sí bueno yo creo que nació en Nueva York se creó en Australia en Australia yo creo que hoy lloró, ¿no? porque perdió el Team Su bueno, el chiste es de que de que dice él la gente de ahí de Hollywood dice ellos aman cuando viene una persona que no sabe nada de esto que dice se le mira hasta que todavía trae la tierra en los zapatos porque viene de pueblos así como así como carne nueva, sí exacto dice ellos aman eso dice tú llegas así perdido como que qué está pasando en Nueva Cultura dice y ellos aman eso porque te van a enseñar cosas que tú ni sabías que existían o sea te digo como hablan tienes que leer entre las líneas no te dicen exacto como Mel Gibson no dijo exactamente que es lo que vio pero diciéndote como entre tienes que ver tú el mensaje ¿me entiendes? o sea como básicamente está diciendo que pues todo lo que vio él o lo que ha visto en Hollywood dice pero ellos aman eso cuando tú vienes inocente que no sabes ni qué y cosa que es cierto porque es ahí es donde como dice carne nueva el como corromper ¿no? el yo creo que hay que ser como gente como tipo Didi hay que ser bien para ellos bien estimulante bien bien los ha de prender bien machín el el chingarse a vatos que nunca se los han chingado como que exacto el simón fíjate hay una porque yo o sea yo a mí me gustan las mujeres mi respeto para toda la gente pero yo yo no soy yo a mí me gustan las mujeres pero P.D. es uno de mis o fue uno de mis no ídolos pero como se dice role model porque él trabajó bueno pues ya ahorita se están saliendo otras cosas pero yo lo miraba como que este trabaja muy duro todo lo que ha hecho como un genio también un genio no si así como tipo ángel del billar como tipo el jimmy humilde del rancho humilde o sea como tienen todo lo que tienen ¿cómo? Dr. Dre ándale Dr. Dre que es otro de mis ídolos le acaban de dar a la estrella en Hollywood por mencionar bueno estoy hablando de P.D. de que yo lo miraba así de que wow que genio y te motiva como de o sea de que bueno ya no motiva nadie pero yo digo a mí me motivaba me motivaba me motivaba de que trabaja fuerte y todo lo que hace y para un día hacerla y llegar no en cuanto a la música pero en general o sea verdad tú trabajas duro las cosas bien entonces yo me metí mucho en su en su vida hice mucho miraba muchos videos o sea estaba muy obsesionado con eso y luego cuando empezaron a salir los escándalos porque esto no es nada nuevo ya hay o sea hay videos de hace años y años donde donde o sea como que lo quieren exponer pero no realmente me entiendes o sea dicen cosas pero no y luego dicen cosas pero no y decía una una era la es artista la cantante dice que una vez la citó él en su porque él tiene un edificio en Nueva York creo que en Harlem porque es de ahí la citó pero pero sí pero él es de ahí pero o sea es de Harlem tiene el porque tú sabes que Nueva York está muy grande muy muy grande dice y yo llegué dice a la cita dice y pues no es que no quiero meterme en problemas aquí con el con el canal como entonces no voy a decir pero usted su imaginación dice estaba él acostado así en la silla del escritorio con sus pantalones abajo y estaba otro que también venía así como a entrevista dice estaban haciendo cosas como así me entiendes indebidas dice dice y yo y ella dice y yo pensé como que se iban a asustar como que hoy nos descubrió dice me miró pidiri y siguieron en su acto como que nada a mí me dio risa la verdad me dio risa y dije wow y dice si lo miraste como esa parte si no me acuerdo quien fue la neta si ni yo pero ella dice que al último ya cuando pasó todo eso ella habló con pidiri si miraste esa parte o no cuando ella habló con él a ver no me acuerdo tanto bueno y dice ella que él le dijo a ella este es mi edificio y yo hago lo que yo quiero aquí y yo dije wow me quedé picado neta como que wow que cosas y donde está ahorita pidiri está en una isla pero salieron como que agarraron a uno que se parece a él pero más gordito así fíjate hay una historia de esta la de Usher la que te acabo de decir porque lo que te acabo de decir es que lo mandó al hospital a Usher eso tiene como tres semanas el ex guardaespaldas acaba de sacar eso de que de que él tiene pruebas y que pregunten a la mamá y la mamá sabe y todo eso y ahora sacó otro que es otro de mis de mis artistas que yo escucho que se llama Mick Mill no sé si lo has escuchado no bueno es de Filadelfia ah el del audio ese sí él andaba con Nicki Minaj antes anduvieron pero es el del audio que según esto el IPD y acá sí 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 él ese bueno bueno fíjate salió eso hay un programa de radio que se llama Breakfast Club lo has visto ahí estaba el Canelo ahí estaba Golovkin es un programa sí Tekashi ha estado ahí es un programa de radio que está en Nueva York se llama The Breakfast Club bueno y tienen o sea es gente así o sea equidad o sea boxeadores deportistas básquet músicos de todo y los entrevistan así en cuanto a su a sus vidas y ellos sacaron esa noticia yo ni sabía de eso del audio que dices hasta que ellos sacaron la nota y ese el rapero ese Mik Mil sacó su versión de lo que pasó y dice él de que él no es gay yo no necesito esto yo nomás con manejar no sé a dónde yo puedo conseguir todas las mujeres y todo como que se defendió mucho y ellos mismos dijeron o sea está hablando de más no necesitas decir todo eso nomás no es cierto y dicen ellos está raro que alguien se defienda tanto 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 así queriendo pelear y que se enoje dicen eso lo hace ver más raro o sea nomás di y no es cierto y ya cosa que tienes razón no y a como está ahorita el tema pues nadie le va nadie le cree aparte a quién no le creen a ese vato pues por porque como que como que ese era el modus operandi no de pedir ¿tú has visto la es que no sé cómo están hay un es actor las peleas de 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 scary movie ¿las has visto? sí bueno la última que hicieron no sé si la llegaste a ver la 5 no me acuerdo creo que no sale Snoop Dogg ajá bueno ahí sale otro 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 actor que se llama Cat Williams ah ese es el que está hablando machín de todos no wey pero ese tiene más de 10 años hablando no le habían no sé por qué no le habían puesto atención pero lo habían tachado como loquito ¿no? como loco sí fíjate y él fíjate porque esta es una de las historias top que a mí me que me dejó sacado de onda porque dice él que a él lo invitaron a esas fiestas de las mansiones ¿verdad? ¿llega esta vez a entrevista o no? a ver y luego se le hizo otro otro moreno ¿cómo? que se le hizo un moreno bien mamado no fíjate tantas cosas de tanta gente rara que hay que no sé ni de cuál bueno él dice que más o menos que fue reciente pero no sé pero qué dijo a ver él está chaparro Cat Williams es un cómico estaba entrevistando era un moreno bien mamado oh sí 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 no bueno esa entrevista es nueva pero sí y yo miré esa entrevista pero yo estoy hablando de una entrevista que yo miré hace 6 años y esa entrevista tiene casi 10 años bueno él dice a mí me invitaron a estas fiestas que hace Hollywood dice y fíjate una de las cosas que también me quedé picado dice yo voy bien bien como se dice emocionado porque me están invitando ya con las celebridades es una fiesta de puras celebridades de Hollywood en una mansión dice yo no sabía qué esperar dice voy y entro dice y todos pues enfiestados dice y luego abres una puerta de la mansión dice Shannon Sharp CS que si me oís como si 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 tú entiendes inglés Camu te recomiendo que mire esta entrevista porque está en inglés pero dilo dilo tú lo resumes bien bueno dice dice que él bien bien emocionado dice y porque pues es pura gente imagínate tú apenas la vas haciendo y él dice ellos pensaban que yo ya estaba adentro yo no le entiendo a eso y sigo sin entender dice ellos pensaban que yo ya estaba estampado adentro dice pero yo apenas voy empezando en esto no sé si se está refiriendo como que son un grupo elido que que de qué está hablando no le entendí pero no tampoco no se metió mucho en eso dice estas personas hablando en cuanto a la celebridad dice ellos piensan que yo ya estoy adentro no literal de la mansión sino adentro del grupo de ellos me entiendes y yo bien emocionado dice y abre una puerta y hace la cara y se queda así hasta suelta el micrófono güey porque está 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 dando una no como se dice está dando un show y está hablando con la gente y le está contando a la gente literal lo que vio lo que pasó tú sabes como esos cómicos que se suben a stand up stand up y baja el micrófono y se queda viendo así hace la cara como si estuviera ahí güey como si lo está reviviendo dice y me quedo así y se queda mirando así y dice y no no voy a decir la palabra que dicen pero la palabra que usan ellos cuando se dicen negros dice negro dice ven acá como si le estuviera hablando a alguien dice esos son dos negros hombres besándose y luego y luego dice ya salieron del closet y empieza tú sabes como los cómicos dicen las verdades pero meten como comedia y luego pero fíjate como lo que me dio dije wow dice el nombre de quien vio que se estaba besando dice uno de esos uno de esos negros es el profesor ugly sabes quién es ese o no no bueno hay un show de los noventas que se llamaba the parkers así se llama el show the parkers yo a mí no me tocó verlo pero si ahí lo buscas el es famoso el el nombre que dijo cat williams profesor ugly 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 es o g l doble e v de vaca e ok lo voy a ya la estoy googleando ok ya ese ese mero mira el lingo ya lo tiene ahí y dice y dice dice cat williams uno de esos negros es el profesor ugly que es el del show yo tuve que buscarlo dije ¿de quién está hablando? pero es del show de los parkers y luego empieza ya salió del closet ya salió del closet y le preguntaron a ese al porque ese ese es el nombre del del personaje no es un nombre real se llama wilson algo no sé dorian wilson bueno ese y le preguntaron y él dijo que no que es mentira que eso no es cierto obviamente vas a decir eso o sea obviamente vas a decir tú no es cierto y dice cat williams él estaba hablando en cuanto a eso lo de hollywood dice que estos realmente son gays pero se quieren hacer saber como que no y luego dice voy a una entrevista para hacer una película si me estaba viendo como si 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 dice voy a una entrevista a hacer una película con los ejecutivos dice y luego dice 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 cat dice de donde yo soy y dice el nombre del pueblo donde es no me acuerdo donde es dice dice de perdido mis negros dice se disculpan cuando se van a ir a meter tú sabes que había cosas cosas prohibidas al cuerpo dice de perdido mis negros se disculpan como ahorita vengo y se van o al baño o a hacer esto dice estos estos directores lo hacen ahí mismo dice me están diciendo cómo va a ser la película dice ahí mismo se meten una línea y vuelve a bajar el micrófono cat williams como y hace la cara así como que se les queda viendo como que qué onda con esto dice cat williams o sea no miras que te estoy viendo o sea aquí estoy o sea no siquiera te puedes esconderlo pero lo que él estaba diciendo es de que lo hacen así como si nada al aire libre de que nadie les va a decir nada como intocables necesitas mirar esa entrevista tú como búscala o sea como que es lo normal pues no para ellos lo normal que él era uno de ellos sí sí uno de ellos sí pero es lo que me lo que me sacó de onda de que fíjate y hay hay otra hablando en cuanto a él mismo sí sí quiero que sepas quién es como si sí sí no si lo ubicas a quién a cat williams ah no claro que sí pues sí últimamente he visto muchos videos de él bueno quiero que te chutes esa entrevista se llama cat williams exposes hollywood quiero que te chutes eso bueno esa te voy a contar otra porque te digo que estoy muy metido en esto es mi obsesión bueno le sigues con aquí dijeron y si es cierto chapeo para allá voy para allá voy fíjate hay una entrevista que hizo Dave Chapeo en el 2002 pero no voy a hablar de esa voy a hablar de otra que hizo más reciente sabes quién es Joe Rogan sí bueno que es tu 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 tocayo ahí porque también es conductor así hace sí sabes quién es Danonito ni decir sí 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 ¿cómo? sí 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 podcast podcast hace un podcast y mira hay un peleador de la MMA que yo no lo conocía hasta que pasó esto de Mayweather contra McGregor su pequeña se llama Brandon Shaw no lo ubican Brandon Shaw Brandon Shaw sí es peleador de la MMA no tuvo una carrera buena lo noquearon tuvo un récord negativo y no valió para bueno X estaba Joe Rogan estaba ese peleador Brandon Shaw lo conocí porque él estaba cubriendo la pelea de Mayweather con McGregor bueno estaba Joe Rogan en un podcast Brandon Shaw y otro otra persona y X una persona X y Brandon Shaw dice te has estado juntando mucho con Dave Shepard es tu amigo dice sí lo conocí acá en la en Hollywood en la ciudad de Hollywood hay algo que se llama Comedy Store que es donde hacen standout sí bueno sí sabes dice que ahí lo conoció dice hay una película que no sé si tú la has visto yo no la he visto personalmente se llama Ice White Shot creo que sí la has visto ah está bien pasada bueno yo nunca la he visto entonces no voy a no voy a decir yo no sé ni de qué se trata la película bueno están hablando de Dave Shepard te va a encantar bueno déjame decirte lo que pasó dice y Brandon Shaw le dice oye te has estado juntando mucho con Dave Shepard dice yo lo miro que lo subes a Instagram y dice Joe Rogan sí me está juntando con él lo conocí en el Comedy Store dice me invitó a una Ice White Shot tipo fiesta en las montañas de Hollywood y luego pues le preguntan ¿cómo? dice sí me invitó Dave Shepard dijo vamos a esta fiesta y Joe Rogan le dijo no me gusta a mí no me gustan esas fiestas no me gusta lo que hacen en esas fiestas porque y luego Dave Shepard le dijo no hombre vamos era en la noche dijo no hombre vamos como quiera tengo que regresar antes de la medianoche porque nunca tenía otras cosas que hacer y dijo Joe Rogan y pues ahí vamos que estaban fumando y se iba dijo Joe Rogan íbamos en mi Porsche dijo arriba de las montañas dice en el Porsche güey no sé si has ido a Hollywood tú Camu pero yo he ido donde está el sign de Hollywood si hay montañas y hay mansiones ahí casas muy bonitas dice y vamos manejando así dice vamos para arriba de las montañas así dice y hay un director de películas dice es un director dice que tiene una casa grandísima dice como el de la película de Blade Runner así yo nunca he visto tampoco esa película ¿la han visto? no yo no Blade Runner se llama dice que es una casa grandota dice pero la casa es más está más hecha como de vidrio donde se puede ver para adentro y de adentro para afuera dice y arriba de esa casa dice tiene un club dice que está también grandote dice y ahí era la fiesta arriba dice entonces el tipo ese dice tiene demasiado dinero dice y para subir arriba dice tiene un elevador afuera está a las afueras o sea no es elevador adentro está afuera donde miras dice miras las montañas miras todo o sea su punto era de que este tipo tenía mucho dinero dice y vamos para la fiesta porque ahí hicieron la fiesta dice Joe Rogan y entramos dice y se me vinieron la gente como como yo creo que no como que ellos todos se miran siempre ¿me entiendes? como que son como que era la novedad ajá dice y todos ¿cómo se me abordaban? no no sí pero como que lo lo pusieron a ¿cómo se dice? corner me así dijo de corner me como que lo arrinconaron lo arrinconaron dice y todos porque tú te sorprenderías pero todas estas celebridades les gustan las artes marciales dice todos miran esto y me estaba pensando de peleadores y dice Joe Rogan y yo bien nervioso como yo y yo diciéndoles ah sí este peleador y este peleador dice y luego que Lenny Kravitz ¿quién es Lenny Kravitz? una cantante no sé quién es verdad pero como te digo te voy a decir lo que sé y lo que no sé y luego vino Lenny Kravitz y me saludó y dije hey Joe Rogan ¿cómo estás? y Joe Rogan hace la cara de asustado güey como uy estoy bien porque dice Joe Rogan que a él no le gustan esas cosas y estaban hablando y dice que la fiesta era para una para una una modelo que había sacado un libro y dice y luego ahí en donde estaba el salón de la fiesta dice había una foto de ella desnuda porque era una fiesta de ella y ahí estaban vendiendo el libro y todo eso y pues ya y dice que estaba muy nervioso y tenía miedo dice y luego ya termina según que ya se terminó la fiesta se fueron y ya cada quien para su casa y le pregunta a Brendan Schaub le dice pero ¿por qué? o sea ¿por qué tienes miedo? dice es que esta gente es gente rara dice ellos se tienen que juntar famosos con famosos porque nadie más los va a entender nadie sabe lo que ellos saben o sea ellos no se pueden juntar con gente así regular y por eso hasta andan famoso con famoso o sea casi nunca andan con una persona regular así del mundo dice porque se tienen que juntar unos con ellos y luego Brendan Schaub le dice oye Joe pero tú ya vas para esos uy lo censuraron al continuará ¿cómo es posible que se crea David Haney experto en conspiraciones si no ha visto la película de Ice Weiss de Ojos Bien Cerrados? yo no sabía qué esperar de esa película no sabía de lo que se trataba pero y muy censurada y sabías que el director Stanley Kubitsch murió poco antes de su estreno de una manera muy misteriosa sí y que y que la editaron después y le quitaron como 25 minutos escenas de la película algo así que él no quería que la quitaran que lo quitaran pues el director que es Stanley Kubrick es al que las teorías de conspiración le atribuyen que él falsificó lo del el aterrizaje a la luna el misaje ¿no? donde se mueve la bandera ¿no? de manera muy extraña sí aunque también es muy muy raro ¿no? porque si hubiera sido un un montaje o sea un ¿cómo se dice la palabra? sí pues un montaje ¿por qué los rusos en su momento no salieron los soviéticos pues no salieron a desmentirlo? porque el primero que llegara a la luna demostraba su superioridad sobre el otro era una ¿cómo se llama? una guerra era un era la guerra fría y si por ejemplo los rusos hubieran sabido que los americanos los estadounidenses no llegaron a la luna pues hubieran puesto el grito al cielo ¿no? pero sin embargo se quedaron callados yo creo que en esos puntos güey ya arriba no no hay bandos güey como que los bandos de que rusos y estos yo creo que aplica para para el el populazo sí 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 o sea para la novela pero ya o sea ¿qué es más parecido? a ver vamos a acabar pronto a ver uno se identifica porque ah que ponle que Canelo Álvarez y eh ¿qué te gusta? David Benavides pero mexicanos ¿no? con los que tú te puedas identificar y los apoyos es porque te identificas así pero que ya son súper estrellas y un y un dominicano un argentino promedio pues yo creo que somos más parecidos un dominicano un argentino promedio a un mexicano promedio que a un Canelo Álvarez por ejemplo uno a un Canelo Álvarez y en los políticos yo creo que también ¿no? o sea al final de cuentas es como como la lucha libre eso los rudos los técnicos y yo creo que están en en el mismo equipo es como lo que decían de Hollywood que no van a quemar a los otros porque tú también tienes cola que le pisen yo pienso que es por algo así de hecho ahora que es un buen tema el que tocas porque mira siempre se ha pintado si tú pintas vivimos en un mundo donde a nosotros desde niños nos meten ideas la gasolina el petróleo se va a acabar el agua se va a acabar hay poca economía o sea siempre nos meten ciertas ideas que desde niños las tenemos como si fuesen conceptos totales ¿verdad? sí, pero ¿quién es el culpable de eso? según lo que nos dicen o sea hay ciertos personajes que nos inculcan ciertas entidades ciertas personas en el mundo si hay grupos de personas que nos inculcan esta escasez que nos inculcan estas estas ideas o sea hay instituciones sí, pero lo que voy es que la culpa de todo el desmadre es es del del ciudadano promedio ¿no? de la contaminación que tirar basura en la calle y todo ese rollo ¿no? de desperdiciar el agua pero pero al final las empresas que las cerveceras que que las las fábricas las el como está hecho la industria del del de los plásticos de de todo ese desperdicio que se genera por por el capitalismo digamos ¿no? no y además ahora que tú ahorita que tú comentaste el tema de que arriba todos son digamos amigos por así decirlo si yo no ellos que nos que que nosotros con o sea tiene más parecido un Putin a un Trump que un Trump a un ciudadano promedio americano completamente lo que pasa es que entre ellos hay luchas de egos eso sí no yo no creo que todos ellos estén completamente alineados sino que unos tiran hacia un lado y otros hacia otro lado o sea todos giran hacia el control total hacia el nuevo orden mundial solamente que unos ven un lado más no sé totalitario otros ven un lado más controlador etcétera 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 pero por ejemplo cuando fue lo de la guerra fría la famosa guerra fría que nunca se llegó a dar entre Estados Unidos y Rusia si tú te pones a ver los afectados fueron los terceros países el tercer mundo países como Vietnam Afganistán Cuba etcétera que eran países que de una u otra manera terminaron en conflictos armados que beneficieron a ambos ambas partes por ejemplo Vietnam Estados Unidos invade Vietnam pero Rusia le vendía la perdón la Unión Soviética vendía armas al al Vietnam del Norte o sea era una eran luchas de tensiones por el mercado de las armas o sea todos ganaban ahí ganaba Estados Unidos ganaba Rusia y perdía el país donde se ocurrió el país local local de la guerra no vaya si o por ejemplo mira Siria el caso de Siria de hace unos años que fue tan famoso no que decían que Siria que era amiga de tener una base militar rusa no pero que pasó Estados Unidos invadió pero la base militar rusa quedó igual y al final el país quedó devastado Rusia quedó con su base militar Estados Unidos quedó con la con el control del país y todos quedaron felices y contentos y el país devastado sí porque bueno cuál era en teoría los pretextos que usa Estados Unidos para invadir como que la democracia llevar democracia llevar libertades la dictadura desterrar a un tirano tienen armas tienen armas destrucción masiva por la apoyan al terrorismo sí pero ningún país digamos que posguerra se ha hecho próspero acá chingón gracias a al derrocamiento solo Panamá y Panamá y Panamá pues yo creo que también por su cuestión fiscal porque está en área está en América y por ejemplo Irak está ahí en el en mitad del desierto por así decirlo no Siria Afganistán o sea países que que el 9-11 el 9-11 fue una gran justificación para invadir muchos países para quitarle sus recursos naturales o su petróleo el opio también Afganistán fíjate que los niveles de opio desde el 2001 desde que fue la invasión han aumentado de manera considerable siendo que en Afganistán o sea Afganistán es el país que más opio exporta en el mundo pero desde que lo invadió en el mundo pero desde el 2002 para arriba los niveles de exportación aumentaron antes de la guerra o sea antes de que todos los invadieran después de que todos los invadieran se va a pintarnos fíjate como que escucho ruido a ver qué sabes que escucha del David si el David que está haciendo ruido con el vaso yo creo luego no lo que voy es que la guerra contra las drogas es una guerra fallida es una guerra que es de intereses es una guerra para justificar las intervenciones el espionaje intervenciones en los países tercermundistas porque si Estados Unidos realmente quisiera acabar con las drogas pues simplemente no sé educa mejor a su población o hace mejores reformas sociales para alejar a la gente el sistema está hecho para que sobre todo en Estados Unidos para pues para para los vicios para el mercado negro pero el mercado negro específicamente en minorías digamos o sea como que es una trampa lo veo así pero a ver qué estabas diciendo mi David de lo de Joe Rogan oye dónde me quedé se me acabó la pila güey ya lo puse a querer en que le dijo a Joe Rogan pero tú fíjate cómo mira hablando en cuanto a eso porque quiero que sepas quién es Brendan Schraub porque es es un ex peleador de artes marciales y ahorita está retirado pero es analista no me acuerdo él tiene su canal pero él tuvo el el Pauli Manilangi Pauli Manilangi pues si abuelo sabes quién es yo yo lo sigo mucho a Pauli Manilangi y hubo un tiempo donde Pauli Manilangi decía yo agradezco David David perdón disculpa mi ignorancia Pauli Manilangi fue el que peleó con Mickey Ward tres veces no 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 creo que fueron cuatro creo no me acuerdo mira y dice Pauli Manilangi dice yo agradezco que esté pasando esto de Mayweather contra McGregor porque si no no hubiera conocido a Brendan o sea lo agarró como como lo miraba casi casi como hermano como se llamaban se llevaban muy bien hicieron podcast juntos fíjate y luego cuando pasó el video wey que subió Conor McGregor donde él tumbó a Pauli Manilangi ¿se acuerdan? no yo no donde tumbó donde tumbó a Pauli Manilangi sí lo tumbó no lo noqueó lo tumbó en un sparring pero fue una caída media fue una caída medio de abrazo ¿no? sí como que lo empujó tipo así bueno cuando subió su Conor McGregor le preguntaron a Brendan Straub oye ¿cómo viste eso? dijo no es que si lo tumbó ahí regó la relación ya Pauli Manilangi ya ni ya ni se llevaban ¿me entiendes? o sea y se fue de una amistad tan buena pero Brendan Straub por querer defender a las artes marciales y tirarle al boxeo o sea arruinó bueno eso nada más es un detallito pero estaba hablando en cuanto a lo de la fiesta que miró Joe Rogan y todo eso y Brendan Straub le dijo eso ¿por qué es gente rara? y luego él dijo eso Joe Rogan es que es gente que se tiene que juntar con ellos mismos andan con ellos mismos porque nadie más va a entender lo que ellos pasan o sea gente así del mundo normal no entiende lo que ellos pasan y luego dice Joe Rogan yo por eso yo no soy parte de eso yo me quedo acá en las afueras y Brendan Straub le dijo tú ya estás ahí adentro o sea tú eres parte de ellos porque todos te conocen y dijo Joe Rogan no 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 si hay dice Brendan Straub si hay era sarcasmo pero dijo si hay gente 100 gentes famosas ahorita Joe Rogan está ahí así se le dijo como tú estás ahí parte y dijo Joe Rogan el podcast más escuchado del mundo y güey sí 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 pero Joe Rogan yo no sé si lo estaba diciendo como que no queriendo lo creer pero decía no 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 yo no yo no soy parte de ellos y luego ahí se terminó la parte pero esa es una de esas ¿me entiendes? y por eso yo nunca ¿qué tal la película? la de Ice Watch yo nunca la he visto está pasadísima pero mira lo que quiero saber es porque dijo Joe Rogan me llevaron a una fiesta tipo Ice Watch o sea ¿qué pasa ahí? o sea ¿cómo? pues en esas a ver ¿qué? la tienes que ver quieren que le haga spoiler o sea es que es buena verla sí güey déjame verla yo sé que sale Tom Cruise ¿verdad? y Nicole Kidman bueno lo único que bueno porque yo busqué dije ¿de qué están hablando? y nada más mire gente vestida como con máscaras es lo que mire nomás y de hecho esa fiesta la de esa de que sale en esa película Ice Watch o Ojos Bien Cerrados en español se basó en una fiesta que fue unos años 70 de la familia Rothschild ¿no? que de hecho así la hija fue como pidió a sus invitados que fueran de maneras muy disfrazadas tres historias tres historias como déjame escítelas y luego porque te digo me obsesiona esto a mí échale ok te voy a decir los tres nombres y tú me dices cuál quieres subir primero a ver Tyson Fury Jean-Claude Van Damme o este ay quién se me fue el otro este Tyson Fury con Van Damme bueno de esos dos porque se me fue el otro nombre Tyson Fury ok yo ayer te dije y tú dijiste no, no estaba enterado pero no sé si estabas jugando o así como el lingo que tiene mucho sarcasmo yo no sé si tú estabas jugando o de verdad no sabes que que él y Segba corrió a Tyson Fury de bueno ok irá búscala ahí era para la pelea de de Deontay Wilder creo que era la segunda porque tú sabes pues Tyson Fury es de Europa de allá de Irlanda Inglaterra Inglaterra entonces pues estaban acá para la conferencia hace años Tyson Fury se había metido en problemas hace años güey cuando recién le ganó a Vladimir Klitschko se metió en problemas porque dijo le voy a ganar a Vladimir Klitschko porque es un un adorador del diablo pero no dijo qué o sea no dijo por qué si te acuerdas de eso o no 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 me acuerdo dijo es un devil como se dice devil worshiper worshiper y le preguntaron que por qué dijo todos ellos son uno dijo fíjense quién es la esposa de él si sabes quién es la esposa en ese tiempo de Vladimir Klitschko era una actriz todavía no no sé si todavía pero si llegaste a ver el show de Malcom en el medio sí Cintia sabes quién es Cintia no no Cintia está la que llegó a vivir con ellos güey ahí en la casa no lo veía así mucho bueno y él empezó a decir cosas así Tyson Fury de que le voy a ganar a hablar de Mikro porque es un un adorador del diablo dijo esa cosa y luego dijo tú sabes cómo se van se van en su rollo esos y empiezan a hablar y hablar y dijo el mundo de los bancos de los bancos del mundo están controlados por los judíos cosa que yo ya lo había escuchado antes güey yo ya lo había escuchado antes tú también y fue ahí güey donde empezó el hate de él porque él y se ve el judío donde empezó el hate fíjate y yo noté eso porque yo seguía muy cercano porque yo soy fan de Tyson Fury desde antes entonces yo siempre he seguido los videos de Eli Seckback y fue donde yo miré que este güey se le volteó y le empezó a tirar Eli Seckback a Tyson Fury le empezaba a tirar así como indirecto ¿me entiendes? y que Tyson Fury así y yo yo ni sabía que Tyson Fury sabía lo que estaba hasta que lo corrió güey le dijo que se fuera de ahí según lo que me dijeron a mí no sé si es cierto Eli Seckback antes del boxeo y de la NBA era paparazzi de espectáculo sí, sí, sí en Jerusalén no me no me extrañaría y una vez fíjate le pregunté a a un peleador mexicano muy aguerrido que estuvo involucrado en el con Robert García por un rato o ahí lo veías tú en los videos era de Sinaloa y le llegué a preguntar si no se le afiguraba que que tu compa era como un espía algo un infiltrado o algo así ¿qué dijeron? pues es como le dije varias cosas ¿y qué dijeron? tienes razón me dijo fíjate y yo te voy a decir algo qué bueno que sacas ese punto acaba de hacer no, no lo acaba de hacer pero creo que era en un round más pero era una entrevista que hizo Robert García en español creo que era en un round más güey y le estaban preguntando en cuanto a sus peleadores y todo eso y dijo fíjate lo que dijo Robert García güey para que tú no vayas a cometer el mismo error ¿ok? dijo Robert García sí y dice y nosotros o sea también buscamos nuestro plan de ataque estudiamos lo hago yo y mi hijo Pita dice pero también lo que mantenemos privados se les parren dice especialmente porque aquí anda un reportero no sé si ustedes lo conocen se llama Eli el Eli dice a veces está grabando y le tenemos que decir no grabes los sparring fíjate güey yo creo que Eric Morales ni sabía ni quién se iba a hacer el Eli o a lo mejor ya lo ha visto pero de conocer bien bien y yo dije wow o sea hasta Robert García no le tiene total 100% confianza al Eli porque le tiró una como nos tenemos que proteger y a veces el Eli se pone a grabar y no queremos o sea tú sabes como diciéndolo pero no diciéndolo o sea como no diciendo diciendo desconfiamos de él pero no diciéndolo ¿me entiendes? concuerda güey con lo que tú estás diciendo sí concuerda creo que era un round más tú ahí busca la entrevista creo que esa era entonces de Tyson Fury ¿qué fue? pero qué casualidad que terminó con un promotor también igual fíjate sí bueno pues ahí empezó el hate pero porque Tyson Fury dijo eso dijo que los que controlan el dinero en el mundo y se son judíos y luego pues pasó eso y luego que Eli fíjate yo miré que después de todo eso Eli era donde le empezaba a tirar y luego después de eso Tyson Fury lo corrió de ahí del no sé qué gimnasio era Tom Cruise no recuerdo porque en esos tiempos ellos estaban casados claro cuando los vi en la pelea de Tony Tucker contra Lennox Lewis dije cabrón ¿qué hacen ahí? ¿quién estaba casado? Tom Cruise y Nicole Kidman los protagonistas de la película oye creo que esto se brincó ¿de qué estábamos hablando ahorita? creo que se brincó como ¿qué? ah no pero lo de Van Damme entonces ahora oye pero si oyeron lo otro de Tyson Fury pues te quedaste en la esposa ¿no? no no es que dijo él que en la esposa que trabaja por la esposa de Klitschko que trabaja en Hollywood ¿no? ¿de Isney Otto? lo de que era un espía este y que no confiaba en el otro pero yo digo que lo que estaba contando era que Tyson Fury empezó a decir que los judíos se controlan el dinero de los bancos de aquí del mundo ¿me entiendes? bueno esa es una cosa fíjate otra cosa de Tyson Fury hicieron un cara de comunicación sí 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 fíjate estaba viendo una una entrevista te digo yo o sea consumo mucho boxeo y cosas así raras pero hubo en Inglaterra creo que era en Sky Sports creo que era Sky Sports hicieron un cara a cara Tyson Fury Deontay Wilder para la primera pelea ¿lo llegaste a ver o no? no no me acuerdo bueno fue hace años y se me hizo raro a mí porque empezaron a hablar bien como compas Tyson Fury y Deontay Wilder se llevaban bien aunque les parezca así como que wow respetándose y dijo Deontay Wilder le dijo a Tyson Fury le dijo ahorita estás hablando con Deontay Wilder pero cuando subas al ring ya no voy a ser Deontay Wilder y luego Tyson Fury le dice entonces ¿quién va a ser? dijo vas a estar hablando con el Bronze Bombers dijo es mí y de ¿cómo se dice? Alter Ego sí Alter Ego Alter Ego dice con él es con el que vas a subirte al ring y Tyson Fury como que se molestó por ese yo lo miré como a mí me dio risa y Tyson Fury dijo ahora sí te voy a meter tú me entiendes ahora sí te voy a chingar por estar tú promoviendo eso mediante las cámaras o sea en frente de las cámaras cosa que me dejó así como ¿tú crees en eso? como ya eso es meterte en otra cosa porque hay muchos artistas que dicen yo tengo un alter ego que no soy yo pero dice cosas y no soy yo es como cuando la historia que dicen que cuando Jim Carrey hace una película o no fue una en específico la de Andy Kaufman Man of the Moon algo así se llama Man of the Moon y que digamos que grababan las escenas y hacían corte el vato seguía en el personaje o sea tú no le podías decir hablar con él normal seguían el personaje wow eso no me lo sabía creo que también Johnny Depp hacía eso con Jack Sparrow para poder interpretar el personaje él nunca salía del personaje incluso cuando no estaba grabando no eso está raro la última persona que yo escuché hablar algo así era Beyoncé Beyoncé ¿saben quién? Beyoncé la esposa de Jayce en una entrevista dice que no me acuerdo en qué concierto dice fue la primera vez que yo sentí donde me entró el espíritu dice y ya era Sasha Fierce dice ya no era Beyoncé era Sasha neta que son cosas que te quedas como que ¿qué es esto? o sea ¿qué onda con eso? ¿me entiendes? lo mismo que tú dices como ya no es una persona sino ¿te topaste con las conspiraciones a que Jim Carrey interpreta a Joe Biden? no esa no la es o sea que como que varios varios personajes de Hollywood interpretan o sea una persona de Hollywood pueden interpretar varios personajes de Hollywood no esa no me la voy a topar fíjate me voy a meter en eso ya ves que sacaron lo de los Dopen Ganglers ¿saben cómo chingados se llaman? que son como lookalikes pero machín sí pero pero pues hay teorías ¿no? que que por ejemplo dicen que ¿cuál es? que John Lennon es un doble no era Paul McCartney no 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 o sea que hay personajes que se mueren no o sea muy famosos ah que creo que John Lennon el que interpretó a John Lennon es el que el que interpretó luego al de al de Apple Steve Jobs Steve Jobs ok 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 y que hacen así como comparaciones biométricas y la madre y y varias así bien pero desde históricas así de creo que hay uno que dice que Hitler Walt Disney y puras de esas oh sí sí fíjate en eso no me he metido tanto tanto eh me meto más en como porque eso ya ah ¿cómo te lo digo? me meto más como en lo que como por ejemplo lo que estamos hablando de P.D. son cosas que realmente ahí no son conspiraciones porque hay gente que está saliendo y víctimas y todo eso o quién sabe mejor y sí verdad pero quién sabe bueno iba a hablar de Van Damme Jean-Claude Van Damme que es uno de mis actores favoritos o sea en su tiempo fue una una reata el Van Damme todavía 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 tiene una él es de de Bélgica de Belgia es belga bueno belga como se dice bueno ese país está muy pegado a Francia creo que abajito bueno él estaba en Francia habla francés fluido o sea lo habla muy bien porque creo que el idioma oficial es francés el de Bélgica ¿ah sí? no sabía yo eso bueno quiero que Camu ¿has visto la entrevista o no? no quiero que quiero que la busques también porque o sea no hay nada de conspirativo nada más mira la entrevista y escucha lo que dice porque están hablando era cuando estaba Hillary Clinton peleando con Donald Trump a ver quién iba a quedar presidente sí o sea son cosas que realmente están pasando no es de espíritu ni nada o sea son cosas que realmente afectan el mundo y Estados Unidos o como sea y está él y están es una mesa así ¿verdad? y están como debatiendo ¿verdad? están hablando en cuanto a las elecciones la entrevista es en francés pero ahí están los subtítulos en inglés ¿verdad? y están hablando de Donald Trump y ellas están diciendo que Donald Trump que tiene quién sabe cuántos billones de euros porque ellos lo manejan por euros no dólares y ellas están ellas básicamente estaban diciendo como que Donald Trump es el que va a quedar y quedó o sea le atinaron ¿me entiendes? pero ellos no sabían o sea ahí todo era debatido no sabían quién iba a quedar y ellas como que ya lo estaban haciendo un hecho de que Donald Trump él va a ganar él va a ser el presidente ¿pero por qué? porque ganó porque tenía mucho dinero no, no, no o sea estaban estaban hablando de las elecciones de las elecciones como que ya estaba decidido eso ok no, no, no eso nada que ver fíjate como escúchame esto estaban hablando y dijeron pero Donald Trump va a quedar y euros y todo eso y Jean-Claude Van Damme dice bueno sí va a ganar pero no él no es el que el que decide dice porque y fíjate para mí dije wow o sea tiene los pantalones para decir eso o sea sí va a ganar pero él no es y hace la mano así como el top dice porque todavía hay familias como los Rothschild los Rockefeller ellos controlan los continentes o sea como diciendo lo que ellos dicen si hace Donald Trump me hace una cara de wey empezó a decir eso y como que lo querían callar los que estaban ahí como que como silenciarlo como de y los empezaron tú sabes como como de que cuando quieres o sea vamos a cambiar de tópico sacan una tontada se empiezan a reír todos ok ya se acabó exactamente así le hicieron pero te quedas así como que wow o sea sacó de que o sea él está consciente de que Donald Trump no es el que realmente controla los Estados Unidos hay gente más arriba y controlan los continentes y él estaba diciendo ya no estamos hablando ni siquiera de Estados Unidos de América estamos hablando de los continentes ellos mueven lo que pasa y eso te quedas que wow o sea busca la entrevista como está en francés pero está en los subtítulos en inglés no y de hecho también este Mike Tyson me entiendo un boxeador Mike Tyson cuando estaba en la cárcel le hicieron una entrevista le hicieron una entrevista bueno le hicieron varias ¿no? del dinero y en uno en uno de los pedazos de las entrevistas él dice le preguntan que cuánto dinero tiene Mike Tyson cuánto dinero tienes y Mike Tyson dice que no sabe así bueno pero nadie se pregunta cuánto dinero tiene Donald Trump o los roqueteles o sea ya como dando a entender algo sí 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 oye Camu entonces estas personas saben de eso nada más no quieren hablar o sea saben lo que están pagando son esclavos son no esclavos son intermediarios oye Camu ¿los Donald Trump y esos? no los famosos como Jean-Claude Mike Tyson así tipo ellos saben lo que está pasando que se hagan patos mensos y eso te acuerdas pues sí es que les ha tocado ver cosas imagínate Canelo codeándose con Clinton exacto yo creo que hasta él sabe lo que está pasando fíjate mira ya se me vino como antes de que se me olvide conspiraciones ya me acordé el ejemplo que iba a decir digo la historia el tercero bueno ya se me vino otro cuarto es que te digo consumo mucho antes de que se olvide el tercero ustedes saben no sé si todavía es canal en la televisión TMC sí pero a qué casualidad que TMC tiene todas las exclusivas de todas las cosas que pasan raras bueno bastante curioso bueno busquen otra vez esa entrevista estaban hablando con yo creo que ya la vieron ustedes porque se hizo muy popular con el el baterista o el guitarrista de la banda Scorpions no no la vi que yo no sé yo ni sabía ni cuál es esa banda porque yo no yo no consumo eso pero era una banda de los 80 sí bueno es una banda alemana de hecho sí bueno él es alemán güey él es alemán hablando en cuanto a estas fiestas raras y le estaban el que estaba haciendo la entrevista como que le hice una pregunta así como de chiste oye no hay fiestas snuff 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 party ¿qué significa eso? yo no sé no no nunca pues esa madre es como violencia con tipo así bueno con cosas así ¿ha visto la película del hostel? no creo que no no bueno bueno le preguntaron a él que si iba a haber fiestas así y él dijo y a mí no me gustan esas fiestas dice yo no voy a esas fiestas dijo me tocó una donde me invitaron dice y mire cosas y empezó a decir así pero como que el vato ni quería hablar no quería hablar de eso dice pero cosas dice hasta yo creo que mataban gente ahí y ya no se quiso meter a detalle de ahí sí lo hice y luego me invitaron a otra fiesta dice donde mire lo peor dice lo peor de lo peor dice que me tuve que ir de ahí pero te digo como o sea mencionan pero no se meten a detalle está bien que no se quieren quemar me entiendes pero no se meten a nadie quiere decir bien bien así de hecho te lo dicen en ciertas caricaturas en ciertas películas te lo ponen para que lo veas pero te lo ponen a escondidas ¿no? por ejemplo en los Simpsons en los Simpsons ya ves que hay unos especiales que se llaman las casitas del terror sí hay una en especial hay un capítulo donde el señor Burns los junta a todos en una casita del terror los junta a todos a comer creo que los invita a todos los pobladores a comer y entonces él les dice que los va a cazar dice les va a dar no sé cómo resulta que los deja libres en su en su parque o en su terraza o lo que sea y él los está cazando con Smithers ayudándole ¿no? y entonces ellos van huyen tienen que sobrevivir toda la noche o algo así y si él sobrevive en un día los deja ir o algo así o sea te ponen cosas que son muy en las caricaturas te ponen cosas cosas que son muy reales o por qué son muy disparatadas en teoría pero cosas que sí son reales o sea cosas que sí pasan y luego sí lo terminan pasando oiga mujer ¿entonces eres fan de Jim Carrey? pues sí sí llegaste a ver la entrevista que hizo con Jimmy Kimo en la que está se porta muy raro no que está hablando de ¿cuál? ¿cuál miraste tú? quiero saber ¿cuál miraste tú? es que he visto muchas así de de que empieza que acerque el símbolo el símbolo esa ¿sí te acuerdas lo que dijo? dijo ustedes dijo tú eres parte de esto dijo ustedes se van a otra vez mencionan se van a las montañas y hacen que andan desnudos y ahí es donde toman las decisiones de lo que va a pasar y nos dije wow pero le están riéndose ¿no? fíjate y luego tú lees tú lees un comentario ahí eran como dos que miré de los miles y decía mi tía o no sé qué estuvo ahí y nadie se estaba riendo o sea pusieron los efectos para que la gente crea que o sea lo vamos a tomar como chiste y luego otra persona de que yo estuve ahí y nadie se estaba riendo toda la gente se quedó sacada de onda por lo que estaba diciendo este señor o sea tú me entiendes manipulan para que tú fíjate y hablando porque bueno regresándonos un poquito del boxeo le preguntaron pero no antes de que cambies el tema de Jim Carrey y acuérdate qué le pasó a la novia que tenía unos meses después de esa entrevista que se suicidó según según y el tipo quedó como cinco años sin trabajo algo así tardaron mucho en volver a contratarlo no son gente distinguida de la alta sociedad ok era snob entonces no era snob no yo dije si snob party snob party así se le llama con doble f es como de de tortura pero en índole sexual así pero si no como es que hay una película y se llama el hostal tú sabes que es hostal hay dos no creo de hecho hay tres bueno sabes de qué se trata o no me imagino hay de tortura cosas así si si bueno yo las aventé todas las películas están interesantes según gente millonaria que paga dinero para ir a matar gente o sea o sea y fíjate y tú te metes en eso y te digo que ya porque tú sabes que hay una parte del internet que se llama the black como se dice black dark dark web ahí yo nunca me he metido deep 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 web sí ahí ya esas son otras cosas donde yo ya no me meto porque no me quiero traumar me entiendes o sea yo digo me voy a leer aquí y ya no no me quiero meter tan adentro pero hablan de eso esa película habla de eso como de gente millonaria que paga mucho dinero fíjate yo hasta en uno de los videos hasta hice un chiste así tipo porque es gente millonaria que paga dinero para ir a como que como que les da un un como se dice un una éxtasis de matar a alguien es que lo que pasa es que esa gente al tener tanto dinero espérate tanto poder sí mira y fíjate y hay gente que paga por hacerlo y hay gente que paga a estar ahí nada más para verlo o sea para ver a alguien yo me acuerdo que yo puse un comentario no hombre si vinieran acá donde soy yo de Tamaulipas aquí lo ven hasta gratis o sea no hay tan ni para está un chiste ahí que no entiendo o sea mal y a ti que te ha tocado ver en Estados Unidos cosas raras acá no no yo de ver no pero te digo yo me meto más en no mejor todavía así así fíjate otro que están sacando no sé si es Dan Schneider ¿cómo se llama? de los niños el Dan Schneider ese el de Nickelodeon pero fíjate el que ya había sacado tipo pero fíjate como o sea está bien los respetos que no hablen porque cada quien se va a cuidar a su propia persona el de Drake Drake y Josh ¿cómo se llama? Drake Bell él ya había él ya había hablado algo así o sea él ya había hablado tipo algo así de lo que le había pasado y todo esto Corey Hain Corey Feldman también uno de ellos dos también había hecho lo mismo fíjate y lo que me sacó a mí de onda ¿cuál es? ¿uno de ellos murió? ¿cuál era? Corey Corey Hain bueno y también esto la actriz de ¿cómo se llama? la güerita Janet Matt Curry ¿no? ¿cómo se llama? Matt Curry ok ok sí ¿cuál? Janet Matt Curry una que hizo la serie Sam y Cada y Carly la güerita Sam Amanda Vines ¿no es? no este de la serie Drake y Josh después salió una serie que se llama I Carly con la Miranda Cosgro la hermana y una compañera ya sé cuál dices la güerita sí ¿qué tiene ella? ella salió como que ha hecho varios videos salió escribiendo su libro hablando ciertas cosas de Dan Snyder dando a entender que era un hombre que sí que lo que dicen de él es verdad pues mira hablando ah bueno y es que ya se me olvidan como si no las digo se me olvidan mira dije dos cosas y vamos a hablar de boxeadores pero cosas así de eso una es Rolly Romero y la otra es Ryan Ryan García voy a decir la primera la de Rolly le hicieron la entrevista a Rolly Marcos Villegas tu compadre le hizo la entrevista a Rolly Romero y le dijo ¿tú qué piensas de eso? de lo que está sacando Ryan de las teorías y todo esto que está pasando fíjate lo que dijo Rolly güey dice dice que Ryan necesita ayuda y todo eso dice pero yo encontré como que él también buscó información dice yo busqué algo pero yo prefiero no meterme en eso dije o sea ¿qué habrá visto? y ¿por qué se queda callado? o yo ¿quién le dijo mejor no diga nada de esto? o sea pero Rolly o sea tú lo has visto si es una persona inteligente aunque se haga el menso y tenga problemas para hablar o sea si es una persona que piensa y dice yo metí dice que se puso a hacer research dice él y prefiere mejor no hablar de esas cosas bueno pero es que a lo mejor Floyd lo indujo a sus cosas ¿tú crees? no es que es delicado si hablas de esos temas por ejemplo si tu enemigo si Ryan está hablando de esos temas ¿no? y tú das una opinión tienes que lo tienes que hacer con pinzas ¿no? porque todo lo que digas puede ser usado en tu contra ok mira y mira hablando ahora de Ryan hay una ¿te acuerdas Camu y tú Lingo cuando pegó mucho el no el Vine ¿cómo se llamaba? que grababan videos cortitos ¿cómo se llamaban? Vine bueno yo nunca tuve eso porque yo no me meto en redes sociales espérate o eran otros ¿videos cortitos? sí estaba tonto o sea grababan gente haciendo cosas idiotas la verdad sí creo que era el Vine bueno hay una muchacha que pegó muy fuerte ahí que se llamaba Wow Vicky ¿haben escuchado? Wow Vicky no bueno pegó mucho en los Vines búsquenla así se llama Wow Vicky es una muchacha blanca que se fue a vivir bueno era el chiste es de que Ryan estaba haciendo una transmisión hace unos días en Instagram y ella se conectó y Ryan dijo que él la invitaba Wow Vicky quién sabe qué porque es famosía en esas cosas son huerquillos porque están tan jóvenes bueno yo ya sabía de ella porque ella había ella había hecho un video hablando en cuanto a las fiestas esas de Hollywood porque dice que la habían invitado también a una dice pero el tema de la fiesta era de dice que era el día de Halloween dice él pero el tema de la fiesta o las reglas de la fiesta era ir semi desnudo esa era para entrar a la fiesta o sea semi desnudo o sea no completamente y dice que a ella se le hizo raro dice pero dice que iban ellas ella iba amiga de un invitado ella no iba invitada pero como que se coló dice llegamos dice no quiero decir de quién era la fiesta y luego se le queda viendo la cámara y luego a la gente que está ahí al lado de ella dice bueno sí voy a decir dice era Bella Thorne yo no sé ni quién es esa pero es de Disney Bella Thorne Bella Thorne a ver quién es se escribe Bella y luego T-H-O-R-N Bella Thorne ok ya la vi bueno dice que ella era la la organizadora de la de la de la fiesta dice pero antes de entrar dice tenías que dar tu celular no puedes entrar con tu celular dice y lo que la hizo regresarse de que mejor ella no iba a entrar dice que te estaban sacando sangre o sea tenías que hacer eso para entrar a la fiesta dice que Funde ya dijo no esto está muy raro y se fue imagínate eso dar sangre para entrar a una fiesta no hombre ni en ni a casa en eso ni yo nunca escuchaba eso no bueno yo escuché el caso de José Luis Castillo no sé si sea verdad pero el caso de José Luis Castillo cuando peleó con iba a ser a tercera con Corrales que el tipo pensó en sacarse en sangre y pesarse para que se la volvieran a meter algo bien loco ah si cierto de las leyendas urbanas esta sería una buena pregunta para José Luis Castillo a ver como como se sacó sangre no José Luis Castillo el peleador en la tercera pelea con Corrales estaba tan tan desesperado por dar el peso que llegó a pensar en en sacarse sangre o sea un litro de sangre dos litros no sé cómo sería pesarse obviamente como que no sé si te bajan el peso pesarse dar el peso y que le volvieran a meter la sangre oye como eso eso porque eso yo ya lo he escuchado pero acá que hacen eso acá por estos rumbos de para dar el peso pero es para te meten sangre oxigenada algo así que no no pues ni sé pero dicen porque pero aunque se llegan hasta desmayar pues imagínate si estás ya deshidratado y luego sacándote es que dar el peso es lo peor para un boxeador es lo peor yo he conocido casos de compañeros que para dar el peso o sea obviamente no comen ya los días anteriores pero es tanta el hambre tanta la necesidad que tienen que comer hojas de de lechuga o sea la hoja de lechuga literal nomás una hoja de lechuga y el agua porque con la hoja de lechuga tú engañas a tu mente de que tienes alimento o sea tú le dices ya comí algo y entonces la engañas intentas engañar a tu mente hasta ese punto he visto yo a ver tú como que sabes de boxeo cuál es lo más en cuanto para hacer peso que tú hayas dicho más extremo que alguien haya hecho todos hacen todos batallan pero hubo uno que se rapó ¿no? ¿Brandon Ríos? Canelo dice Canelo que él se ha cortado la barba y no sé qué padre hubo uno que se cortó que se rapó no me acuerdo quién se Brandon Ríos o uno de ellos dice que Dani García se mochó su sexto dedo del pío porque dice Brandon Ríos que él cuando batallaba para dar no me acuerdo si era 30 no me acuerdo de 5 ligero dejaba comía comía el domingo y esa era su última comida entonces duraba lunes martes miércoles sin comer nada ni tomar agua para dar el peso el viernes imagínate eso pues si hay cosas pasadas de lanza de de baños de sal con alcohol la madre ¿funciona eso Camu? sí sí funciona ¿sabes quién me dio ese tip a mí? Ricky Funes en los comentarios me dijo pero tienes que tener cuidado y no sé qué y yo dije ¿a poco funciona esto? sí porque el alcohol ese que se usa y la sal Epsom algo así Epsom salt sí Epsom se te el alcohol se te mete por los poros hacen así como tandas así los de cinco minutos en la tina con agua caliente y todo vapor y luego te sales y te encobijas con calentones tantos minutos y luego vuelves a hacerlo llega un punto en el que te te empedas por el alcohol que es absorbido por tu cuerpo de hecho también otro truco que yo he visto yo lo he visto personalmente es que muchos boxeadores utilizan cremas para sudar o sea bueno no cremas bueno sí un cuento pero como obviamente no todos pueden comprar eso o sea nos las ingeniamos y yo he visto casos de los que compran aceite para bebé o como se dice este de esta marquita bueno aceite para bebé o no sé como se diga te lo pones en los poros te lo pones por todo el cuerpo como si fuera crema te pones nuevamente una camisa para sudar una sudadera y te pones a trotar porque haz de cuenta que ese aceite para bebé te tapa los poros y te cuesta más sudar es pesado pero si lo que tú quieres es sudar que no sí pero te esfuerza más para sudar o sea sudas más como tu coro está encerrado te esfuerzas más oye como sabes que es lo que usan acá y si funciona la crema es lo mismo que está diciendo el linggo es la crema que usan las mujeres para quitarse el 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 maquillaje la albolena ¿cómo se llama? no sé cómo se llama albolín se llama que los boxeadores lo usan pues ya ves Luis Neri que dice el aceite de castor oye pero eso es si yo miré esa entrevista pero eso es como temporal te va a purgar y te va a limpiar y si tú miras esa entrevista el Marco Barrera como que se miró interesado le dijo a ver ¿cómo le hago? ¿dónde la compro? wow dije no manches pero Marco Barrera finge interés pareciera que Marco Barrera no vivió todo lo que vivió ¿verdad? o sea a veces Marco Barrera es algo es algo bien raro ¿no? porque dice que no peleaba bueno yo sí le creo que él no batallaba para el peso porque en sus peleas me acuerdo que cuando pasaban la la te pasan el que pesa el día siguiente el pesaje y el y el día siguiente y él nunca subía más de 10 libras él subía 7 libras 5 libras pero antes del pesaje se tomaba se comía una hamburguesa y una no fíjate y él mismo ha dicho porque fíjate él mismo porque primero dice yo le daba bien el peso y luego otras entrevistas donde dice es que si batallé en un tiempo para o sea entonces ¿batallabas o no? o sea ¿me entiendes? oye si si me escuchan y una última historia de esto para regresarnos tantito nomás hay un hay un cómico no sé si es cómico no sé qué se llama fat you búscalo como fat you es judío ¿es el rapero fat you? no 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 you judío you j-e-w fat no es muy famoso no es muy famoso pero así se llama fat you ok quiero que vea como o sea es un un x bueno es un cualquiera es un ni pegó pero es famosío en su tiempo creo que es cómico ¿no? lo he visto bueno dice él que lo invitaron a una fiesta busca también la entrevista como ahí después la miras dice me invitaron a una fiesta en Star Island en Miami lo dice me invitaron dice yo era amigo del amigo del invitado o sea colado también dice y era una fiesta en una mansión también así dice y era una fiesta pero eran pura gente ejecutiva puros directores productores no eran artistas eran pura gente él dijo behind the scenes como gente de atrás eso dice era pura gente de ese dice y había muchachos eran modelos las mujeres que había eran modelos como como europeas esas eran las mujeres que estaban ahí como tú sabes las mujeres que invitan a la fiesta para diversión sí man cariño dice ajá cariño dice y yo estaba ahí todos estábamos ahí y dice y era casta de pidiri era su su mansión dice luego entonces yo entro adentro al baño dice y me pierdo dice porque es una gran mansión estaba muy grande la mansión dice y empiezo a abrir puertas y son cuartos más así me entiendes y luego dice me pierdo dice ya estoy en medio de la mansión y me perdí de tantos cuartos tantos así dice y luego como andaba perdido él dice y luego abro una puerta dice y miro a pidiri dice estaban tomando vino dice y se miraba que estaban drogados él dijo éxtasis pero pues así dice se miraba que estaban drogados dice y luego hay un productor de música electrónica no sé si tú lo has escuchado como se llama felix the house cat así se llama no me suena bueno es música electrónica ya también tiene muchos años creo que es de los 2000 2001 2002 cuando pego es música electrónica dice estaba pidiri y si estaba ese felix el de esa agua dice estaban abrazados dice casi casi como besándose no se estaban besando pero casi casi como si iba a pasar algo dice yo los miré dice cada uno le estaba dando al otro tragos así para tomar pero uno dándole al otro ¿me entiendes? y luego dice dice y donde donde miré bien qué es lo que estaba viendo dice vino un guardaespaldas y me agarró y me sacó dijo salte a la frega en inglés le digo get the fuck out here como lo sacó de ahí ¿verdad? pero dice que cuando el el guardaespaldas de P.D.D. lo movió dice yo volteé a ver a P.D.D. y si hicimos contacto visual directo o sea se miraron los dos dice y luego ya pasó eso lo sacó lo dice después de eso estaban entrevistando a P.D.D. afuera donde está la piscina porque era 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 lo estaban era la fiesta ahí porque P.D.D. salió en una película hace poquito bueno en el 2011 no sé si no sé si la miraron es se llama en inglés se llama get him to the greek no sé cómo se llama ah sí 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 que sale Jonah Hill esa 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 bueno era era en ese tiempo esa película dice y lo estaban entrevistando a P.D.D. dice yo estaba acá atrás porque dice que él sigue diciendo como yo no soy nadie aquí o sea yo no soy invitado yo no me colega dice y luego en medio de la entrevista dice P.D.D. me apunta él estaba allá atrás dice me apunta así con el dedo dice my man como o sea tú de dónde te conozco lo estaba mirando directamente verdad y dice y todos 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 los reporteros voltearon a verme a mí como a quién le está hablando y todos lo estaban mirando a él al fat you y dice él que le dice de Miami o sea como me conoces de Miami y dice y luego volteé a ver a P.D.D. y él me volteó a ver a mí como diciéndole o sea tú sabes lo que miraste me entiendes o sea y luego dice él me quedó claro o sea P.D.D.D. claramente estaba drogado y claramente es gay o sea fíjate eso es lo que él miró en esa fiesta y esta fiesta ya tiene te digo el 2011 ya estamos a 2024 o sea esto no es nada nuevo de lo que están sacando o sea que esa entrevista donde él dijo eso es vieja ¿cómo? sí sí se entra está vieja güey el 2011 y fíjate y te voy a decir otra porque es un video largo de esa y luego se va a otra ¿sabes quién es? Exhibit es otro rapero sí el de las el del show el de los Pete My Ride ¿no? Pete My Ride bueno él él está diciendo otra entrevista porque como que alguien güey no es un video como no es o sea ¿cómo te digo? como que alguien agarró varias entrevistas de cosas que me han pasado para exponer a Pete ¿me entiendes? ¿tú sabes cómo? ¿cómo? como ir agarro vamos a hablar de Camus alguien dijo esto de Camus voy a agarrar ese pedazo o esa entrevista voy a agarrar alguien más dijo esta otra cosa pero todos hablan de lo mismo pero ¿me entiendes? y lo hacemos un video grande ¿sabes cómo? son varias entrevistas de diferentes personas pero todos están diciendo lo mismo en diferentes o sea pasaron en años diferentes pero quieren probar un punto es que no sé si me entiendes bueno entonces esa pasó en el 2011 y luego años más antes ese rapero Exibi dice que fue a una a una fiesta con con pedir y se me invitó a un club dice y vamos al club y va a pedir que iban en una limusina dice y nos bajamos y nos bajamos al club dice y que él se bajó con una muchacha dice que la muchacha le apuntó a un lado ese ese mismo wow esa no me la sabía sin camisetas no te sabías que que Didi se había bañado con David Haney en su piscina si bueno conmigo no con el David Haney de verdad oye como y no sé si miraste pero Ryan García hizo un hasta le tomaron fotos de él entrenando y traía la playera esa se pasó de lanza con la imagen esa de la foto no la has visto como no está entrenando con Derrick James y trae la la camisa y la foto ahí en la camisa o sea la la imprimió y canales porque te digo que también sigo canales afroamericanos para ver qué es lo que van a tirarnos ahora y ellos le dieron crédito a Ryan no Ryan ya ganó con esto ya ganó la 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 batalla de las palabras ya con eso Ryan ganó porque imagínate creo que eso salió antes de que yo me enterara todo el pedo no si si fíjate yo miré esa foto hace como tres años esa foto no es nueva en serio pero si estaba con Derrick James no es hace tres años la foto ah ok la foto esta vieja ah ok ok pero me estabas diciendo algo y te te diste ah que estabas diciendo de Diddy con el con el Yu no 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 eso ya pasó y que que Diddy le dijo que de donde lo conocía y el bueno eso no yo estaba hablando de Exhibit el rapero dice que Diddy lo invitó a una fiesta y luego terminaron yendo a un club un antro en Nueva York llegaron se bajaron cada quien con una mujer verdad y al último tú búscalo como porque salió salió o sea era un una noticia grande porque son dos nombres grandes y dice que él estaba con la mujer Exhibit con una mujer y la mujer lo abrazó y luego apuntó para un lado dijo y yo volteé dijo y había un hombre o sea completamente desnudo bailando o sea bailando y luego que él dijo que es esto y luego la mujer se rió la mujer con la que él estaba y luego dijo y luego apuntó a otro lado y luego volteé y dice y había dos hombres besándose y dijo él dijo en inglés what the fuck is this dijo y luego al último me di cuenta de que P Diddy me llevó a un club gay era un antro gay dice que salió disparado de ahí y que porque o sea él pues no es eso me entiendes o sea esto no es nada de algo el pedo que también tiene 50 cent con P Diddy que se la quiso aplicar a él también oh si sabes esa historia o no que lo invitó lo quería llevar de shopping de shopping sí y fíjate y esa esa entrevista la sacaron ahí en el breakfast club el de este radio que te digo y ellos mismos le estaban diciendo oye pero eso es algo bueno que alguien haga eso por ti que te quiera comprar y Fiti Sen se enojó dijo no 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 eso es lo que hace un hombre con una mujer no un hombre con y si tienes razón si tienes razón sí porque se lo dijo de una manera como para ganárselo aparte como convencerlo de algo ahora que tú tú que le irías ahí como si te dice te despunta tu carrera como periodista así pero analista pero te invita a una fiesta así de no 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 yo estoy estoy feliz así fíjate el que se codea con los famosos y fíjate acaba de decir hace como como 5 4 o 5 días Ellis Ekpak dice que que andaba en el aeropuerto de Burbank California en el aeropuerto de Burbank dijo y le estaba diciendo a Robert creo y luego le dice a Robert oye Robert y quien crees que estaba enfrente de mi en el asiento de enfrente del avión y luego Robert quien dijo Kanye West y luego Robert oh si y luego si estaba platicando con Kanye West me tomé una foto con él y Kanye West le dijo que es un un gran fan del boxeo y que Eli Sekpak le dijo cuando tú quieras conocer a un peleador dime y yo te lo presento y Kanye West le dijo yo soy Kanye West yo puedo conocer a quien yo quiera o sea lo clavó me entiendes lo calmó pero lo que iba es de que se codea también con grandes gentes el Eli Sekpak a ver algo ahí imagínate yo estaba yo estaba con el Eddie Reynoso bueno no estaba con él no o sea estaba en era en la pelea del Ryan del 2020 contra Fonseca estaba en el lobby Eddie Reynoso y estaba también el Eli Sekpak y yo le quería entrevistar al Eddie Reynoso entonces estaba esperando ahí que se desocupara y pero estaba ahí ¿no? y y le no sé que le le hablaron al Canelo que el Eli Sekpak que entonces ahí le lo lo comunicó así pues no sé que le iba a decir el Eli Sekpak al Canelo o que se iban a poner de acuerdo o algo así entonces pues sí pues sí de que se codea se codea o sea el Eli Sekpak con Canelo dice Simón con Kobe Bryant con Mike Tyson con mucha gente con este actores el de la película los actores yo he visto a Omar ¿cómo se llama este? el de la película Ocho Millas el gordito el amigo de Eminem no me acuerdo Miller ¿verdad? se pide a Miller Miller Omar Miller algo así con este Cloverland ¿cómo se llama Mr. Tío? o sea el tipo tiene sus conectes es porque es judío oye como fíjate ayer que lo dijiste y lo he estado pensando todo el día hoy todo el día hoy de eso que dijiste que te dijo a ti ¿tú dónde saliste? ¿quién eres? ¿no te sacó de dónde a ti? como que ¿qué pedo? pues tú no le estabas haciendo nada o como ¿no lo miraste como competencia de él o cómo? no tanto no ¿no te aguitaste tampoco? ¿cómo lo tomaste? no yo lo tomé como un ah chingón o sea como que ah cabrón sí pero ¿te lo dijo o te lo preguntó? me lo preguntó ¿y tú qué le respondiste cuando te dijo ¿tú dónde saliste? y yo pues no me acuerdo que le dije la neta fue algo yo que yo fue algo la neta no es algo como que marcó mi vida o sea fue algo así como si cualquiera me preguntara así algo pues pero sí lo noté como que con mucha duda pues oye Camu oye Camu yo siempre me he preguntado tú siendo un canal tan neutral una persona así pues no eres polémico no te metes en tus lemas ¿por qué tienes tantos enemigos? mira el box time pero no enemigo bueno son rivales o lo que sea pues te he tirado pero no no yo creo que él nunca me ha tirado el box time el el boxeo bueno a mí me gusta boxeo MX no boxeo MX Amador ¿te gusta boxeo MX? y Segback ¿quién más? el bueno no boxeo Tijona no como rivalidad ¿no? pero voy a poner en contra de boxeo Tijona se acabó tantos rivales ¿por qué será? ¿por qué será? o sea hay muchas muchos banditos en esto también mucha mala vibra no sé esto está raro y sobre todo con también Pilati ¿no? y ahora tú quieres con este Schwarz Fernando Schwarz ¿qué pasó ahí como? nada solamente se me hacen mamadas lo que dice Fernando Schwarz oye fíjate que Fernando Schwarz yo no tengo nada con la persona ni Faitelson ni Schwarz ni con el de boxeo MX ni con nadie o sea solamente digo las cosas que se me hacen mamadas de ciertas personas pero no de personas de lo que dicen más bien de boxeo sí no pero no no tengo ningún problema obviamente hay quienes me caen quienes no me caen pero pero pues yo creo que en todos los rubros existe eso ¿pero quién es el primer enemigo del canal como es Pilates es amador ¿quién será el rival el cartel rival de Aitiro? yo creo quien se lo tomó porque lo de Pilates la neta yo soy más el que le saca cura a Pilates y así pues pero no Pilates no creo que ni siquiera me mencione yo creo que es el de boxeo MX ok ok porque si se ha metido más personal digamos conmigo puta madre ¿por qué te gusta a ti Lingo boxeo MX ¿por qué lo sigues? ¿por qué te gusta? a mí me parece que es buen analista el arno a mí sí me gusta él es de Guadalajara ¿verdad? yo soy de muchos lugares no él él no fíjate una vez yo tuve un fíjate y fíjate fue donde dije oye este güey se acelera se enoja y tú fíjate y yo 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 a Camus no le he tirado pero me he dado en control así y Camus o te responde con con hecho ¿verdad? o o sea el chiste es de que no lo sacas de su casilla no se enoja ¿me entiendes? aquel güey estábamos hablando porque él dice él estaba tirando a Andy Ruiz dice Andy Ruiz nunca ha ganado más de no sé qué cantidad dijo y yo y yo dije no sí sí ha ganado porque en la revancha con Anthony Ibarra yo creo que es la que hizo más y lo dijo pues sí güey pero ahorita ya ahorita no va a sacar ese dinero de ningún lado PVC y lo puso así PVC no tiene ni siquiera ¿cómo se dice? televisora no hay nada ahorita entonces no hay donde y yo le puse oye pero están hablando con Amazon Prime no sabes qué te va a bloquear eres un hocicón o sea como que el vato cuando ya no sabe qué decir pero todo esto ni siquiera está firmado ya con PVC Andy Ruiz no verdad no y luego o sea como que se eleva y tú sabes como yo soy multicuentas entonces me metí con otra cuenta le dije güey aquí estoy como que era ah eres tú otra vez me volvió a bloquear y yo dije a mí me estaba dando risa pero él estaba enojado güey estaba o sea me empezó a decir y yo le empecé o sea no sé nada dije estaba todo está bien yo creo que la única donde no como no encontró nada contigo pero donde estábamos debatiendo bien fue en esa de Lomachenko con salido que al último como tú me dijiste sabes que güey ya ni te voy a leer ya 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 tiene tiempo no porque tú me dices las cosas güey así como como según tú desmintiéndome güey a ver dime uno nada más un ejemplo uno nada más y luego ya déjame ver cuál fue te digo yo uno reciente la misma gente sabe más que yo a ver te digo uno reciente yo dije una cosa a ver cómo está eso que dices una cosa y esto cómo y la neta en la mayoría de los casos si no es que en todos ni siquiera yo dije eso como tal o yo dije me dijeron esto bueno un ejemplo como lo deberían decir ¿qué? ¿qué pasó ahí? que lo de que los sparrings que le metí a las manos que según esto es que tú dijiste tengo a mí lo que yo me escuché de buenas fuentes y yo dije pues si son buenas fuentes es algo ¿verdad? increíble si son buenas fuentes pero yo pero yo a mí no me consta por eso yo digo ah no te consta no no o sea no me consta porque yo no lo vi pues ok 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 bueno pues y luego yo le puse a ella no yo no puse que tú ni nada nada yo nada más dije esto no es cierto le puse a él y verdad lo que yo escuché le puse a ella en el video a él pero tú no lo dijiste güey si dijiste como que que si le dijiste si pero es como tú sabes que no ah yo no sé güey bueno bueno no 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 sabes porque no me conoces pero te lo digo bien cuando te creo güey cuando te creo me preguntas si me crees si no me crees esto entonces y cuando obviamente cuando me dices algo te voy a creer güey porque no voy a decir este güey está mintiendo nomás porque si si pues es que tenía un ejemplo ahorita en mi cabeza antes de que se me vaya o una una vez la semana pasada que estábamos hablando del del como sebrero porque tú me dijiste si alguien le estaba tirando y yo también le tiré a él porque ah tú me dijiste que no lo invite que no sé qué si bueno bueno aparte de eso porque tú dijiste hace como tres semanas tú dijiste de hecho Miguel Ángel Cerreros tiene mucho que ver con lo que yo estoy haciendo ahorita y no sé qué y yo volteé las palabras o sea voy a admitir eso si volteé las palabras y yo dije oye como cómo está eso de que por él tú estás aquí y fue donde tú dijiste no güey yo no dije eso dije que si tengo cosas que agradecerle no de que él me puso y no sé qué pero entonces así como el role model así que dices de pop daddy así digamos era oye como pero yo me estoy viendo mal ahorita con role model de pop daddy imagínate todo lo que está haciendo y yo acá de pues pues es que el sistema está hecho para que te enganche güey y con el otro fíjate hace como también un mes estábamos tú estabas leyendo los comentarios que de verdad eso sí se te aplaude a ti porque tratas y tú dices mira voy a leer y tú dices no sé si pueda pero te avientas ahí comentario y me entiendes los los adres cómo se dice adres me escucho como pocho pero ahorita los aderezo iba a decir como que no 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 sí 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 te entiendo pero no 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 me sé la palabra eso tú los haces adres y acá aquí me contesto y todo así y una y una vez te dije te dije no te dirijas a mí ese era el comentario no te dirijas a mí y neta que como como ibas en chinga leyendo los comentarios tú dijiste oye dónde viene esa frase yo había escuchado esa frase pero dónde viene y te quedaste pensando y luego ya no dijiste nada y brincaste otro comentario ahorita ya más calmado sabes dónde viene esa frase no el lingo debe saber no te dirijas a mí no te dirijas a mí no te dirijas a mí no 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 se me viene a la mente dónde cómo cómo se llama hay un reportero no sé si es puertorriqueño o colombiano venezolano que andaba que el amador ya ya aquí aquí ya leí porque aquí del amador sí 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 te acuerdas de eso no ah ya sí pero en el momento no te cayó el 20 en el momento tú dijiste oye ¿dónde he escuchado eso pero como te digo como yo no sé si a veces lo estás diciendo con sarcasmo o realmente estás hablando en serio entonces no no te lo juro que no 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 me había quedado el 20 hubieras dicho no te dirijas a mí brother oh dijo eso fíjate yo me perdí el intermedio de lo no te metas a detalle verdad pero el intermedio de lo que pasó porque yo te he seguido por años y estaban bien estabas tú ese señor y el ferco y luego miré otro video de que se quiere subir a mi a mi a horario y no sé qué pues qué pasó estaban bien o sea pero tío como hasta él me ha tirado a mí o sea me ha me bloqueó también porque yo le di la la contraria bueno bueno es que la amada se echó de enemigo a todos empezó bien pero como que se ha peleado con todos los hasta con los con la gente pues con los los suscriptores pues el teofrimo que lo andaba madreando ahí no sé pero qué te digo güey es también si eres una figura de poder nunca te va a llevar ni siquiera a la contra pero si pero si él te ve para abajo ya sea un suscriptor o un canal con menos views que él o con menos suscriptores no es muy diferente el trato pues oye pero ya ya se habrá dado cuenta que ya tienes pelo largo como no te había dicho el pelón este no sé porque ya ya tenía rato con pelo ¿qué te pasa? no sé ahorita está haciendo inversiones en Smart Plus el amador ¿qué? ahorita está haciendo inversiones en Smart Plus ¿ya le entraste tú Lingo? quiero entrarle la mira el dinero que perdí hoy debido de haberle invertido en Smart Plus quizás hubiera ido mejor pero llegó llegó a mencionar el nombre sí bueno llegó a ponerla sí no lo escuché en el video de en el que está en el video de no puedes cromar boxeo sale como cuando sí pero él no lo menciona como tal casi ¿no? eso dice que las inversiones pues y ya y el ahorro y no sé qué chingados te escuchas bien lejos Lingo ay espérame espérame sé que estás hasta la cara no pero es que me vine o sea me vine a estaba escuchando al compita al David Haney Excessing Holding Haney y dije mejor me vine a acostar ¿qué pasó con el David Haney? ahí anda el loco acá andamos no pero la verdad el Amador es muy cosa a mí me fíjate el Amador comenzó muy bien su canal a mí me gustaba nomás que creo que cuando se empezó a ponerse prepotente de ¿sabes dónde me me donde yo dije no hombre este güey ya empezó mal ya empezó mal iba empezando llevaba como creo que semanas güey no ni semanas yo creo días con su canal y una vez subió un video que dice Canelo Álvarez entrenando con Luis Miguel y yo me metí al video y era Canelo entrenando con música y le dije güey ya empezaste mal con este clickbait y todo esto y todos le estaban tirando por lo mismo de que no hombre ya igual o sea güey no manches pero no tenía nada de suscriptores bien poquitos menos de yo creo que menos de cincuenta ni me acuerdo pero tú sabes que esas técnicas usan como para views ¿no entiendes? yo dije este güey es como los de nálgame dios también que dice que buena la morra en el estado ¿no? de espaldas no sabes a mí cuando me empezó a caer mal amador cuando fue lo de Teófimo contra Magdaleno contra Diego ¿no? que este lo entrevista lo está entrevistando en español y tú notas que Diego Magdaleno no hable fluido el español como que es muy susceptible a que le metas palabras y cuando le dice que no que los hondureños saben jugar fútbol o sea y el tipo Magdaleno no lo dice pues nomás sí depende de la rata sí pero él nunca dice que los nunca menosprece a los hondureños no 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 o sea se ve mal ¿lo has conocido como a los Magdaleno en persona? no en persona no pero ya los ya los he entrevistado los dos tú yo tenía en el canal dices ¿da? sí en el canal fíjate de hecho yo estaba mirando hace rato que estaba viendo las peleas acá las peleas las de la noche y se estaban enfocando mucho en Gabriela Fundora en la hermana y Sebastián y yo estaba al mismo tiempo que estaba viendo las peleas estaba viendo videos relacionados a las peleas y sacaron eso y estaban poniendo que la miran muy bonita y que ahora le estaban le estaban llamando al Sebastián le estaban diciendo cuñado cuñado a mí no se me hace espérate yo le dije a mi amigo oye espérate yo le dije a mi amigo oye si se miraba bonita traía maquillaje y dijo a ver no güey no está bonita bueno a mí si se me hace bonita fíjate y luego yo le dije porque él no mira boxeo nada que ver pero aquí estábamos mirando las peleas yo lo puse a ver las peleas y yo le dije sabes a quién le dicen el cuñado güey porque él lo conoce y él me dice a quién y dije a los Figueroa así les dicen el cuñado porque él conoce a los Figueroa güey conoce la hermana conoce al papá porque si llevan son amigos de la familia de ellos yo no tanto así sí sé quiénes son pero yo no tanto así pero él los conoce bien bien a los Figueroa yo le dije ese es el el cuñado yo le dije pero si sabes quién está más bonita le gana a todas estas ¿quién voy a decir? tú le puse el video le puse el video dijo esa sí está bonita me dijo se parece a no sé quién una actriz española la verdad no sé ni cómo se llama dijo sí está muy bonita yo creo que esa le gana no, no, no esa es de España no sé pero es española y es actriz más reciente sabes que yo no no recuerdo haberla visto a la hermana del role pero sí he escuchado también eso ¿no? en tu día lo has escuchado como en todo no lo escuchaste en mí ya lo has escuchado antes pues el perco oye David Haney ¿tú conoces a los Figueroa? a Lomar oye sí ahorita te contesto oye sí pero tú sabes que tiene una hija como de 8 años ¿quién? la hermana de Rolly no no sabía sí güey está grande la niña fíjate yo me metí porque hasta dije oye está muy guapa esta mujer y me metí y salió ¿cómo se dice? facts como hechos de cierta tú sabes como en internet sale facts de esta persona cuando nació y todo eso y lo ya tiene una hija de no sé cuántos años y me metí y sí ya está grande la huerquilla 7-8 años tiene y ella está joven güey entonces la tuvo chiquilla ¿me entiendes? no sabía fíjate sí bueno me dice que si conozco a los Figueroa a los dos sí los conozco no te voy a preguntar a Lomar Figueroa al hermano al chingón al que fue campeón al parterita al parterita bueno sí los dos este este por qué Lomar se descarrió tanto o sea yo me acuerdo que él venía bien en el 2013 2014 y se descarrió mucho mira dos razones dos razones una él tuvo muchos problemas oye Camu tú sabes lo que él hizo cuando tuvo problemas con las manos problemas con las manos con las manos tuvo porque tenía las manos frágiles tú sabes qué es lo que fueron a hacer él y su papá no tú busca la información porque no te estoy mintiendo pero si tú crees que te estoy mintiendo busca la información porque hasta lo publicaron en internet fueron a no sé qué país a inyectarse sangre de monos porque según que los monos tú sabes como los monos siempre se andan columpiando y todo según que tienen no sé qué fuerza la sangre güey se fueron a inyectar sangre de monos yo nunca haría jamás haría eso pero cómo te puedes inyectar sangre güey si te contaminarías si te metes sangre de otro tipo te contaminas no sé pero era plasma de no sé de qué de sangre al último viene de los monos al último es de que cómo vas a hacer eso o sea me entiendes es una cosa pero él ya tenía problemas así de de esa esas una y dos no se publicaba mucho en internet pero haz de cuenta haz de cuenta un Adrian Bronner afuera del ring haz de cuenta fiesta en fiesta tomadera o sea haz de cuenta y no por quemarlo porque a mí me gusta lo mismo yo ando en lo mismo pero yo no soy boxeador me entiendes y Fonde se acortó su carrera me entiendes pero ellos peleaban acá ellos iban ahí de donde era cómo se llama ahorita el que habló de Tampico porque ellos iban para allá para Tamaulipas y todos ahí su papá los llevaba a hacer peleas a Matersa allá en México fíjate él era como depresivo ¿no? el Omar Figueroa sí, sí tenía depresión ya se retiró ¿cuál era la pelea que lo despuntó? ¿con Abner Cotto o con el otro Filipino? Maracagua ¿no? con Cotto en la cartelada de Trump contra Canelo me acuerdo creo que estaba Miguel Cotto ahí mirando a su primo peleando en el primer round oye Camu y de Miguel Cotto ¿lo has conocido así o no? nunca ¿te gustaría o no eres fan? sí me gustaría pero yo siento que él no que es difícil ajá sí, pues sacar una entrevista unas palabras es muy complicado Miguel Cotto sí, es medio medio mamila es uno de mis ídolos la verdad amigo Miguel Cotto es uno de mis más grandes ídolos se lleva mucho ahí con el Marquez si vieras el video dice que no existió otro peleador contra golpeador como Juan Manuel Marquez sí, me aparece en ti que yo no creo eso o sea yo sí lo creo oye Floyd Mayweather mucho mejor contra golpeador bueno no va a ser un golpe y Marquez tiraba combinaciones diferentes estilos y pesos bueno estilos más estilos oye como mira porque estamos hablando de teorías estaba hablando tú sabes que Pauli Malinowski habla mucho en cuanto a los esteroides ¿verdad? de que él está en contra de eso y no sé qué y todo eso dice que en la pelea de Pacquiao contra Marquez la cuatro que todos la vimos dice que Marquez dice que todos decían que Juan Manuel Marquez o sea tenía otro cuerpo que nunca se le había visto un físico que nunca se le había visto en las otras peleas tú le miraste la diferencia yo no no sí sí güey sí dice mira a mejor yo porque era súper fan de Juan pero yo decía en hambre está igual pero decía decía Pauli Malinowski en su tiempo en su tiempo yo no no lo noté al grado de de que se me agarraron o sea pero ya luego viendo fotos y comparando la neta sí bueno y decía todo a la cuarta después de la cuarta cambió mucho que de hecho sacó un comunicado de este Freddy Roach que dijo si el cuerpo de Juan Manuel Marquez es natural ¿te acuerdas cómo o no? yo le voy a besar las nalgas personalmente si sale si sale negativo a los a los a los exámenes como diciendo es imposible que este sea natural ¿me entiendes? eso sacó Freddy Roach ahí lo buscan bueno el chiste es de que Pauli Malinowski estaba hablando de esa pelea dijo todos se le fueron a Marquez y que se mira a leguas que cómo pasó los exámenes y todo eso y dijo Pauli Malinowski y se pusieron a pensar de que cómo le estaba ganando Pacquiao a Marquez cómo es posible y lo dice Pauli Malinowski cómo es posible que el peleador limpio según le esté ganando al peleador sucio donde te pones a pensar como básicamente Pauli Malinowski diciendo los dos estaban sucios o sea no es de que nada más neta que me sacó de donde yo dice que sí es cierto o sea estás diciendo no Marquez que tramposo y todo esto oye el otro peleador le estaba ganando y sí es cierto porque le estaba ganando hasta que Marquez lo sí estaba metiendo uno que otro golpe hasta que Marquez lo prendió y lo noquió sí es cierto eso o sea quedan las cosas ¿me entiendes? y luego lo de los tantos pesos también de Paquia cada vez que yo te pregunto tú dices bueno yo no voy a decir nada cada quien ¿te acuerdas? tú no dices yo no sé porque yo no tengo pruebas y todo eso es que mira yo creo que en el fondo hay muchos peleadores que lo que usan y usaron sustancias prohibidas entonces pues no se le han comprobado a muchos a Paquia no se le han comprobado entonces ¿por qué a Paquia voy a decir no lo voy a respetar o voy a acusarlo? sí cuando pues he escuchado rumores también de muchos otros peleadores entonces pues conocidos sí oye Camo ¿te acuerdas que el Canelo para la segunda con Golovkin dio positivo a Clembuterol este y se canceló la pelea bueno se suspendió como seis meses no lo suspendieron ¿por qué si porque si el Canelo ya era súper mega famoso ¿no? y eso pues dañó un poco su imagen ¿por qué eso no lo ocultarían? mira a lo mejor no lo ocultaron pero de alguna manera sí hicieron lo posible por limpiar su imagen pues él mismo ¿sabes quién? y no sé si el CMB también le haya ayudado ¿saben quién es? Margaret Goodman ¿Margaret Goodman? sí que está no sé si es de Usada o de Bada de uno de esos dos pero es parte de una de esas no que bueno Margaret Goodman ella quería empezar su propio ¿cómo se dice? su propio de antidopen su propia agencia antidopaje antidopaje sí y ella estaba buscando fondos porque era ella sola ¿me entiendes? y estaba diciendo Paul Emanolagy nadie le va a donar nada porque los promotores saben quién se está dopando y nadie quiere cachar a estos a sus propios peleadores ellos saben ¿tú crees eso Camu? ¿qué saben? ¿quién se está dopando y quién no? los promotores yo creo que ni siquiera se ponen a a investigar pero ya que te subas ocho categorías o sea no manches pues fíjate estaba viendo sí hablando en cuanto a eso porque en cuanto a los antidopajes estaba viendo sigo mucho también a Víctor Conti ayer hablamos de el de Snack porque él dice que él sabe cómo manipular los exámenes donde vas a dar negativos aunque estés dopado él sabe cómo cómo mover eso y Fonda habló de Shane Mosley habló de ¿cómo se llama la que corría? Marion Jones que le quitaron las medallas y a su a su esposo exesposo también que era de bala ¿no? algo así sí sí y él dice porque le preguntaron de paqueado y él dice que él tiene pruebas dice yo tengo pruebas de que él usaba esteroides desde antes de venir a América desde antes de ser campeón imagínate eso o sea ¿cuándo vino a América? ¿desde el dos mil? ¿qué? ¿dos? ¿uno? ¿qué año peleó contra el sudafricano? ¿les guaba? ¿les guaba? quién sabe no, la verdad no, no desconozco barrera que fueron en dos mil tres por ahí ha sido dos mil dos dos mil uno pero dice él que él tiene pruebas de que paqueado se dopaba desde antes imagínate veinte años antes para empezar o sea yo creo que las pruebas de antidoping nomás las hacen en no sé si en Inglaterra pero de América por lo menos nomás en Estados Unidos porque parece que ni en Canadá hacen antidoping exacto fíjate hablando de uno de tus peleadores favoritos tú Camo David Morel su última pelea fue con Abgeko él está si miraste la entrevista tú Camo dice que estaba muy molesto Abgeko porque no les hicieron antidoping dice me avisaron a mí que iban a venir y luego al último ni vinieron nada y él insinuando también no apuntando el dedo pero insinuando como que como que aquel estaba sucio es lo mismo que dijo Mario Cázares en una de tantas cosas que dijo si dijo eso Mario Cázares que nunca les hicieron pruebas antidoping y el Abgeko estaba diciendo como casi casi como queriéndome asustar de que te vamos a ir a checar y dijo y al último nadie vino y yo listo y no sé qué y luego le preguntaron a a Morel que si como como le hacía con Bada que es eso dijo no sabía no sabía qué era yo creo que ha habido muy pocos peleadores creo que Nonito Donaire que se puso 24-7 antidopaje pero yo creo que eso va a pasar en todos los deportes pero el problema del boxeo pues es lo que puede conllevar porque dices tú Camu que tú mirabas las fotos y hablando en cuanto a Juan Manuel dices tú miraste fotos hablan cuando el físico estos estos canales porque yo consumo boxeo inglés y español estos canales afros estaban hablando en cuanto a Pacquiao dice se le mira claramente en la cabeza dice le creció a cuando está yo no yo no sé distinguir entonces no sé pero si ustedes comparan cómo tenía la cabeza el tamaño cuando empezó ahorita todo esto el sí y fíjate en otros deportes muchos de los que abusaron de todo eso se terminaron muriendo bien jóvenes en béisbol en lucha libre te acuerdas de la película del macho libre me acuerdo vagamente el Ramsés murió el Silver King sí era era luchador real de verdad sí sí era de de familia de luchadores su papá era doctor Wagner su hermano doctor Wagner Junior oh su papá oh doctor yo no sé mucho de las ahí lo conocí a Silver King al que tú le dices Ramsés antes que al Canelo que a desde los principios de los noventas veía las luchas en el toreo de cuatro caminos que ahí estaba el Silver King pero lo conociste ¿dónde? de lucha libre sí pero ¿dónde? ¿en qué pueblo? ¿qué ciudad? no no o sea no lo conocí nunca en persona sino lo seguías ¿sabías quién era entonces? sí 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 desde principios de los noventas no apenas iban haciendo primero fui fan de la lucha libre yo seguía la lucha libre pero acá de la WWE y ayer estaba viendo pues todos sabemos lo que pasó con Chris Benoit ¿sabes quién es New Jack? New Jack el el negro el negro ella murió también ¿a poco se murió ya? sí ya murió y le estaban preguntando que qué pensaba él de eso de pues de lo que pasó pero dice que él no cree que fue que fueron las esteroides dice no no él no cree eso y luego estaba diciendo pues él estaba diciendo que 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 Miss McMahon pues primero empezó a hablar que Miss McMahon dice tiene sangre en sus manos dice porque en en que él estaba en parte tú sabes que antes la UFC no la UFC ECW era otra parte no era parte de la WWE antes sí era su propia competencia sí la competencia dice yo estaba ahí dice y según era más extrema y aquí creo que murió uno o dos dice y en la WWE murió quién sabe cuántos por año dice Miss McMahon tiene sangre en las manos y no sé qué le tiró bastante de hecho creo que a principios de los 90 como que se descubrió que ese güey es el que le administraba esteroides a los a los luchadores y ya pues como hubo muertes y todo ese rollo lo lo como que obligaron a que crearon un programa de política antidroga una vez tú tú te metí alguien porque empezamos a hablar de mitos y todo eso y tú dijiste tuviera bien hablar del del caso de Chris Benoit y luego ya no tocas el tema hablando en cuanto a que nunca le entendí eso que tiene por eso o sea hablando en cuanto a que porque tú mencionaste lo de Chris Benoit pero que o sea o sea no crees lo que pasó o como o hay opiniones o como es que ya sabes en todo hay teorías conspiratorias de conspiración pero cuál es una fuerte que tú porque he estado mirando videos de Chris Benoit últimamente que la página de wikipedia señalaba ya esos sucesos antes de que fueran eso es una te acuerdas de jones lo hago de quién Hornswagel el que salía con Finley el chaparrillo el enano ah el Hornswagel ese si tú has mirado esa entrevista no que le preguntan a él que qué pasó y dice el que que no no fue como dicen no fue un suicidio los mataron porque él ya había hecho una entrevista diciendo eso y le preguntaron años después le dicen tú sigues pensando eso y dijo sí lo mismo que yo pensaba antes sigo pensando no mató a su familia y no se suicidó alguien hizo eso y no sé qué como él seguro de eso yo dije wow yo no me había metido en esa teoría pero fíjate que a Chris Benoit yo lo conocí a principios de los noventas luchaba vino a luchar a México pero venía enmascarado traía otro personaje no sabes cómo se llamaba Pegasus Kid y perdió tenía una rivalidad con el villano tercero y y apostaron las máscaras y la perdió con el villano tercero era era del tiempo de Edge porque no Chris Chris ¿cómo se llama? Chris Jerrigo que también peleó acá en México era pues poquitito antes tal vez pero sí casi porque igual ellos luchaban en Japón y el Chris Jerrigo se llamaba Corazón de León aquí Corazón de León que creo que se lo robó a la película de Van Damme yo creo no sé sí y y otro que también luchaba aquí y perdió la máscara en México contra Kanek era el Owen Hart el que se cayó ah fíjate otra de esas eso es lo que metió el New Jack dice que ya ya ha habido varias muertes ahí nadie dice nada y como tiene mucho dinero que es billonario el McMahon se tapa de todo y ahorita creo que se metió en pedos así tipo Pidiri en cuanto a alegaciones de sexuales sí pero no 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 o quién sabe a mejor al rato entonces primero fuiste fan de de la lucha libre o del boxeo sí y me gusta mucho investigar temas de lucha pero de de tiempos de luchadores que me tocó ver pues de morrillo o que los seguí luego no no ya los de ahorita que Roman Reigns y esas cosas no 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 yo no no yo no miro eso nada nada de eso pero tú dices de morrillo estás hablando como como Chris Chris Benoit o más antes Chris Benoit pues Eddie Guerrero pues es que los vi desde los principios de los 90 pues ya cuando ya estaban consolidados aquí en los 2000 el rey misterio junior quién más pues todos está interesante ese mundillo pero medio medio raro también si yo empecé a hablar de eso porque ahí las esteroides son muy como se dice prevalentes ahí entonces y es lo mismo acá en el boxeo me entiendo o sea tú tú dices que tú no vamos a mencionar nombres porque no vamos a quemar pero tú dijiste yo he escuchado de nombres o que han dicho de nombres grandes del boxeo y no te has sentido así como de que cabizbajo de que wow yo pensaba que este o sea tú lo mirabas bien sí al principio sí y luego que ya lo aceptaste como es realidad y ya ni modo como mira como tampoco me consta a ver no hay ni uno que sea de tu estado que yo sepan que yo sepa que yo sepa no de tu estado no no pero alguien de los que tengo en el muro ya solo voy a dejarlo ahí bueno al que yo porque yo metí a Margaret Goodman porque fíjate le siguen tirando el canelo de que cuando dio positivo que lo embotó y todo eso pero Margaret Goodman Víctor Conte estaba hablando de que él porque ¿sabes quién es Sean Sittell? sí el que se parece al Shaggy ¿no? ese bueno ese güey como que no sé no quiera canelo y le tira y le tira y le estaba diciendo fue cuando dio positivo Oscar Valdez a la Fentermina es el de Fight Hype ¿no? Fight Hype ándale ese y cuando dio positivo a la Fentermina y y Sean Sittell le dijo Fentermina estamos hablando como metanfetamina y dijo Víctor Conte sí como metanfetamina dijo porque te da energía y sigues y sigues y no paras y no sé qué y te ayuda y es inhibidor de hambre ¿o no? aparte eso aparte sí y luego Sean Sittell metió a Canelo dijo oh como Canelo cuando yo positivo eso como quería que Víctor Conte hablara más del Canelo y dice Víctor Conte y bueno yo al Canelo sí lo respeto porque yo hablo con Margaret Goodman y Canelo fue y ¿tú has escuchado eso o no? que fue a dar del cabello y lo checaron digo entonces como la raza le sigue tirando de que no que tramposo o sea si dicen ellos que está ¿me entiendes? que comprobó su inocencia no sé cómo porque no no sé la gente cree cree lo que le conviene creer o lo que le satisface más en base a la narrativa que manejan a pesar de que como dices se den factos o cosas pues que están documentadas que sí sucedieron pues igual pueden decir pues esa madre todo con dinero se soluciona a lo mejor hasta pagó y no se hicieron ya sabes ¿no? y si fíjate le preguntaban porque según él es muy este Polyman es muy contra eso porque le dicen que es envidioso ¿verdad? y él dice pues si tengo envidia porque yo lo hice limpio y todos estos peleadores están haciendo cosas obviamente te va a dar envidia y luego le preguntaron oye pero tú lo harías ahora y dice bueno ahora que sé todo esto si lo consideraría hacerlo porque no es justo de que yo lo esté haciendo y los dos tenemos familia y tú te estás dopando y yo esté natural no es justo y todo eso cosa que pues es cierto ¿no? yo creo que y él dice lamentablemente hay boxeadores que quieren hacer esto limpio y todo eso pero miran y se dan cuenta y ellos escuchan de que este se está inyectando y este está haciendo esto y dice no, no yo no voy a estar limpio porque estoy arriesgando mi vida y dice es lo triste del boxeo donde que tú miras que viene un peleador limpio pero ya se topa un punto donde ya no puede subir más porque los dos otros están dopados entonces tiene que topar él para poder competir con ellos yo creo que así le ha pasado a muchos ¿no? sí, yo creo que ya han de pensar si este güey lo está usando pues yo también ¿tú lo considerarías? yo lo consideraría yo creo que todo ¿no? hacerlo y hacer por casa pues sí es lo que pasaba en grandes ligas pues también de que pues si lo usaban no sé si la mitad o esos o si tú eres un bateador como que son los más condenados pues si yo soy pitcher pues yo también voy a tener que igualar eso ¿no? porque pero el boxeo es un tema más complejo y más más peligroso ¿sabes lo que quiero decir? sí bueno ahí la vamos a dejar ¿no? como ya acá son las 7 de la mañana bro ya amanecer allá está bien tanto que pedía yo líneas y alguien no me diste ya hasta un día no aguanta ya me estoy quedando dormido acá ves ves y ahí pudiéramos seguir güey pero ahí estamos mira bien para la próxima no pues lo que quería era que conocieras mi voz para que supieras quién soy así ¿me entiendes? ya me cumpliste mi sueño güey tu voz pues ya te he escuchado varias veces güey sí es que tú has puesto live y luego te desapareces y yo dije ah este ya se duerme y aquí nos dejó ah no pero estoy ahí escuchando con sí bueno ayer me di cuenta porque estábamos hablando nosotros bien aquí y tú contestaste algo y oye todavía está el camo aquí todavía está el camo aquí y luego tú no sigue aquí lo estoy oyendo dije wow entonces yo pensé porque las otras las otras veces he salido y a veces sí me pierdo ciertos momentos pero luego me lo aventé en diferido de la otra vez o sí pero fueron muchas horas todo tuvo largo esa pues ya ves no güey no está bien ahí con el con el Alonso y luego el oiga oiga muy rapidito una pregunta ¿qué pasó con el el que se subía siempre se metía aquí cuando cuando se hace un en vivo y él apostaba dinero un muchacho blanco de piel blanca flaco que tú le dijiste oye y ganaste esta vez y dijo no es que estaba pero como que sabía apostar apostaba en las peleas y ganaba dinero ah el Andrés Roberto ¿qué le pasó a él? no nada ahí anda pero no ha dejado últimamente o no ha dejado comentarios pero si se ha subido o no en andito le dicen Andrés Roberto si ok 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 porque yo lo vi en un en vivo que hiciste y luego dije ya ya se desapareció o qué qué pasó si tiene rato que no entra pero era de los primeros que entraba me acuerdo si 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 él y el Cassius no no está bien como digo como ya son las 7 ya amaneció ahora estoy muy a dormir me paré a verla sale pues mi Devin éxito ahora oye y ahí por si no me crees busca las entrevistas que te dije especialmente lo que está pasando en el mundo con lo de P.D. y lo de Cat Williams y todo búscalo porque fíjate fíjate yo no sé si tú eres muy muy evangélico o bíblico o cristiano pero hay un un texto de la Biblia donde dice que las estrellas se van a caer del cielo me entiendes y ellos no saben si estaban hablando en cuanto a las estrellas literales del cielo o las estrellas del mundo hablando en cuanto a la farándula me entiendes y siguen sin la fama y siguen sin entenderlo porque la Biblia la escribieron hace muchos años pero tú sabes que estos artistas nombran textos así de la Biblia y todo esto entonces uno de ellos dijo esto y dije wow tienes razón esto entonces ya se te cayó y sí pero como te digo tú si hay una cosa ahí que no me creas tú búsquela y ahí va a estar como quiera para que veas que no estoy mintiendo son puras verdades está bien ahí todos pónganse a buscar para luego llegar con más información para la otra ahí estamos como quiera entonces sale mi Devin ahora ahí está el Devin Hain y ahora sí mi gente disculpen por no leerlo disculpen por no leerlos aquí se está enojando ¿quién se está enojando aquí? ¿quién se está enojando aquí? físico culturismo de hecho creo que fue Vince el que hizo público que la lucha era falsa cuando inició porque antes absurdamente se creía lo contrario si quieres ver una página que contaba buenas historias de luchas viejas en super luchas página subían historias de luchadores sobre todo ahí ves biografías y la madre y había como un es como un box track de lucha libre parecido o un wikipedia más yo soy más viejo mi favorito era el ultimate warrior estamos de la camada yo creo y aquí en México de super muñeco y blue demon o blue demon junior pero super muñeco ya falleció y pues si es blue demon el papá pues también ultimate warrior lo llevaron a wcw según por petición de hogan para ganarle porque en wf ultimate warrior le había ganado y que era malísimo para luchar el ultimate warrior no nos lees pinche ya me yo me acuerdo de los gringos por los videojuegos antes de que transmitieran la lucha gringa yo también de 64 el wcw contra nw o revenge ese juego como lo jugué que salía que el psicosis la parca juventud guerrera último dragón eddie guerrero rey misterio junior no sé si dije la parca conan y más hall hogan y todos esos ni nos pela ahí está ya los pelé lo que pasó en el bass de balco que ahora es snack fernandito hasta la cuenta youtube solo va con el chacal dice mi junior siempre iba al popular por eso en los resultados todo bien como estuvo buena la plática ya se la saben ánimo guerreros saludos mi junior es pura lucha libre también está solo wrestling que solo wrestling pero super lucha página pero super luchas subían biografías e historias como la destrucción de wcw y la manipulación de hogan sobre vince manipulación disculpenme don ernesto ya me voy a ir de hecho ya me voy a ir mi gente bella nos estamos viendo cuídense se les quiere descansen aquí ya son las 4 27 de la mañana después de 7 horas de transmisión cuídense y ánimo guerreros 11 11 13 15 15 15 16 17 17 18